Muy buenas gente, aquí Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de Gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. Dicho esto, disfruten la novela. Capítulo 51 Cígname Audio Novelas Un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas No olviden suscribirse al otro canal. El link está en la descripción. En los ojos de Yao Ziyan, vio que la figura de Ludo Chuan aparecía en la pantalla frente a ella. ¿Podría ser algún tipo de herramienta espiritual especial? ¿Pero por qué la energía espiritual fluctúa en lo más mínimo? Yao Ziyan frunció el ceño levemente, pensando. Obviamente, no importa cuánto piense Yao Ziyan al respecto, nunca entenderá que es la cosa de otro mundo. En el espacio oscuro, Ludo Chuan eligió sí. Con un destello de brillo frente a él, Ludo Chuan ya estaba en una pralera interminable. Una ráfaga de viento sopló en su rostro y el aire se llenó de la fragancia de la tierra y la hierba. La torre de las pruebas se ha abierto, el número actual de capas. 1 Modo Simple Cultivo Ninguno Al mismo tiempo, apareció un pequeño panel translúcido en la esquina superior derecha de la línea de Ludo Chuan. Visión Se parece mucho al panel de información del sistema. También tiene el nombre del personaje, el nivel y una pequeña barra de experiencia. En la esquina del panel, también hay un pequeño icono de centro comercial. ¿Quieres empezar el desafío? Sí. ¡Ay! Un aullido de lobos sonó de repente, haciendo que los músculos de Ludo Chuan se tensaran insoportablemente. En su línea de visión, un lobo gris gigante con un tamaño corporal de más de 3 metros venía corriendo de lejos y de cerca. Luego saltó de la hierba y corrió hacia Ludo Chuan. Y Ludo Chuan comenzó a huir muy lejos cuando vio al lobo gigante. Es una broma, ahora es sólo el cuerpo de una persona común, no es de extrañar que pueda vencer a este lobo. Sin embargo, hay un dicho que dice que dos piernas no pueden correr sobre cuatro piernas. Después de algunas respiraciones, el lobo gigante arrojó a Ludo Chuan, e incluso podía oler el hedor de la boca del lobo gigante. Ludo Chuan, murió. Al momento siguiente, todo el mundo se reinicia, el lobo gigante desaparece y el cadáver desaparece. Ludo Chuan apareció en el lugar nuevamente. Muy real. Ludo Chuan se tocó la barbilla y dio tal evaluación. Justo ahora, realmente sintió el aliento de la muerte. Aquí, puede perfeccionar sus habilidades físicas como una persona común y no tiene que preocuparse por encontrarse con una crisis de vida o muerte. Silbido, da un poco de miedo sólo de pensarlo. Después de todo, ¿qué es lo más importante para un practicante? Por supuesto que es su propia vida. Puedes perfeccionar tus habilidades físicas y tu fuerza de voluntad en un ambiente completamente seguro, donde puedes encontrar un lugar tan bueno. Por supuesto, el centro comercial de origen. El modo que desafiaste hace un momento era simple, entonces parece que hay otros modos que fallan. Sistema, ¿hay otro modo? Preguntó Ludo Chuan. Sistema. Así es. El modo de desafío Tower of Trial se divide en siete tipos, a saber, simple, normal, difícil, pesadilla, infierno y purgatorio. Ludo Chuan. Tan pronto como apareció en el modo simple, él fue bloqueado. ¿Qué tan aterrador debería ser el modo? Después de pensarlo, Ludo Chuan decidió dejar de pensar en esta triste pregunta. El rabillo del ojo de Ludo Chuan cayó sobre el ícono del centro comercial en la esquina del panel y luego hizo clic. De repente, un panel más grande apareció frente a él. Al mirar el contenido del panel, la boca de Ludo Chuan se torció ligeramente. En el panel, hay dos placas. Son armas y cultivo. Lo más importante es que todos estos deben cargarse para desbloquearlos. Es realmente tu estilo. Dijo Ludo Chuan involuntariamente lo que había en su corazón. Contrariamente a las expectativas de Ludo Chuan, el sistema en realidad explicó. Cuando los jugadores ingresan a la torre de las pruebas, pueden usar muchas armas e incluso experimentar el poder de un reino superior. No es demasiado recolectar cristales espirituales. Solo para recibir el cristal espiritual. Ludo Chuan asintió, después escuchando las palabras del sistema, no sintió que algo estuviera mal en absoluto, sino que estuvo de acuerdo en su corazón. ¿Este es de hecho el caso cómo puede haber un almuerzo gratis en el mundo, donde es negro para recolectar cristales espirituales? Muy normal. Capítulo 52 Por otro lado, Yao Ziyan parecía preocupado cuando el lobo gigante mató a Ludo Chuan en el monitor. Pero al ver a Ludo Chuan revivido en el siguiente instante, se sintió aliviado. ¿Podría ser que esta cosa pueda hacer que las personas experimenten la escena de pelear con monstruos? Yao Ziyan no pudo evitar adivinar. Se puede decir que Yao Ziyan ya lo ha adivinado de cerca. En la torre de las pruebas, Ludo Chuan decidió renunciar. Llegó una sensación de ingravidez y volvió a sentir su cuerpo. Uf quitándose el casco, Ludo Chuan respiró hondo. En sus ojos, todavía hay un poco de confusión. Antes, todavía estaba en la interminable prarera, y al momento siguiente en que llegó a la tienda, Ludo Chuan sintió una sensación un poco irreal sin razón. Jefe, ¿la imagen que apareció en esta cosa antes es la que viste cuando te pusiste esta cosa blanca plateada? Yao Ziyan señaló el monitor y el casco, y preguntó con curiosidad. Ludo Chuan asintió y explicó. Este es un casco holográfico inmersivo, y esa es una pantalla LCD. Yao Ziyan asintió a sabiendas. ¿Entonces este es el nuevo producto en nuestra tienda? Después de pensarlo, Ludo Chuan asintió. Chuan respondió. Se puede decir eso. Después de usar el casco, estarás en un juego llamado Tomorrow of Trials, puedes pelear en él y la experiencia obtenida puede retroalimentarse al cuerpo real. Dijo Yao Ziyan por primera vez. Se quedó atónita por un momento, y luego su rostro se llenó de incredulidad. Aunque no entendió completamente lo que dijo Ludo Chuan, Yao Ziyan Bingxue fue inteligente y, naturalmente, extrajo la información más importante de él. Juega juegos para hacerte más fuerte. Yao Ziyan se sintió un poco ridículo, ¿cuándo se volvió tan fácil entrenar? Puedes intentarlo, las palabras de Ludo Chuan se detuvieron un poco, gratis. Gratis. Yao Ziyan estaba un poco sorprendido. Como empleado de una tienda en estos días, Yao Ziyan ha entendido profundamente que Ludo Chuan se toma muy en serio las reglas de la tienda y nunca ha hecho una excepción. Si Ludo Chuan rompiera las reglas por su culpa, Yao Ziyan sentiría pena por sí misma. Por supuesto. Ludo Chuan asintió. Cuando se firmó el contrato de empleado antes, estaba escrito que el empleado podía usar los bienes no consumibles en la tienda de forma gratuita entre semana. Yao Ziyan. Se dio cuenta de repente, finalmente lo pensó. Esto, un, ¿cómo usar el casco holográfico inmersivo? Yao Ziyan ya estaba muy interesado cuando vio a Ludo Chuan jugar el juego hace un momento, y ahora está aún más emocionado de sentarse en una silla a su lado, sosteniendo un casco y preguntando. Este aspecto es bastante similar. Es una niña pequeña quien acaba de recibir un juguete. Ponte el casco en la cabeza y relaja tu mente. De acuerdo con las instrucciones de Ludo Chuan, Yao Ziyan se puso el casco y se calmó. Después de algunas respiraciones, Yao Ziyan sintió que su mente estaba en un trance. Yao Ziyan estaba un poco sorprendida, descubrió que ahora estaba en un espacio completamente oscuro. Ahora que ha llegado al espacio de inicio, primero debe registrar su cuenta. Ludo Chuan la voz de repente sonó, lo que hizo que Yao Ziyan se sintiera aliviado en secreto. El casco holográfico inmersivo proporcionado por el sistema no sólo puede permitir que una persona entre en el mundo del juego de forma inmersiva, sino que también puede percibir lo que está sucediendo en el mundo exterior. Por supuesto, si no quieres percibirlo, también puedes bloquearlo activamente. Luego, bajo la guía de Ludo Chuan, Yao Ziyan llegó con éxito a la pradera en el primer piso de la Torre de las Pruebas. Capítulo 53 ¿Es este un juego holográfico inmersivo? No es muy diferente de la realidad. Yao Ziyan miró la pradera donde estaba y su bonito rostro estaba lleno de sorpresa. Ten cuidado, el ataque llegará pronto. El recordatorio de Ludo Chuan sonó en el momento adecuado, haciendo que Yao Ziyan volviera a sus sentidos. Ahora, Yao Ziyan naturalmente no tiene cultivo, sólo una persona común. Sin embargo, a diferencia del anterior Ludo Chuan, Yao Ziyan sostenía una daga plateada en su mano. Ella lo sacó de la tienda. La hoja de hoja curva refleja la luz deslumbrante de la luz del sol. Ludo Chuan miró de cerca la pantalla del monitor, Yao Ziyan estaba de pie en la pradera con una daga en la mano, como si estuviera integrada con ella, dibujando una imagen hermosa. Vamos. Los labios rojos de Yao Ziyan se separaron ligeramente y murmuraron. Al mismo tiempo, sonó un aullido de lobo. Un lobo gigante de más de tres metros de largo apareció y saltó. El rostro de Yao Ziyan no cambió, pero la figura parecía transformarse en un fantasma. La cintura está doblada en un ángulo que es imposible para los humanos evitar el ataque del lobo gigante. Al mismo tiempo, la figura se deslizó por el suelo. La daga en su mano se cruzó, e incluso hubo un crujido. Yao Ziyan se puso de pie con la espalda recta, su rostro indiferente, su largo cabello púrpura ondeando al viento. Golpear. Se escuchó el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo. En este momento, el cuerpo del lobo gigante cayó al suelo y el cadáver se separó. Yao Ziyan en realidad escapó del ataque en un breve momento antes, e incluso le dio al lobo gigante un golpe fatal. En este momento, aparecieron tres lobos gigantes. La expresión de Yao Ziyan permaneció sin cambios, y apretó la daga en su mano. Tanto atacar como esquivar son elegantes, como un festín de arte. Para ser honesto, el rabillo del ojo de Luo Ziyan pareció contraerse levemente cuando vio a Yao Ziyan matar al primer lobo gigante. El lobo gigante que se suicidó en segundos fue asesinado por Yao Ziyan. ¿Es tan grande la brecha entre las personas? Por un tiempo, Luo Ziyan sintió una profunda frustración en su corazón. Triste, fui golpeado por mi propio empleado. Jefe, es realmente increíble. ¿Podría ser un mundo real? ¿No? Yao Ziyan ya se había quitado el casco en este momento, y su bonito rostro estaba lleno de emoción. Sistema, ¿podría esta torre de pruebas considerarse un mundo especial? Luo Ziyan también preguntó con algunas dudas en su mente en este momento. Los gráficos en el juego son tan reales. ¿Incluso hace que la gente dude de que esto es solo un juego? Desde la perspectiva del nivel mundial actual del anfitrión, puedes pensar que sí, respondió el sistema. Luo Ziyan. Parece que el sistema ahora está tomando la ruta de alto frío. Luo Ziyan miró a Yao Ziyan a un lado y asintió. Sí, puedes pensar eso. Después de escuchar la respuesta de Luo Ziyan, Yao Ziyan miró a Luo Ziyan con una mirada cada vez más elevada. Para poder crear un mundo, ¿qué tan fuerte es el jefe? Voy a comprar el desayuno, mira la tienda, después de que Luo Ziyan dijo una palabra, salió de la tienda. Yao Ziyan pensó por un momento y luego entró en la torre de las pruebas. Lo que pasó antes fue solo el modo simple del primer piso. Quería ver cómo era el modo normal. El modo simple es solo un lobo gigante ordinario, ¿cuál es el modo ordinario? Bueno, debido a que se ha difundido la noticia de que las ruinas en las montañas de las Nueve Luces están a punto de comenzar, recientemente, ha habido muchos cultivadores desconocidos en las Nueve Luces. Ciudad. Con tantos cultivadores concentrados en Ninelit City, y la mayoría de estos cultivadores son arrogantes y arrogantes, inevitablemente estallarán conflictos. Capítulo 54. En este sentido, el emperador Tianxingi Wugi tiene dolor de cabeza, pero no hay forma de hacerlo. No se pueden usar leyes seculares para restringir a estos cultivadores, ¿verdad? Si realmente hizo esto, me temo que no podría ser el emperador de la estrella celestial. Afortunadamente, las poderosas sectas recién llegadas no empeoraron la situación. Puerta Este de la Ciudad. En los últimos días, más y más practicantes han ingresado a la ciudad. Pero hoy es diferente a lo habitual. Recientemente, más y más practicantes han venido a la ciudad de las Nueve Luces, y todo tipo de toros, fantasmas, serpientes y dioses se han reunido. Puedes alcanzar el cielo en un solo paso. ¿Eh? ¿Mira el cielo, está ahí? ¿Algo que viene? ¿Dónde está? ¿Tus ojos están deslumbrados? De verdad. Te estás acercando. Tal vez lo encontré. De sus bocas. Mirando a lo largo de los ojos de estos practicantes, puedes ver una pequeña mancha negra en el cielo o a lo lejos. En solo unas pocas respiraciones, la mancha negra rápidamente se hizo más grande y hubo ráfagas de sonidos rotos en el aire. En ese momento, la aparición de puntos negros también apareció frente a los practicantes. Era un pájaro demonio rojo dorado con un tamaño corporal de varios cientos de metros. Aterradoras llamas escarlatas permanecieron en todo el cuerpo, y el espacio se distorsionó bajo esta temperatura aterradora. Este es el gorrión profundo rojo dorado, un monstruo extremadamente raro. Puede alcanzar la fuerza de un adulto. Se rumorea que tiene. La línea de sangre del Fénix. El shuanke de oro rojo es un monstruo extremadamente raro, y nunca ha aparecido en todo el continente de Tianlan. ¿Obtuve un huevo de pájaro misterioso de oro rojo en las ruinas antiguas? Alguien pareció reconocer al pájaro demonio, y su rostro no pudo. No ocultar el shock. ¿Podría ser que este es el gorrión rojo dorado profundo? Espera. Mira la espalda de ese monstruo, parece que hay alguien parado sobre él. ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría alguien, sostener hierba? Realmente lo es. En este momento, el shuanke rojo y dorado ya había volado a una distancia muy cercana de la ciudad de Jiuí, y las ráfagas de viento colgaban de los rostros de estas personas como cuchillos. Incluso pueden percibir claramente la enorme presión que emana del shuanke de oro rojo, lo que hace que la gente sienta miedo. Los guardias de la puerta de la ciudad apretaron las armas en sus manos y miraron al shuanke rojo dorado que se acercaba, pero no se atrevieron a hacer ningún cambio por temor a enojarlos. Pero lo más llamativo es la docena de figuras en la parte posterior del shuanke rojo y dorado. La mayoría de estas personas son adolescentes y niñas, todas vestidas con ropa lujosa y que respiran buen ambiente. Los más débiles tienen la fuerza de la cima de la creación. Si hay una palabra para describirlos, sólo hay una. Dominador. El grupo de jóvenes parecía estar encabezado por los dos que iban delante. Uno de ellos era un hombre con un rostro extremadamente frío y vestido con ropa oscura. La otra persona era una mujer joven con un rostro suave y un vestido largo de color púrpura. Y todos tienen el mismo logo en el lado derecho del pecho de su ropa. Una nube blanca pura. Este es el logo de la Academia Lingyum. La Academia Lingyum, como sugiere el nombre, es una academia para cultivar jóvenes practicantes. Una escuela es diferente de una denominación. Si te unes a una denominación, estarás restringido por la denominación en todas partes en el futuro. Pero la escuela, después de graduarse, las dos partes no tienen ninguna relación obligatoria. Habiendo dicho eso, el hombre no es una criatura sin emociones. Con los viejos sentimientos en mente, casi todos los estudiantes que se graduaron de la escuela brindarán asistencia dentro de su capacidad cuando encuentren dificultades en la escuela. Cuando la escuela ha estado en pie durante cientos o miles de años, este tipo de antecedentes es aterrador. Al igual que la escuela Lingyum, tiene una sólida reputación en todo el continente de Tianlan. Capítulo 55. Para evitar que los estudiantes de la Academia sean un canario en una jaula, cada año, un maestro de la Academia lleva a los estudiantes a varios lugares para experimentar. La apertura de las antiguas ruinas de las montañas de las nueve luces es una excelente oportunidad para el juicio. Los dos maestros que dirigieron el equipo se llamaron Yinguji para el hombre y Muro Naitan para la mujer. La fuerza de los dos es extremadamente buena, y ya han alcanzado el nivel de pedir el noveno grado. Además de tomar este viaje como una prueba para los estudiantes, la Academia Lingyum, por supuesto, no dejará que las ruinas antiguas se vayan en vano. Un grupo de personas saltó desde la parte trasera del Shuangke de Oro Rojo y entró en la ciudad de las nueve luces bajo los ojos impresionantes de los practicantes. Esos guardias de la puerta de la ciudad no se atrevieron a detenerlos y dejarlos ir. Este es el poder que trae la fuerza. El misterioso pájaro rojo dorado hizo un grito crujiente, extendió sus alas y saltó, volando hacia las montañas de las nueve luces. Para ello, las montañas de las nueve luces son el mejor lugar para ir. Realmente no esperaba que la Academia Lingyum estuviera aquí. Esta vez, las antiguas ruinas deben ser una maldita tormenta. No suspiren aquí. Hagan fila. ¿Estaba pensando en entrar a la ciudad antes? Entrando en la ciudad de las nueve luces luego, el grupo de la Academia Lingyum se mudó a la posada más grande de la ciudad, Zuiyuexuan. Naturalmente, estos estudiantes no se quedarían en la posada todo el tiempo, después de escuchar lo que Yingwohi y Muronaitan tenían que decir, se fueron de Zuiyuexuan en grupos de dos y tres. Cuando Bulige y Bushi llegaron al callejón, la imagen familiar no apareció. Extraño, ¿dónde está el jefe? ¿Por qué no tomaste un poco de sol hoy? Bulige se rascó la cabeza, un poco desconcertado. Es tan extraño que el jefe no tomara el sol frente a la tienda. ¿Tal vez hay un artículo nuevo en la tienda? Adivinó Bushi. Bulige asintió con cierta expresión en su rostro. Debe ser así. Hermana, apúrate, vamos a echar un vistazo. Cuando los dos entraron en Origin Mall, lo primero que vieron fueron los grandes cambios en el tienda. Lo primero que me llamó la atención fue un panel negro frente a la puerta. Los estantes en el lado derecho de la tienda han desaparecido, reemplazados por un asiento. Un casco blanco plateado se encuentra al lado del asiento, y un panel negro ligeramente más pequeño se coloca frente a él. El jefe y Yao Ziyan ahora están sentados en una silla, con cascos. En el panel frente a ellos, hay dos figuras. Yao Ziyan está matando todo tipo de monstruos en segundos. ¿El jefe está siendo asesinado por todo tipo de monstruos? ¿Eh? No está bien. ¿No es el jefe el maestro más poderoso? ¿Por qué la brecha entre los dos es tan grande? Debe ser que el monstruo con el que luchó el jefe es muy poderoso. Me vinieron a la mente Bullige y Bushi. ¿Podría ser este el nuevo producto en la tienda? Bullige parecía curioso. Cosas nuevas. Incluso él, el hijo de Zenanou, nunca había visto algo tan peculiar. ¿Podría ser algún arma mágica especial? El jefe es realmente asombroso. Bu Poetry es diferente de Bullige, ella ve más cosas. Bushi frunció el ceño ligeramente y miró la tienda. ¿Por qué siento que el espacio en la tienda parece haberse vuelto mucho más grande? Bullige escuchó las palabras, miró a su alrededor y asintió. Parece que sí. Bullige salió apresuradamente de la tienda. Justo cuando Bushi no sabía qué iba a hacer Bullige, este último regresó a la tienda. Bullige, ¿qué estás haciendo? Preguntó Bushi divertidamente. Por supuesto, para verificar lo que acabo de decir. La cara de Bullige se daba por sentada. Capítulo 56 Hermana, después de mi observación de hace un momento, el espacio en esta tienda es definitivamente mucho más grande que lo que vi afuera. Dijo Bullige con firmeza. Parece que ese es el caso, Bushi y asintió solemnemente. Antes tenía una suposición audaz en su corazón, pero ahora parece ser inseparable. ¿Qué? Preguntó Bullige con sospecha. La tienda del jefe definitivamente tiene una formación espacial. Dijo Bushi y con confianza. Si lo tienes, lo tendrás. ¿Qué tan capaz es el jefe, es esto algo sorprendente? Bullige hizo un puchero con una mirada de desdén. Bushi y no pudo evitar quedarse atónita. Parece que esta es la verdad. Las formaciones espaciales son bastante raras en el continente de Tianlan. Solo aquellas sectas con raíces profundas pueden tener formaciones espaciales transmitidas desde la antigüedad. Pero no sorprende que haya una formación espacial en la tienda del jefe. Estás aquí. Luo Chuan ya había sentido su llegada cuando llegaron por primera vez. Ahora quitándose el casco, la imagen en la pantalla desaparece. Jefe, ¿es algo nuevo en la tienda? Preguntó Bushi. Luo Chuan asintió. Sí, este es un juego holográfico inmersivo llamado Tomorrow of Trials. Los dos hermanos y hermanas se miraron y vieron las dudas en los ojos del otro. ¿Juego? ¿Existe tal juego en el mundo? En este momento, Yao Ziyan en el costado también se quitó el casco, y un largo cabello púrpura estaba esparcido detrás de su espalda. Jefe, este juego es demasiado real. En realidad no es diferente de la realidad. Yao Ziyan miró a Luo Chuan con entusiasmo y no pudo evitar decir. Luo Chuan asintió y luego preguntó. ¿Qué nivel has alcanzado ahora? Todavía es el primer nivel, Yao Ziyan sonrió un poco avergonzado, pero el modo simple del primer nivel ha pasado. Ahora es el modo normal. Jefe, ¿y tú? Yao Ziyan miró a Luo Chuan con curiosidad. Yao Ziyan miró a Luo Chuan, sintiéndose un poco avergonzado. No. No dejes que tu imagen se derrumbe. Luo Chuan tomó una decisión en su corazón. Después de toser suavemente, Luo Chuan miró a Bushi y a los dos, y cambió de tema sin rodeos. ¿Quieres probarlo también? Sí. Los. Dos asintieron rápidamente en respuesta, olvidando la pregunta de Yao Ziyan. Ziyan, diles el método de operación específico, primero iré al sol, dijo Luo Chuan. Está bien, jefe. Yao Ziyan asintió, completamente familiarizado con el método de Luo Chuan de arrojar sus manos al comerciante. Correcto, Luo Chuan de repente pensó en algo, y sus pasos para irse se detuvieron de repente. En este sentido, Bushi y Bulige de repente sintieron un sentimiento familiar en sus corazones. Debes pagar cien cristales espirituales para crear una cuenta, dijo la débil voz de Luo Chuan, diez cristales espirituales por hora, cada persona puede jugar durante tres horas adicionales al día. La boca de Bulige se torció. Bushi y también estaba estupefacto. Pero después de estos días, todos entienden que Luo Chuan es un jefe tan puro. Luo Chuan estaba tomando el sol en la puerta, y su cuerpo y mente estaban llenos de sentimientos reconfortantes. ¿Qué estás luchando y matando, no es malo tomar el sol? No mucho después, se escucharon las voces sorprendidas de Bushi y Bulige. ¿Es este un juego holográfico inmersivo? Es increíble. ¡Qué sentimiento tan maravilloso! Siento que he entrado en un mundo completamente nuevo. Así es. Este cuerpo se controla como un cuerpo real. Pero no tengo energía espiritual, así que me siento un poco incómodo. Luego, haz lo que digo. ¿Ves las opciones frente a ti? Ambos están jugando este juego por primera vez, por lo que deben crear una cuenta primero. Capítulo 57. Luo Chuan en la puerta escuchó el sonido proveniente de la tienda, y la comisura de su boca levantó un ligero arco. ¿La vida es cada vez mejor? ¿Podría ser que el jefe creó directamente un mundo para un juego? Viviendo en la pradera interminable, Bulige miró a su alrededor al paisaje que no era diferente de la realidad. No puede evitar piensa en mente. Bushi también tuvo la misma idea, y su bonito rostro estaba lleno de sorpresa. Inmediatamente, viene la primera ola de ataques. La voz de Yao Ziyan sonó en el momento adecuado, dejando que los dos entendieran que este era solo un mundo falso. El sonido cayó, y el aullido del lobo sonó en los oídos de los dos. Un enorme lobo gris apareció no muy lejos y corrió salvajemente. Maldita sea. Bulige se sorprendió. Incluso sabiendo que es solo un juego, es demasiado real. Bulige inconscientemente quería movilizar su poder espiritual, pero su rostro no pudo evitar cambiar. En este juego, su poder espiritual ha desaparecido por completo. En otras palabras, ahora es solo una persona común. Hecho, ¿no es solo un juego? Joven maestro, ¿todavía puedo tener miedo de que no tengas éxito? Hubo un toque de ira en el corazón de Bulige. Ah. Se escuchó un grito. Aléjate de la canción, peón. Por otro lado, no mucho después, una exclamación salió de la boca de Bushi. Ella mató al primer lobo gigante que apareció y fue rodeada y asesinada por los tres lobos gigantes que aparecieron más tarde. Los dos se quitaron los cascos, sus rostros estaban pálidos. Aunque antes era solo un juego, el miedo a la muerte es real. ¿Cómo te sientes? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa. No es diferente de la realidad. Bulige suspiró. Hermana Ziyan, ¿es esto realmente solo un juego? Yao Ziyan asintió. Por supuesto, esto es lo que dijo el jefe. Además, aún puedes sobrevivir en el juego después de morir. Resurrección, ¿de qué hay que temer? Una mirada de impotencia apareció en el rostro de Bulige. ¿Qué hay que temer? Es fácil decirlo, pero lo que hay que superar es el miedo a la muerte. Bushi frunció el ceño levemente y reflexionó. Parece que me doy cuenta del papel de este juego. No solo no encontraremos un peligro que ponga en peligro nuestra vida, sino que también podemos sentir nuestros límites una y otra vez y superarlos. Pensé que como mientras el reino sea alto, la fuerza es alta. Pero cuando perdí todo mi poder espiritual en el juego hace un momento, me di cuenta de que solo podía ejercer una décima parte de mi poder. Ya ha entendido esto. Deja la canción, entra al juego, quiero ver si puedo pasar el primer piso. Los ojos de Bushi mostraron un fuerte espíritu de lucha. Bushi no solo tiene talento, sino que también tiene personalidad. De lo contrario, es imposible convertirse en el líder de la generación más joven en Nino League City. Hermana, si quieres jugar, solo juega sola, no me traigas. Bullige no pudo evitar gritar después de escuchar las palabras poéticas de Bu. Rompiste directamente del octavo rango de inspiración al reino de la buena fortuna. Aunque el reino ha surgido, el trasfondo aún es mucho más débil que el de los practicantes que han penetrado en la buena fortuna paso a paso. Necesita ser pulido y pulido. Ahora es una buena oportunidad. Bushi y una hermosa sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, en opinión de Bullige, esta sonrisa no es menos que la sonrisa del diablo. No. En los lamentos de Bullige, Bushi y levantó el casco a la fuerza. Capítulo 58. En la calle al este de Nino League City, hay dos chicas con ropa lujosa caminando una al lado de la otra. Por el temperamento que emana de ellos, uno puede ver de un vistazo que son diferentes de los practicantes ordinarios. Por supuesto, las dos chicas que caminaban por el camino naturalmente atrajeron la atención de muchas personas, y también había algunos cultivadores que tenían una mente torcida. Pero cuando vieron los íconos de nupes blancas en sus ropas, todos optaron por ceder. La gente de la Academia Lingyun no puede ofenderse. Shier, es un poco malo para nosotros salir así. El maestro dijo que la ciudad de Jiuwi ahora está mezclada con peces y dragones. Hace algún tiempo, incluso hubo un maestro misterioso que preguntó la proyección máxima del alma en segundos. ¿De qué tiene miedo, maestro? Ya hemos dicho que podemos hacer lo que queramos en Nino League City, siempre y cuando no pase nada. La vida en la Academia puede ser sofocante, así que cuando finalmente tengamos la oportunidad de venir salir y jugar, debemos relajarnos. La niña se rió y se rió. La conversación sonaba. Las dos chicas se llamaban Guyungxi y Jianruo-san, y sus identidades no eran simples. Guyungxi, la princesita del Imperio Longsu, la fuerza del Imperio Longsu no es menor que la del Imperio de la Estrella Celestial. Jianruo-san, la niña más joven de la generación más joven de la familia Jian, tiene nueve hermanos mayores y es como una perla en la palma de su mano. La familia Jian ha sido heredada durante miles de años y también tiene una buena reputación en el continente de Tianlan. Guyungxi y Jianruo-san caminaron mientras charlaban y reían, en el camino compraron todas las cosas que les interesaban y las pusieron en el anillo espacial. Todos esos vendedores estaban sonriendo, y era raro ver clientes tan generosos. ¿Eh? Shier, mira, en realidad hay una tienda aquí. Jianruo-san encontró algo y pareció sorprendido. Guyungxi siguió la mirada de Jianruo-san y una sonrisa apareció en su rostro. Realmente no esperaba que alguien abriera una tienda en un lugar tan remoto. ¿Es ese el dueño de esta tienda? Dijo Jianruo-san, señalando a Luo-chuan en la silla reclinable en la entrada de la tienda. Creo que debería ser, Guyungxi asintió, vamos, Wan-san, vayamos y echemos un vistazo. Después de decir eso, no pudo evitar arrastrar a Jianruo-san. Oye, oye, reduce la velocidad, Shier, ¿qué tienes prisa? Luo-chuan abrió lentamente los ojos cuando la luz del sol frente a él se bloqueó. ¿Eres el dueño de esta tienda? Sonó una voz suave. Lo que me llamó la atención fueron dos chicas extremadamente hermosas. Hay un aire de lujo que emana naturalmente de ellos. Pero obviamente, esto no afectó a Luo-chuan en lo más mínimo. Luo-chuan asintió. Sí, soy el jefe. Original Mol, el nombre nunca se había visto antes. Jefe, tienes mucho coraje. Te atreves a usar la palabra origen. Jianruo-san miró la placa y no podía soportarlo vivir con un suspiro. Jefe, primero está ocupado, vayamos a la tienda y veamos por nosotros mismos. Guyungxi llevó a Jianruo-san a la tienda. Ocupado. Este jefe obviamente está tomando el sol, ¿dónde está ocupado? Jianruo-san no pudo evitar quejarse en su corazón. En este momento, los dos habían entrado en la tienda. Luo-chuan estaba atónito, este tipo de chica familiar es rara. Pero en este caso, también estaba feliz de relajarse y acostarse en la silla reclinable para tomar el sol. De todos modos, Yao-chuan está mirando en la tienda, además del sistema de seguridad bendecido por el sistema, ¿qué puede pasar? ¡Guau! Después de entrar a la tienda y ver las decoraciones en la tienda, Jianruo-san y Guyungxi abrieron los ojos y abrieron la boca. Ahora retiro mi opinión anterior sobre esta tienda, Jianruo-chan volvió en sí, con una mirada solemne en su rostro, incluso nuestra familia Jian no sería tan rica y poderosa como para considerar a tantos liuli como muebles. Guyungxi asintió con la cabeza. Capítulo 59 Bienvenidos, sonó una voz melodiosa, como un valle vacío. Guyungxi y Jianruo-san se sorprendieron cuando vieron al dueño de la voz. Cabello morado y ojos morados, rostro delicado, sin defectos en absoluto, como si fuera la cosa más perfecta entre el cielo y la tierra. Incluso si las dos fueran mujeres, no pudieron evitar sentir cariño en sus corazones por un tiempo. Solo un pequeño número de practicantes conocen la existencia de la familia real de bestias monstruosas, y la mayoría de ellos tienen una actitud indiferente. ¿Y lugares como la Academia Lingyun también tienen miembros del clan Yao? Obviamente, los dos no vieron la identidad de Yao Ziyan. ¿Qué quieres comprar? Yao Ziyan sonrió cuando vio las lindas miradas de las dos chicas y luego preguntó. ¿Ah? ¿Tos, tos, nosotros? La cara de Guyungxi se puso roja por alguna razón desconocida, y su discurso se volvió tartamudo, y no dijo una oración completa durante mucho tiempo. Por otro lado, Jianruo-san finalmente se recuperó y preguntó sorprendido. ¿Eres el empleado de esta tienda? ¿Qué pensó el jefe al convertir a una mujer tan hermosa en empleada? Guyungxi y Jianruo-san dirigieron su atención a Luo Ziyan en la puerta. Luo Ziyan estornudó, un poco desconcertado en su corazón. ¿Ya tengo la fuerza de segundo orden, todavía me resfrío? ¡Qué extraño! Yao Ziyan asintió levemente. Sí, soy el empleado de la tienda. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Guyungxi notó a la hermana y al hermano de Bulige y preguntó con curiosidad. Ahora Bulige y Bushi luchan contra los monstruos con todas sus fuerzas en la torre de las pruebas, sin prestar atención al mundo que sucede afuera. Por supuesto, también puede ser que hayan elegido bloquear activamente. Este es un juego nuevo en la tienda, puedes echarle un vistazo, explicó Yao Ziyan con una sonrisa. Los dos asintieron, luego siguieron a Yao Ziyan detrás de Bulige y Bushi. Mirando la imagen en el monitor, los dos estaban un poco sorprendidos. ¿Podría ser que lo que están pasando ahora se muestre en esta cosa? Preguntó Jianruan-san, señalando el monitor. ¿Podría ser que se trata de algún tipo de arma mágica especial? Jianruan-san no pudo evitar adivinar en su corazón. Sí, peligroso. Una exclamación salió de la boca de Guiyun-xi. Bulige en la pantalla había sido mordido por la garganta del monstruo y murió. Al momento siguiente, la pantalla parpadeó y reapareció la figura de Bulige. Mirando las expresiones de sorpresa de los dos, Yao Ziyan explicó con una sonrisa. ¿No lo dijiste antes? Esto es solo un juego. Es solo la muerte en el juego, solo revive directamente. ¿Quieres venir y probar? Jianruan-san, que estaba a un lado, sacó la ropa de Guiyun-xi y preguntó, ansioso por probar. Esto es como ver a otras personas jugar en un cibercafé y sentir siempre que los demás están operando platos. Si lo sirve usted mismo, puede que no sea tan delicioso. Al igual que la escena en la que mataron a Bulige hace un momento, Jianruan-san sintió que si fuera él, definitivamente podría escapar del ataque y completar la contramuerte. Guiyun-xi sonrió y asintió. Por supuesto, ya estoy interesado en este supuesto juego. Cien cristales espirituales por cuenta de juego registrada, diez cristales espirituales por hora, cada persona puede jugar hasta tres horas al día. Al ver que los dos habían tomado una decisión, sonó la voz de Yao-xi y Yan. Guiyun-xi. Jianruan-san. ¿Por qué sienten que alguien los ha engañado ahora? Pero ambos son propietarios ricos, por lo que entregaron los cristales espirituales directamente, y luego en Yao-xi entró. El juego bajo la guía del humo. Guau. Este juego es tan real que siento que estoy realmente en la plalera. Así es. Pero es una pena que el cuerpo no tenga poder espiritual ahora. Cuidado, los estoy viendo el juego estaba jugando, pero hubo un ataque de monstruo por un tiempo, un canal para ti un canal para todos. Cígname audionovelas capítulo 60. Ah. Después de un rato, sonaron dos exclamaciones. No hay necesidad de mirar, Yao-xi y Yan sabían que los dos fueron asesinados instantáneamente por monstruos en la torre de las pruebas. Guiyun-xi y Yan Wansan aparecieron nuevamente en la plalera, con una mirada de miedo en sus rostros. Ahora en mi mente, todavía está la escena de la boca gigante del lobo gris. Sin embargo, ambas son hijas celestiales, y un indicio de significado inquebrantable apareció en sus corazones. Ya no lo creo. No puedo matar a un pequeño monstruo. Así es. Vamos de nuevo. ¿Hoy debo pasar el primer piso? Luego, llegó el momento de la matanza. Bueno, fue asesinado por un lobo gigante. Ah. Después de morir docenas de veces, Yan Wansan finalmente no pudo soportarlo más. Cuando se quitó el casco, gritó frenéticamente. No puedo soportarlo más. 50 veces. He muerto 50 veces. ¿Por qué no puedo vencer al primer piso? El rostro de Yao Ziyan estaba tranquilo. Pero si miras de cerca, puedes ver la sonrisa irresistible en sus ojos. Porque Ludo Chuan le dijo una vez por la mañana que, como empleado profesional, no importa cuán divertido sea el cliente, debe contener la risa. A menos que no puedas evitarlo. En este momento, Yan Wansan notó de repente la pantalla de Guiyunxi y gritó de sorpresa. ¿Por qué puede usar poder espiritual? Y tiene armas. En la pantalla, Guiyunxi sostenía un kingfen de tres pies y su figura saltaba y flotaba como un nada. A su alrededor, había un asedio de tres lobos gigantes. Aunque Guiyunxi parecía un poco cansado, pudo bloquearlo. Yao Ziyan tosió suavemente y dijo con una sonrisa. ¿Has notado que hay un ícono de centro comercial en la esquina del panel de información en la esquina superior derecha de la interfaz del juego? ¿Ah? Yan Wansan se sorprendió por un momento. Vio el panel de información, pero antes de notar la pelea con el lobo gigante, no notó el icono del centro comercial. Al ver la expresión de Yan Wansan, Yao Ziyan ya lo sabía. Ella dijo. Si puedes pasar el primer piso directamente con el cuerpo de una persona común, incluso el modo simple es suficiente para pedir el título. Yan Wansan sonrió torpemente. ¿Ah? Jejeje, así es. ¿Ah? Ella ignoró una cosa, si Yao Ziyan era un empleado ordinario, ¿cómo podría saber tal información? Preguntando sobre el reino, es suficiente ser el máximo poder de combate en esas sectas con antecedentes profundos. Al ponerse el casco nuevamente y entrar al juego, Yan Wansan abrió inmediatamente el ícono del centro comercial que dijo Yao Ziyan. Efectivamente, una nueva interfaz apareció frente a ella. Son armas y cultivo. La base de cultivo va desde la gente común hasta hacer preguntas, y cada reino se divide en nueve grados. Yan Wansan incluso tenía algunas dudas, ¿realmente podría tener la fuerza para hacer preguntas en el juego? La división de armas es interesante. Como todos sabemos, las armas utilizadas por los practicantes en el continente de Tianlan se llaman armas espirituales. Al igual que el reino de cultivo, tiene una división de grados, que se divide en el cielo y la tierra Xuan Wansan. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será su poder. Eso sí, la premisa es poder controlarlo. Por encima de estos cuatro niveles, hay soldados santos, soldados emperadores y las legendarias armas de hadas. Por supuesto, en el panel frente a ti, el nivel más alto es solo el soldado sagrado. Aparte de estos, el resto dejó a Yan Wansan un poco confundido. ¿Qué es Gadling? ¿Por qué dice la descripción que tiene el poder de ataque de un arma espiritual misteriosa? ¿Ni siquiera cuesta aura usarlo? También hay cañones destructores estelares. Escuchando este nombre, puedes incluso derribar estrellas. La división de niveles también es escandalosa, y en realidad es el mismo nivel que el soldado sagrado. Capítulo 61 Después de pensarlo, Yan Wansan eligió una espada larga de nivel Xuan y elevó su cultivo al reino de la forja corporal de Quinto. Grado. Wansan sintió que había pasado todos estos años en Ling y un cojeje en vano. Para lidiar con estos lobos gigantes que ni siquiera tienen activada la inteligencia espiritual, solo la forja de Quinto Rango es suficiente. Además, cada piso de la Torre de las Pruebas tiene restricciones. En el primer piso del modo simple, el nivel más alto de cultivo solo se puede usar en la cima del reino de Cieja. Por supuesto, esta es solo una de las razones. Hay otra razón, porque las cosas en el centro comercial son realmente demasiado caras. Un arma de nivel amarillo tiene un cristal espiritual, 10 cristales espirituales de nivel misterioso y 100 cristales espirituales de nivel terrestre. Cada nivel adicional es un aumento de 10 veces. Aunque Yan Wansan es rica, no significa que tenga las prácticas de esos advenedizos. Si gastas tantos cristales espirituales en un juego que no entiendes, ¿cuál es la diferencia entre tú y un tonto? En cuanto a la división del reino, siempre que sea inferior al nivel de fuerza original, es gratis. La fuerza original de Yan Wansan ya era el tercer rango de alma divina. Después de elegir la opción de comenzar, Yan Wansan apretó la espada larga en su mano. ¡Ay! El familiar aullido del lobo sonó, haciendo que su cuerpo se tensara instantáneamente. ¡Vamos! Yan Wansan respiró hondo y un destello de luz brilló en sus ojos. Al momento siguiente, apareció el lobo gigante y corrió hacia adelante. Los ojos de Yan Wansan se entrecerraron y su cuerpo se deslizó hacia un lado. El brazo izquierdo apoya su cuerpo en el suelo, la cintura impulsa el brazo derecho y la espada larga se levanta. La hoja se deslizó a través de un brillo frío y barrió el vientre del lobo gigante. Yan Wansan incluso podía sentir claramente la resistencia de la espada larga. Esa es la sensación de que la hoja no ha penetrado en la carne y la sangre. El lobo gigante dejó escapar un gemido y cayó al suelo. Sin embargo, Yan Wansan no se atrevió a relajarse en absoluto, porque sabía que esta era sólo la primera ola de ataques. En el siguiente instante, aparecieron tres lobos gigantes a la vista de Yan Wansan. Muerte. Yan Wansan ya había muerto docenas de veces en esta escena. En este momento, estaba llena de ira y fue directamente a la cara. La figura es como un fantasma que destella en el ataque del lobo gigante, como un duende. La espada larga en su mano barrió sin piedad una y otra vez, dejando horribles heridas en sus cuerpos. Después de más de una docena de respiraciones, con un sonido ahogado, el cuerpo del último lobo gigante también cayó al suelo. Yan Wansan respiró hondo y una sonrisa apareció en su rostro rojizo. El modo simple en el primer piso de la torre de las pruebas ha pasado, ¿quieres desafiar el modo normal? Inmediatamente, apareció un mensaje frente a Yan Wansan. Yan Wansan, naturalmente, no se negaría, y ahora su corazón está lleno de emoción. Ella asintió. Desafío. El tiempo del juego ha llegado al límite ese día. El juego está obligado a terminar. Bullige estaba cubierto de heridas, y frente a él, un lobo gigante lo miraba fijamente. Alrededor, hay cuatro cadáveres de lobos gigantes. Sin embargo, la condición física del lobo gigante no era mucho mejor, su cuerpo estaba cubierto de heridas sangrientas y una de sus piernas estaba rota. ¡Ah, ah, muere por mí! Rugió Bullige y corrió con una mirada loca en sus ojos. No tiene idea de cuántas veces ha muerto aquí, y finalmente sólo queda un último enemigo. Ahora por fin existe la oportunidad de pasar la aduana, debes aprovecharla. Bullige, que estaba en un estado de concentración, no notó el aviso en absoluto. Justo cuando estaba a punto de matar al lobo gigante frente a él, sus ojos brillaron e inmediatamente regresó al espacio de inicio. Bullige miró el entorno circundante aturdido, su rostro cambió y finalmente se convirtió en una profunda sensación de dolor e ira. Un grito de tristeza y lágrimas de los oyentes sonó de su boca. ¡Ah! Sólo uno más. Casi pasó el primer piso. Capítulo 62. Bullige se quitó el casco, con el rostro lleno de ira. Iba a pedirle una explicación al jefe. En este momento, Bullige notó la mirada de Fillán, el demonio detrás del mostrador. Respiró hondo y se dio cuenta de algo. La ira en su rostro desapareció gradualmente y se restableció la calma. ¿Pedir una declaración? ¿Cómo pueden estos dos grandes jefes de la tienda ser personas tan razonables? No podía luchar y no podía, y sólo podía mantener su vida tragando su aliento. Bullige pisó sabiamente los frenos al borde del acantilado de la muerte. Hermana Fillán, ¿por qué mi juego se cerró automáticamente? Preguntó Bullige con sospecha. ¿Eh? ¿Por qué te retiraste solo? En este momento, Bushi, que estaba a su lado, también lanzó un grito sospechoso. Se quitó el casco y miró a Yao Ziyan confundida. Bueno, esta es la misma razón por la que la computadora se apaga repentinamente en el momento crítico cuando el juego está jugando en grupo. Hay reglas para que los invitados jueguen en la torre de las pruebas. Yao Ziyan señaló la pequeña pizarra que colgaba en la pared junto a él. Originalmente, sólo había tres reglas escritas por Ludo Chuan, pero Yao Ziyan simplemente agregó los requisitos para el juego Tower of Trials que dijo Ludo Chuan. Registre 100 cristales espirituales y juegue 10 cristales espirituales por hora, cada persona puede jugar hasta 3 horas al día. ¿Existe tal regla? Bullige no pudo evitar reír amargamente. Cuando Ludo Chuan lo dijo hace un momento, no lo escuchó y sólo lo recordó ahora. Yao Ziyan también suspiró con impotencia. Sabía que no debería poder jugar hoy. Las reglas en la tienda del jefe nunca se han roto. ¿Eh? En este momento, Yao Ziyan pareció sentir algo, y una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Kiao. ¿Hermana? ¿Qué pasa? Preguntó Bullige confundido. Yao Ziyan respondió. Puedes sentir el poder espiritual en tu cuerpo. Bullige asintió y cerró los ojos para sentirlo. En el momento siguiente, sus ojos se abrieron y sonó una exclamación increíble. ¿Cómo es posible? Mi poder espiritual en realidad ha aumentado mucho, lo que es comparable a la práctica de un día entre semana. Bullige asintió, porque ella también. Cuando Yao Ziyan escuchó esto, una mirada ligeramente sorprendida apareció en su rostro. ¿Se podría decir que los juegos en la tienda del jefe también pueden mejorar la base de cultivo? Los tres dirigieron su atención a Ludo Chuan en la puerta de la tienda. Aparentemente consciente de la vista de los tres, la voz indiferente de Ludo Chuan sonó. La torre de las pruebas no es sólo un juego, en sólo unas pocas palabras, los tres cayeron en contemplación. ¿No es sólo un juego? Es decir, la experiencia y el cultivo adquiridos en el juego también se pueden retroalimentar a la realidad. Tan pronto como pensaron en esto, la luz apareció en sus ojos. Jefe, para que puedas obtener experiencia en el juego, ¿también puedes darte tu opinión? Preguntó Yao Ziyan. Así es. Al escuchar la respuesta afirmativa de Ludo Chuan, su respiración se aceleró. El juego que puede mejorar la base de cultivo es probablemente el único en todo el continente de Tianlan. Por cierto, el efecto de los fideos instantáneos para aumentar la velocidad de entrenamiento también se aplica a la torre de las pruebas, continuó la voz de Ludo Chuan. Espera, Bulige calculó cuidadosamente, los fideos instantáneos aumentan diez veces la velocidad de entrenamiento en una hora, y jugar la torre de las pruebas durante tres horas es igual al entrenamiento de un día. La velocidad de cultivo es ocho veces mayor que en la realidad. Ocho veces diez, es igual a ochenta veces. Bofetada. Inmediatamente, Bushi golpeó la cabeza de Bulige. Capítulo 63 Hermana, ¿por qué me golpeas? Bulige se cubrió la cabeza y gritó de insatisfacción. Bushi sostuvo su frente y suspiró, sintió que su hermano parecía indefenso. ¿Ocho veces diez veces? ¿Cómo piensas tan bien? Eso es una ventaja, no un multiplicador. Bushi le dio a Bulige una mirada en blanco y dijo enojado. Yao Ziyan a un lado no pudo evitar cubrirse la boca y reírse levemente. Descubrió que los dos hermanos y hermanas eran realmente interesantes. Pero a pesar de que es solo una hora, dieciocho veces la velocidad de cultivo es bastante aterrador, Bushi respiró hondo y continuó. Yao Ziyan y Bulige, que se cubrían la cabeza, asintieron con la cabeza. Compre otros dos cubos de fideos instantáneos. Inmediatamente, Bushi tomó una decisión. Las cosas en la tienda del jefe son realmente caras. Después de pagar el cristal espiritual, Bulige miró su anillo espacial y sintió dolor de cabeza. Hoy, gastó un total de 460 cristales espirituales. Incluso si él fuera el hijo de la riqueza y la riqueza de Zenanou, Língin no pudo evitar este truco. Bueno, no compraré Coca-Cola y tiras picantes hoy. Después de unos minutos, los fideos instantáneos se hornearon con éxito. Bulige estaba comiendo fideos instantáneos, y los pensamientos en su mente hacía mucho tiempo que habían sido arrojados a las nubes. Lo que es caro o no, práctico y delicioso son la última palabra. Estos fideos instantáneos son deliciosos. Después de comer fideos instantáneos, los hermanos saludaron a Ludo Chuan y Yao Ziyan y salieron de la tienda. Guiyun Xi y Jian Wansan, que estaban inmersos en el juego, no se dieron cuenta de lo que sucedió en la tienda. Sin embargo, está claro que el estado de juego inmersivo de los dos no durará mucho. Después de un rato, sonaron dos gritos enojados. Ah, ah. Casi. Casi pasé el modo normal en el primer piso. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente abandoné el juego? Yao Ziyan vio dos caras enojadas. Cara de Chong Chong. Las reglas en la tienda son que cada persona solo puede jugar durante tres horas al día, Ludo Chuan sintió que se oxidaría si se acostaba, y simplemente se puso de pie y escuchó el sonido de la tienda. Así que entré en la tienda y les expliqué a los dos. ¿Existe tal regla? Guiyun Xi y Jian Wansan se sorprendieron. Ludo Chuan asintió. Jefe, ¿no son solo diez cristales espirituales por hora? ¿Pagaré el doble, no? Diez veces el precio. Déjame jugar un rato. Dijo Guiyun Xi lastimosamente. Sí, jefe, las reglas están muertas, la gente está viva, juguemos un poco más. Jian Wansan asintió con la cabeza. Yao Ziyan ya había adivinado el resultado, porque las reglas del jefe nunca se romperían. Sin excepción. Desde el punto de vista de Ludo Chuan, las dos parecían dos chicas adictas a internet que eran adictas a los juegos. Para salvar a la niña perdida, Ludo Chuan, naturalmente, no podía romper las reglas. Sacudió la cabeza y sus palabras hicieron que las caras de las dos chicas mostraran una fuerte insatisfacción. No. Señalando la pequeña pizarra en la pared detrás de ellas, dijo. Hay otras reglas. Las dos siguieron el dedo de Ludo Chuan. Mirando en la dirección, vi una pequeña pizarra llena de escritura a mano. Estas son las reglas de la tienda. Jefe, ¿hay tantas reglas en su tienda? Después de un momento de silencio, Gu Yunxi dijo con un poco de confusión. De todos modos, tengo que quedarme en la ciudad de Jiuui por un tiempo, y será lo mismo si vuelvo mañana. Jian Wansan vio que Ludo Chuan no tenía intención de dejarlo ir, por lo que solo podía optar por comprometerse. Pero, de nuevo, jefe, los cargos en su tienda son demasiado caros. Gu Yunxi pensó en algo y no pudo evitar suspirar. En solo unas pocas horas, gastó más de 100 cristales espirituales. Y es solo por un juego. Capítulo 64. Ludo Chuan sacudió la cabeza, su expresión no cambió. Todo en esta tienda vale la pena. Puedes percibir tu propio cultivo. ¿Cultivo? ¿Podría ser que jugar un juego puede mejorar tu cultivo? No hay tal cosa como una broma. Este fue el primer pensamiento que apareció en el corazón de Gu Yunxi y Jian Wansan. Pero al ver la expresión seria de Ludo Chuan, no parecía que estuviera bromeando, por lo que sintió su propio cultivo. Al momento siguiente, hubo dos exclamaciones. ¿Cómo es eso posible? ¿Es esto falso? En su percepción, la base de cultivo en realidad ha aumentado, lo cual es comparable a los resultados de su práctica diaria durante un día. Jefe, es increíble que los juegos en su tienda realmente puedan aumentar su nivel de cultivo. Los ojos de Gu Yunxi ya tenían pequeñas estrellas. Jian Wansan junto a él también miró a Ludo Chuan con sorpresa e incredulidad. Tiendas misteriosas, dependientes misteriosos y jefes aún más misteriosos. ¿Hay otros productos en la tienda, quieres echar un vistazo? Dijo oportunamente Yao Ziyan al costado. Por supuesto. Respondieron los dos. Ludo Chuan pensó por un momento, luego se hizo a un lado y entró en la torre de las pruebas. No cree que ni siquiera pueda pasar la primera capa del modelo simple. Debes saber que en la vida anterior, Ludo Chuan era un maestro de nivel rey en el juego. Un pequeño juego holográfico inmersivo, todavía puede ser difícil para él. Siguiendo a Yao Ziyan, Gu Yunxi y Jian Wansan llegaron al frente del estante de mercancías. Estos son los productos. La introducción sobre ellos está a continuación. Puede echar un vistazo primero, dijo Yao Ziyan con una sonrisa. Los dos asintieron y se miraron con atención. Sienten que, dado que esta tienda tiene un juego tan mágico, los productos vendidos definitivamente no serán productos ordinarios. Pociones en botellas negras, cosas desconocidas en envases transparentes y cubos de papel como cuencos, ¿qué son estas cosas? Es inaudito. Oh, sí, también hay una botella de jade frío por allí. Finalmente una normal. Jian Wansan murmuró para sí mismo en voz baja. Gu Yunxi agitó la mano y saludó. Wansan Wansan, ven aquí rápido, esto se llama fideos instantáneos. ¿Fideos instantáneos? ¿Es algún tipo de pasta especial? Jian Wansan se interesó y se apresuró a ir a la casa de Gu Yunxi. Los dos miraron la introducción cuidadosamente. Después de comer, la velocidad de entrenamiento se multiplicará por 10 durante una hora. Gu Yunxi y Jian Wansan se miraron y vieron la mirada sospechosa en los ojos del otro. Los cultivadores también son seres humanos, es imposible practicar las 24 horas del día y habrá tiempo para comer, dormir y descansar. ¿No significa esto que después de comer fideos instantáneos, una hora de práctica es casi igual a un día de práctica para los demás? Para ser honesto, no lo creen. Yao Ziyan, al lado, era naturalmente consciente de los pensamientos de los dos y dijo con una sonrisa. Si no lo crees, puedes intentarlo. Solo inténtalo. Dijo Gu Yunxi de inmediato. De todos modos, el precio de los fideos instantáneos es de solo 10 cristales espirituales, lo cual no es nada para ellos. Después de que los dos tomaron un balde de fideos instantáneos, Yao Ziyan señaló la máquina de agua caliente en la esquina y dijo. Los fideos instantáneos deben hervirse con agua caliente para que sean efectivos. Yunxi. Jian Wanshan lo tomó por sorpresa. Sin embargo, solo use el agua caliente aquí. De todos modos, no es algo problemático, pero ahorra muchas cosas. La máquina de agua caliente cuesta 100 cristales espirituales por uso. Justo cuando los dos querían estudiar qué era esta cosa llamada máquina de agua caliente, sonó la voz de Yao Ziyan, haciendo que sus manos se detuvieran. Gu Yunxi y Jian Wanshan se dieron la vuelta y vieron la hermosa sonrisa de Yao Ziyan. Pero a los ojos de los dos, ¿no es menos que la sonrisa del diablo? Capítulo 65. Dije que tu tienda está demasiado oscura, ¿verdad? ¿Cobras 100 cristales espirituales por un agua caliente? Dijo Gu Yunxi con un poco de ira y humor. Sintió que la tienda los tomó como un gran problema. Yao Ziyan ya está familiarizado con este fenómeno y no tiene intención de surgir en absoluto. Ella se rió entre dientes y dijo. Después de que uses el agua caliente, sabrás si este bailín cristal vale la pena. Si todavía sientes que no vale nada en ese momento, no tomarás ni un centavo. Yao Ziyan dijo esto, y los dos no es bueno negarse. Jian Wanshan asintió. Es casi lo mismo. Luego, bajo la guía de Yao Ziyan, los dos encendieron la máquina de agua caliente. Mirando el gorgoteo del agua caliente que salía de él, también había una espiral de vapor en el aire. Sin embargo, las dos chicas nunca pusieron sus ojos en él, estaban mirando el agua caliente que fluía. La primavera de la vitalidad. Esta es en realidad la primavera de la vitalidad. Finalmente, los dos gritaron. Por supuesto, Yao Ziyan asintió como algo natural, lo he dicho antes, vale la pena. Gu Yung-si y Jian Wanshan se miraron y vieron que las esquinas de los ojos del otro se contraían ligeramente. ¿Es esto una buena relación calidad-precio? Claramente vale la pena el dinero. Y todavía no sé cuánto más que eso. El agua de manantial vitality es bastante rara, y cada vez que aparece en las subastas, es cara. Incluso como dos personas, es imposible usar el agua de manantial de vitalidad de manera tan extravagante. ¿Cómo se sienten ahora? Preguntó Yao Ziyan con una sonrisa, ¿es razonable el precio de 100 cristales espirituales? Los dos asintieron. Es más que razonable. Ahora parece que 100 cristales espirituales pueden tener tantos manantiales de vitalidad, lo cual es completamente un regalo gratis. Ahora que se ha agregado el agua caliente, solo espere 5 minutos, dijo Yao Ziyan. Gu Yung-si y Jian Wanshan dejaron los fideos instantáneos y se acercaron al estante. Los fideos instantáneos en esta tienda tienen un efecto tan aterrador, y el resto de los productos no son muy diferentes, ¿verdad? Los dos miraron cuidadosamente la introducción del producto. Pronto, se escuchó el sonido de aspirar el aire frío. Recuperación instantánea de una lesión, mejora del reino, ¿realmente hay algo para reponer la vitalidad? Las caras de Gu Yung-si y Jian Wanshan estaban llenas de conmoción. Estas cosas, si las sacas a voluntad, pueden entrar en la casa de subastas. Pero aquí, lo más barato es vender Ten Spirit Crystals. En cuanto a las cosas que pueden volver a la vida, los dos nunca han oído hablar de eso. Descubrieron que en la tienda les traía más y más sorpresas. Oye, es una pena, hay reglas en la tienda, solo puedes comprar uno de cada tipo todos los días. Pensando en algo, apareció una mirada de arrepentimiento en el rostro de Jian Wanshan. Como familia de la señorita Jian, se puede decir que Jian Wanshan es un poco rica y lleva consigo al menos decenas de miles de cristales espirituales. Si no hay reglas en la tienda, incluso quiere reemplazarlo todo con los productos de la tienda. Pero desafortunadamente, el dueño de la tienda es un tipo rígido. Gu Yung se al lado tenía casi el mismo pensamiento. Los dos unánimemente dirigieron su atención a Luo Chuan, quien estaba inmerso en la Torre de las Pruebas, con resentimiento en sus ojos. En la Torre de las Pruebas, Luo Chuan, que había bloqueado el mundo exterior, se estremeció involuntariamente, lo que lo desconcertó mucho. Pero luego se olvidó de eso y volvió su atención al monstruo frente a él. Quiero comprar un paquete de palitos picantes y una botella de Coca-Cola. Dijo Gu Yung Xi. Yo también. Continuó Jian Wanshan. Al mismo tiempo, los dos también miraron de mala gana la ubicación de Kiong Hialu. El precio de 100,000 Spirit Crystals es realmente muy caro y no pueden pagarlo con sus recursos financieros. Sin embargo, no hay suficientes cristales espirituales para pedir prestados. Esos estudiantes deben tener muchos cristales espirituales en ellos. Yao Xi Yan asintió, y luego los dos pagaron fácilmente el cristal espiritual. Capítulo 66. Sin embargo, después de comprar tiras picantes y cola, Gu Yung Xi y Jian Wanshan no las comieron directamente. Uno es porque los dos no conocen el sabor de la cola y las tiras picantes. En segundo lugar, en su opinión, estas cosas salvan vidas en momentos críticos, ¿cómo pueden comerse tan fácilmente? Han pasado unos minutos y luego es hora de comer fideos instantáneos. Los dos abrieron la tapa y, de repente, un fuerte aroma a trigo mezclado con una fuerte energía espiritual se precipitó hacia ellos. Solo oler el olor hace que la gente se mueva. Y los dos nunca han comido este tipo de comida que solo necesita agua caliente para hervir, y sus corazones están llenos de novedades. Sosteniendo el tenedor desechable en sus manos, los dos no se habían acostumbrado a esta peculiar vajilla por un tiempo. Pero pronto, con la entrada de los primeros fideos instantáneos, todo quedó en el olvido. Por un momento, solo hubo una explosión de sonidos de succión. Pronto, Guiyunxi y Jiangwansan cambiaron para eliminar todos los fideos instantáneos, ni siquiera la sopa de fideos. ¿Cómo puede haber un desperdicio de sopa de fideos hecha con agua de manantial vital? En este momento, solo sintieron que sus cuerpos eran extremadamente transparentes y que su percepción de la energía espiritual del cielo y la tierra era al menos varias veces más sensible de lo habitual. Esta es también la clave para mejorar la velocidad de cultivo. Después de saludar, los dos se fueron apresuradamente del lugar. Diez veces la velocidad de cultivo en una hora, no se puede desperdiciar en vano. Junxi, Wansan. ¿Qué pasó cuando volviste con tanta prisa? En el pabellón de la luna borracha, Muro Naitan preguntó con algunas dudas cuando vio las expresiones ansiosas de Guiyunxi y Jiangwansan. Maestro, ¿estamos bien? Volvamos a la habitación para practicar primero. Maestro, no se preocupe por nosotros. Sonaron dos voces sin ningún orden en particular, dejando a Muro Naitan con dos espaldas corriendo. Muro Naitan. Muro Naitan estaba llena de dudas, sabía todo sobre sus alumnos. Después de escuchar que vendrían a Nina League City, todos estaban muy emocionados. Durante mucho tiempo he estado cansado de la vida aburrida en la escuela. Pero ahora parece que la realidad es algo diferente. Aunque Guiyunxi y Jiangwansan eran nobles, aún trabajaban muy duro. Realmente no esperaba que a Junxi y Wansan les gustara tanto entrenar, y deben hablar sobre los otros pequeños en un momento, Muro Naitan sacudió la cabeza y sonrió. Yijingwuhi a un lado asintió sin expresión. Con respecto a la actitud de Yijingwuhi, Muro Naitan no parecía enojada en absoluto, obviamente estaba acostumbrada. En la Academia Lingyum, se sabe que el personaje de Yijingwuhi es frío. Sin embargo, muy pocas personas conocen el porqué de su carácter. Todas las razones son una práctica que debe practicar el mismo Uji. Este método de práctica necesita consumir la vitalidad del cuerpo. Cuando Yijingwuhi descubrió el problema con los ejercicios, ya era demasiado tarde para dejarlos. Porque si abandonas la práctica, entonces es equivalente a abolir tu propio cultivo. Un precio tan enorme, Yijingwuhi es naturalmente inaceptable. Por lo tanto, solo puede continuar practicando los ejercicios. A medida que mejora la base de cultivo, la vitalidad contenida en el cuerpo también aumentará en consecuencia. Por lo tanto, Yijingwuhi casi se convirtió en un idiota marcial y dedicó todo su cuerpo y mente al cultivo. Es comprensible ser frío con el mundo exterior. No se preocupe, según las noticias de la academia, las antiguas ruinas abiertas esta vez pueden tener algo que pueda reponer su vitalidad, dijo Muronaitan después de una leve vacilación. Yijingwuhi no mostró expresión, no mostró emoción ni aprensión. Sabía en su corazón cuán raras eran las cosas que podían reponer la vitalidad, y cada vez que aparecían, habría una tormenta sangrienta. La apertura de las antiguas ruinas esta vez, no sé cuántos viejos monstruos serán atraídos. Capítulo 67 El jefe es tan fuerte y todavía está trabajando duro para pasar la prueba en la Torre de las Pruebas. Tengo que hacer lo mejor que pueda. Mirando la figura de Luochuan, Yao Ziyan tomó una decisión secreta en su corazón. Todavía recordaba lo que dijo Luochuan antes. El camino del cultivo, su santidad es sólo el comienzo. El continente Tianlan es sólo una estrella discreta en el vasto universo. Pensándolo ahora, es verdad. ¿Qué tan vasto es el universo, cómo puede haber un solo mundo en el continente de Tianlan donde existen seres vivos? Llegando a la silla junto a ella, Yao Ziyan entró en la Torre de las Pruebas. U. Luochuan jadeó pesadamente, su cuerpo cubierto de heridas feroces. Sin embargo, en sus ojos, había una rara mirada de emoción. Frente a él, hay dos personajes llamativos. Pasar. Por supuesto, la fuerza de forja del cuerpo pico actual de Luochuan y sostener una lanza de nivel shuan no se discutirá por el momento. Después de todo, hace poco más de un mes, Luochuan era sólo un estudiante universitario común que vivía en tiempos de paz. La comida debe comerse un bocado a la vez, y el camino debe tomarse paso a paso. Luochuan, naturalmente, tiene autoconocimiento. Aunque hay un beneficio invencible bendecido por el sistema dentro de un radio de un kilómetro del centro comercial Origin Mall, Luochuan no tiene nada que temer. Pero, de nuevo, no podía quedarse en este pequeño lugar de un kilómetro toda su vida. Luochuan, también quiero ver el vasto mundo exterior. Aunque Luochuan apenas pasó el modo simple en el primer piso de la Torre de las Pruebas. Pero sabía que era el resultado de ser aplastado por el cultivo y las armas. Luochuan sintió que podía hacerlo mejor. Una vez más. Luochuan tomó una decisión con una rara cautela en sus ojos. Bajó su base de cultivo en un grado, forjando su cuerpo al noveno grado, y el arma en su mano permaneció sin cambios. La imagen frente a él brilló, el mundo se reinició y el cuerpo de Luochuan volvió a su estado máximo anterior. El monstruo reapareció, Luochuan cargó con un arma en la mano. La mejor defensa es la ofensiva. La próxima vez, el equipo de mercenarios de Zou también vino a la tienda. Según dijeron, unas cuantas personas se preparaban para ir a las montañas de las Nueve Luces a realizar una misión, por lo que acudieron al Origin Mola a comprar unos palitos picantes y coca para emergencias. Sentían curiosidad por los nuevos juegos de la tienda y los probaron todos. Efectivamente, cuando supo que la Torre de las Pruebas podría mejorar su cultivo, se sorprendió. Realmente no esperaba que un juego pudiera mejorar el cultivo de uno. La cara de Zou estaba llena de incredulidad. Alguien asintió, el jefe es realmente muy poderoso. El resto de la gente también estuvo de acuerdo y volvió sus ojos impresionantes hacia Luochuan, que estaba luchando en el juego. Luochuan no se conmovió. Bueno, para ser precisos, no lo sé. Todos hablaron un rato y luego se despidieron de Yao Ziyan. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado un día. Cuando Luochuan se retiró de la Torre de las Pruebas, el sol ya se estaba poniendo afuera. ¿Tan tarde? Luochuan miró al cielo y se sorprendió un poco. En la Torre de las Pruebas, se lanzó a la batalla con todo su corazón y no notó el paso del tiempo. Del mismo modo, quizás debido a su talento, en menos de un día, la experiencia de combate de Luochuan ha pasado de ser un novato que no sabe nada a un maestro experimentado. Después de todo, en la Torre de las Pruebas, murió al menos cientos de veces. Decir que ha pasado por cien batallas, no hay problema. Capítulo 68 Como gerente de la tienda, Luochuan, naturalmente, no tiene la restricción de que solo puede jugar durante tres horas al día. Por supuesto, también Yao Ziyan, que es empleado. Cuando no hay invitados, también lucha en la Torre de las Pruebas. Es solo que no bloquea la percepción del mundo exterior como lo hace Luochuan. Olvídalo, salgamos a comer hoy. Luochuan suspiró y tomó una decisión. Jefe, ¿puedo ir contigo? Preguntó Yao Ziyan. Después de permanecer en la tienda durante tanto tiempo, para ser honesto, Yao Ziyan se sintió un poco aburrido. Luochuan no pensó mucho, asintió. Está bien, vamos. Luego, los dos abandonaron el Origin Mall uno al lado del otro y salieron del callejón. Por la noche, era el momento animado de la ciudad de Jiuui. Por lo tanto, tan pronto como los dos salieron del callejón, hubo ráfagas de ruido que venían hacia ellos. Luochuan tomó a Yao Ziyan y caminó hacia el restaurante donde solía comer. La cara de Luochuan no cambió, y a Yao Ziyan no le importaban los ojos de los transeúntes a su alrededor. Así que los dos no sabían cuánto impacto causaron. Después de todo, se puede decir que la apariencia de Yao Ziyan es el pináculo de la imaginación humana. Está aquí. Pronto, Luochuan se detuvo. Frente a ellos dos, había un edificio que cubría un área de casi 100 metros. El edificio está dividido en tres plantas, revelando un ambiente digno y hermoso. En la puerta de la tienda se pueden ver muchas personas con ropa lujosa. Arriba, hay tres grandes personajes de Feng Shian Lou. Este es exactamente el restaurante número uno en la ciudad de Jiu-Yi que Jian Shen-Jun mencionó anteriormente. Los que pueden comer aquí son ricos o caros. Y la tienda del Luochuan, la distancia en línea recta desde aquí es de sólo unos cientos de metros. ¡Qué hermosa mujer, como una diosa descendió a la tierra! Hermana menor y hermana menor, mira a esa chica. Jeje, ese hermano mayor, ¿quién es más hermoso que ella? Bueno, hermana menor, ¿puedes? Otra pregunta. ¡Wow! Hermano mayor, ¿realmente ya no me amas? Cuando Luochuan y Yao Ziyan entraron en la torre Feng Shian, sonaron ráfagas de susurros. Por supuesto, casi todos ellos están relacionados con Yao Ziyan. En cuanto a Luochuan, es como una estrella con una luna en el cielo nocturno, que está directamente oculta. Afortunadamente, a Luochuan no le importaban estas cosas, y a Yao Ziyan, que estaba en el reino de la familia real de la venerable bestia, no le importaban las palabras de estos cultivadores. Los dos tomaron asiento, y el sonido de comer en todo el edificio Feng Shian fue un nivel más bajo. Se puede ver que casi todos los comensales dirigen su atención a Yao Ziyan. Por cierto, mirar a Luochuan a su lado también adquirió una mirada celosa. ¿Por qué la mujer al lado de este chico es tan hermosa? ¿No te ves guapo? ¿Eres guapo? Si Luochuan lo supiera, definitivamente respondería con indiferencia. Sí, ser guapo es increíble. Oficial invitado, no sé qué quiere. Después de que los dos tomaron sus asientos, un segundo niño llegó corriendo. ¿Cuáles son los platos de autor en la tienda? Preguntó Luochuan. La primera vez que salí a comer con mi propio dependiente, debo tener algo bueno. Esto es lo que pensó Luochuan. Y durante este tiempo, las ventas del centro comercial de origen no fueron pequeñas. Hace una semana, Luochuan almacenó la participación del propietario en el sistema. De todos modos, se ha alcanzado el segundo orden, y la división de los cristales espirituales necesarios para el tercer orden avanzado es demasiado escandalosa, es mejor salvarlo. Solo úsalo cuando lo necesites. Ahora, sus activos han alcanzado unos 5.000 cristales espirituales. Nuestro plato estrella de Feng Shianlau se llama Feng Wu Jiu Tian. El ingrediente principal es el monstruo del reino de Guiyuan, Tunde Riegel, que se produce en las montañas Jiu Yi, presentó Xiaoer con orgullo en su rostro. Luochuan asintió y ni siquiera preguntó el precio. Está bien, eso es todo. Además, mira otros platos exclusivos en la tienda. Capítulo 69 El pequeño Hera sintió una y otra vez, con una sonrisa halagadora en su rostro. Está bien, está bien, le pediré al cocinero que lo haga por ti de inmediato. Sabía que se había encontrado con un jefe. Así que no me atreví a descuidar por el momento, y me apresuré a la cocina trasera. En realidad, no necesitas pedir tantos platos, dijo Yao Ziyan en voz baja. Luochuan negó con la cabeza y dijo con seriedad. Esta es la primera vez que te invito a cenar, ¿cómo puedo manejarlo de manera casual? Los comensales a su alrededor escucharon naturalmente la orden de Luochuan y luego lo miraron. En sus ojos, además de los celos, existen otras emociones. Eso es una profunda malicia. Maldito rico. Nueve días de Danza Fénix, el precio solo requiere 3.000 cristales espirituales. Además de esos pocos platos exclusivos. Es decir, esta comida comerá casi 5.000 cristales espirituales. Por supuesto, el efecto también vale mucho. Después de todo, usa monstruos en el reino de Guiyuan como ingredientes, después de comerlo, la percepción de la energía espiritual del cielo y la tierra mejorará mucho en poco tiempo. En pocas palabras, es la versión debilitada de los fideos instantáneos en Origin Mol. Debes saber que un maestro del alma ordinario tiene pocos activos en su cuerpo. Da un poco de miedo pensar en comer todo el valor neto de un maestro espiritual en una sola comida. Por supuesto, estos Luochuan no saben. No sé qué pensar, padre, ¿no son sólo algunos practicantes en los ríos y lagos, en cuanto a cómo tratarlo con tanta precaución? ¿Tienes me mantuvo en el palacio por tanto tiempo? En la distancia, sonó una voz insatisfecha. Su Alteza Real, la fuerza de los practicantes en los ríos y lagos no debe subestimarse. Todos están aquí por las antiguas ruinas en la cordillera de las Nueve Luces. En este momento, si puede hacer algo menos, tendrá menos cosas. La voz anterior resopló con desdén, obviamente sin escuchar. Entra. La voz vino de lejos y de cerca, y pronto dos jóvenes vestidos con ropa lujosa entraron en la torre Fengxian. En ellos se respira un ambiente de lujo que lleva mucho tiempo en altos cargos. Pequeño Er, date prisa y consigue una habitación privada para este hijo. Gritó uno de los jóvenes. Sí, sí, sí. Joven Maestro Li y su Alteza, por favor, vengan aquí. Pronto, un joven se inclinó y se acercó. Se puede ver que no es la primera vez que los dos vienen a Fengxian Lou, y los dos pequeños aquí ya lo conocen. Entre los comensales, también había muchos cultivadores que acababan de llegar a Ninelit City, y todos los miraron a los dos con curiosidad. ¿Quiénes son estas dos personas? No parece que sus identidades sean simples. ¿Eres nuevo en Ninelit City, no lo sabes? El que está al frente es el segundo príncipe, y el que está atrás es Lin Wu, el hijo del primer ministro de la derecha. Tsk, 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 no sin mencionar que las personas reúnen personas por similitudes, estos dos tipos confían en sus propias identidades y no saben cuántas cosas han hecho para intimidar a los hombres. Y mujeres en la ciudad de Jiuui. ¿Qué? ¿A nadie le importa? Oye, ¿a quién le importa? Hijo de un emperador, hijo de un ministro de derecha, tengo miedo de no querer vivir más. Espera. Parece que habrá un buen espectáculo para ver. Lu Ochuan solo miró con curiosidad cuando los dos entraron. Bueno, dos tipos que fueron vaciados por el vino. No es sorprendente. En cuanto a Yao Ziyan, estaba sentado en silencio junto a Lu Ochuan. Lu Ochuan y Yao Ziyan son discretos, lo que no significa que otros los ignoren, sino porque Yao Ziyan ha atraído la atención de innumerables personas. Hityanao miró a los comensales a su alrededor y resopló fríamente en su corazón. Siempre ha menospreciado a los cultivadores sueltos en estos ríos y lagos. No es más que algunas personas en el mercado, ¿cómo se puede comparar con el Eavenly Star Empire? Mirándolo, de repente encontró algo, y sus pasos se detuvieron involuntariamente. Limu a su lado es similar, sus ojos son rectos. Hityanao juró que nunca había visto a una mujer tan hermosa en su vida. Solo mirarlo puede hacer que la gente pierda la cabeza. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas capítulo 70. Parecía haber un destello de luz de estrella en los ojos morados, y el largo cabello púrpura le agregaba un encanto diferente. Esta es una mujer que no debería aparecer en el mundo mundano. Debo atrapar a esta mujer. En el corazón de Hityanao, solo había este pensamiento en este momento. Limu a su lado no era mucho mejor, solo miraba fijamente. Hityanao arregló su ropa y caminó hacia Lu Ochuan. Limu también volvió en sí en este momento y lo siguió rápidamente. Aunque también es un playboy, tiene un autoconocimiento. Él entiende que esta mujer no es algo que pueda extrañar en absoluto. Al ver a Hityanao y a los dos venir, las cejas de Yao Ziyan no pudieron evitar fruncir el ceño ligeramente. Aunque ahora trabaja como dependienta en la tienda del Wo Chuan, en realidad es la experta número uno en la lista de matanza de sombras. Si Yao Ziyan es considerada como un jarrón que no sabe nada solo por su apariencia, me temo que para entonces no sabrá cómo morir. Pero obviamente, Hityanao no entendió esta verdad. Hityanao miró a Yao Ziyan, con una sonrisa que pensó que era muy desenfrenada en su rostro. Esta hermosa dama, ¿puedo invitarla a subir a tomar una copa? En cuanto a Lu Ochuan a su lado, inconscientemente lo tomó. Él ignoró. Lu Ochuan es un gran cliente de la torre Feng Shian y Hityanao está buscando algo. Si hay un conflicto real, al final, será Feng Shian Loh quien sufrirá. Su Alteza, ¿le gustaría ir a la habitación privada de arriba y sentarse primero? Xiao Er tragó saliva y tartanudeó. Lu Ochuan es un magnate que gasta mucho dinero y Shia Loh siente que ninguno de los dos puede ofenderlo. Vete. Hityanao bebió con impaciencia y echó a Xiao Er de una sola patada. Limu sabía que era hora de que apareciera. La cara de Yao Ziyan estaba fría y no dijo una palabra. Limu se aclaró la garganta, señaló a Hityanao a su lado y dijo. Este es el segundo príncipe del imperio de la estrella celestial, su Alteza Hityanao. Si lo sigue, podrá alcanzar el cielo en un solo paso. Si te niegas, me temo que no querrás saber qué sucederá. Puede salir. Limu interpretó muy bien el papel de la pata de un perro, y sus palabras tienen tanto beneficios como amenazas. Se puede ver que no es la primera vez que los dos hacen algo así. Si se trata de una mujer sin antecedentes ni fuerza, se puede imaginar el destino. Pero desafortunadamente, los dos conocieron a Lu Ochuan y Yao Ziyan. ¿Esto está condenado a su tragedia? Los comensales de los alrededores también dejaron de comer inconscientemente, observando esta escena con curiosidad, queriendo saber qué sucederá a continuación. Un lado es un tipo muy conocido en Ningalic City, y el otro lado es un misterioso tirano local. Cuando los dos lados se encuentren, ¿qué tipo de chispas estallarán? Lu Ochuan está de mal humor. Ahora, las acciones de Jitianao le han demostrado a Lu Ochuan que no importa dónde esté, siempre habrá un grupo de cerebros. Al mismo tiempo, ¿hay una sensación de déjabú? Parece que Chuyunfei, quien visitó su tienda hace unos días, también confió en su identidad y quería hacer lo que quisiera. Por supuesto, no terminó muy bien, ni siquiera quedaron las cenizas. ¿Sabes lo que significa no morir si no mueres? Lu Ochuan abrió la boca, su voz indiferente, como un invierno frío. Inconscientemente, Jitianao y Limu se estremecieron. Pero Jitianao no se lo tomó en serio, solo lo consideró como una ráfaga de viento y la temperatura bajó. Extraño, ¿por qué los alrededores de repente están fríos? Los comensales estaban desconcertados. ¿Muerte? Jitianao se rió a carcajadas, mi padre es el emperador Tianxin, en esta ciudad de las nueve luces, ¿quién puede matarme? Cuando Yao Ziyan vio a Lu Ochuan hablando por ella, su ira desapareció, pero en cambio hay un poco más inexplicable sentimiento. Resultó estar protegido por alguien, así es, capítulo 71. Al escuchar las palabras de Jitianao, Lu Ochuan incluso se sintió un poco raro. He visto un tonto, nunca he visto tal tonto. Lu Ochuan creía eso con el carácter de Jitianao y el ambiente mixto actual en la ciudad de Jiuui. Incluso si no se provocaba a sí mismo, eventualmente provocaría a otros practicantes. Arrodíllate. Paga a tu costa. Este príncipe puede perdonarte. Jitianao miró a Lu Ochuan con una mirada distante, como si tuviera el poder de matar. Yao Ziyan no tenía la intención de preocuparse en absoluto, e incluso había una mirada juguetona en su rostro. Para este tipo de persona, el tiro al jefe no es diferente de pellizcar a una hormiga hasta matarla. La expresión de Lu Ochuan no cambió, solo sonó un leve suspiro. Originalmente abrí una tienda en esta ciudad de las nueve luces, y no quiero preocuparme por tus asuntos reales. Pero si no me provocas, no no me importa darte una lección... Lin Wu, muéstrale algo de color. La expresión de Jitianao se volvió sombría y dijo con frialdad. Sí. Su Alteza. Lin Wu caminó hacia Lu Ochuan con una sonrisa sombría. Al mismo tiempo, seguía apretando los puños, emitiendo ráfagas de sonidos de clic, clic, clic. En su opinión, Lu Ochuan solo estaba creando impulso antes. En esta ciudad de las nueve luces, ¿quién se atrevería a atacarlos a los dos? Si realmente haces algo contra ellos dos, serás el enemigo de Ninelic City. Contra el Imperio Estelar. Es precisamente por esto que Lin Wu y Jitianao actúan de manera tan imprudente. Roto. Un sonido nítido resonó. Entonces, una figura salió volando como un fantasma. Con un sonido ahogado de Dong, se estrelló contra la pared con fiereza. Después de ver la identidad de la persona que salió volando, los comensales presentes no pudieron evitar respirar profundamente. Ese era Lin Wu, el hijo del primer ministro de la derecha. En este momento, Lin Wu se sentía bastante miserable y una llamativa huella de la palma apareció en su rostro blanco. Y la huella de la palma comenzó a hincharse a una velocidad visible a simple vista. Tos, tos. Lin Wu tosió un poco inconscientemente, y los objetos blancos fueron escúpidos de su boca. Si lo leí correctamente, debería ser un diente roto. Cuando los comensales alrededor vieron esta escena, no pudieron evitar sonreír, sintiendo un poco de dolor de muelas. Es muy difícil empezar. Si no hay un buen tratamiento con el Ixir, se puede decir que Lin Wu ya se ha roto. Afortunadamente, se ha desmayado por completo y se ha ahorrado el dolor de sentir el cuerpo. Por cierto, ¿viste cómo disparó esa persona? No presté atención, ¿por qué te preocupas por esto? Yo, yo hoy tengo la fuerza del tercer rango del alma divina, y yo no noté el más mínimo rastro del disparo. Oye. No es así. Dime, ¿este tipo es al menos la fuerza del reino de Guiyuan? Los comensales de los alrededores dirigieron su atención al Wu Yuxuan, con una fuerte sensación de horror en sus ojos. Los dos grandes reinos de la actitud física y la espiritualidad ocupan casi a la gran mayoría de los cultivadores en el mundo de la cultivación. Y el reino de Guiyuan ya es considerado como un número de maestros. Si pregunta sobre el reino, es suficiente para comenzar una secta, y también puede ir a un gran poder para adorar. Después de ver la apariencia miserable de Lin Wu, para ser honesto, Hitiya Nao estaba un poco asustado. Nunca pensó que Ludochuan realmente se atrevería a tomar medidas. Tú, no vengas aquí. Mi padre es el emperador Tianxin. Cuando Hitiya Nao vio que Ludochuan se miraba a sí mismo, inmediatamente retrocedió horrorizado, con los ojos llenos de horror. Ya no puedo ver la arrogancia y el dominio de antes. Ahora en su corazón, ya no tiene pensamiento sobre Yao Ziyan. No importa cuán hermosa sea una belleza, su vida no es tan importante como la suya. Capítulo 72 ¿Jian Shenzhun, por qué no fuiste a la tienda del jefe hoy? Caminando por la carretera, Bu Lige preguntó con curiosidad. A su lado, lo siguió Jian Shenzhun. No es por mi padre, quien dijo que la ciudad de Jiu-Yi ahora está mezclada con peces y dragones, y yo estaba directamente castigado. Acabo de dejarme salir ahora, dijo Jian Shenzhun con una mirada de resentimiento. La dirección a la que se dirigían los dos era la torre Feng Shian. Aquí, está muy cerca del Origin Mall del Watch One, pero ninguno de ellos pensó en el pasado. Porque el Watch One cierra todos los días a una hora fija. Al atardecer, nunca se demore ni un minuto. Quizás debido a los frecuentes encuentros en la tienda del Watch One, la relación anterior entre los dos ha cambiado de la hostilidad anterior a la simpatía actual. Es una pena, Bu Lige negó con la cabeza TSK TSK TSK, su rostro lleno de expresiones baratas, no has visto las cosas nuevas en la tienda del jefe. ¿Cosas nuevas? Jian Shenzhun me sorprendió un momento, y cuando recuperé mis sentidos, mis ojos estaban llenos de sorpresa y curiosidad, el jefe realmente lanzó un nuevo producto. ¿Qué es? Un juego, respondió misteriosamente Bu Lige. Jian Shenzhun. Después de eso, Bu Lige ignoró a Jian Shenzhun, quien estaba atónito allí, y caminó hacia la torre Feng Shian. Jian Shenzhun volvió en sí y lo siguió rápidamente. ¿Juegos? No te burlaste de mí, ¿verdad? Jian Shenzhun aceleró y llegó al lado de Bu Lige, con el rostro lleno de sospecha. ¿Por qué te estoy mintiendo? Bu Lige se encogió de hombros, ¿pueden los artículos en la tienda del jefe ser ordinarios? Jian Shenzhun asintió. Bueno, lo es. Bu Lige continuó. Los juegos en la tienda del jefe no son juegos comunes. Jugar juegos puede mejorar tu cultivo. Jian Shenzhun se sobresaltó, sus ojos se abrieron involuntariamente. ¿Y este tipo de cosas? ¿Puedes hacerte más fuerte jugando juegos? ¿Cuándo se volvió tan fácil volverse más fuerte? Este juego es como un mundo real. ¿Podemos matar enemigos en él y mejorar nuestra experiencia? Pero no puedo decírtelo, solo ve y compruébalo mañana. Jian Shenzhun ya estaba en su corazón. Lleno de profunda curiosidad, desearía poder jugar ese juego mágico lo antes posible mañana. ¿Eh? Algo parece haber sucedido dentro del edificio Feng Shian, vamos y echemos un vistazo. Bu Lige vio la conmoción proveniente del edificio Feng Shian en el frente, y una mirada curiosa apareció en su rostro. Como el hotel más conocido y más grande de toda la ciudad de las nueve luces, la torre Feng Shian tiene un trasfondo muy sólido. Las personas que crean problemas en el interior o son tontos o tienen absoluta confianza en su propia fuerza. Cuando Jian Shenzhun y Bu Lige acababan de entrar en la torre Feng Shian, vieron una figura que salía volando hacia atrás. ¿El anterior, es el chico de Limu? Preguntó Jian Shenzhun con la mirada fija. Bu Lige también la sintió estupefacto y miró a la persona que estaba siguiendo a Limu. Como era de esperar, fue el segundo príncipe Hityanao. Me atrevo a hacerle algo a la persona del segundo príncipe, me temo que esta persona no quiere vivir, ¿verdad? Este fue el primer pensamiento que apareció en el corazón de Jian Shenzhun y Bu Lige. Pero después de ver quién estaba disparando, los dos se miraron y en silencio se retractaron de sus pensamientos anteriores. ¿Cómo te atreves a dejar que el jefe actúe? El segundo príncipe teme que se impaciente, ¿verdad? Los dos no pensaron en absoluto en la identidad de Hityanao. ¿Hablar de identidad? Jeje, bajo la fuerza absoluta del jefe, incluso si el emperador Tianxin está personalmente allí, no sirve de nada. Capítulo 73. Obviamente, no todo el mundo está de humor para ver la diversión. Alguien se escapó después de ver la acción de Ludochuan y era obvio lo que quería hacer. No es más que difundir la noticia aquí. Después de todo, Eavenly Star Empire es un gigante inquebrantable para la gran mayoría de los practicantes. Ser capaz de aprovechar esta oportunidad para ganar el favor de estar en pire es como abordar este gran barco. ¿Qué debemos hacer? Susurró Jian Shenjun. ¿Qué más puedo hacer? Mira. Bulige puso los ojos en blanco en secreto y respondió en voz baja. Aunque las identidades de los dos también son muy altas, todavía falta un poco aquí. Lo mejor que puedes hacer ahora es no involucrarte. Pero, de nuevo, mientras esta persona tome medidas contra Hityanao, realmente no hay lugar para la recuperación. Jeje, si alguien se atreve a atacar a mi mujer, no lo dejaré ir de todos modos. T.S.K. T.S.K. T.S.K., eres una escoria del reino de la creación, me temo que te arrodillarás de inmediato cuando veas a Hityanao. Montañas fuera de la ciudad. Baby. ¿Quién le teme a quién, la multitud que comía melones alrededor vio esta escena, y sonaron ráfagas de susurros. Inumerables personas miraron a Luochuan, queriendo ver si atacaría a Hityanao. Cuando Hityanao vio la expresión indiferente de Luochuan después de escuchar sus palabras, finalmente entró en pánico. Tú, si te atreves a atacarme, serás el enemigo del imperio de la estrella celestial. Hasta ahora, Hityanao no se ha olvidado de amenazar a Luochuan. ¿No has visto claramente la situación actual? Luochuan todavía tenía la misma expresión indiferente que se ha mantenido sin cambios durante miles de años, haciendo que las personas no puedan adivinar sus pensamientos internos en absoluto. Hityanao apretó los dientes, una mirada de resentimiento brilló en sus ojos y golpeó el suelo con un colgante de jade que colgaba de su cintura. Luochuan observó esta escena con indiferencia, sin ninguna intención de detenerla. Frente a la fuerza absoluta, cualquier campana y silbato es inútil. Cuando el colgante de jade cayó al suelo y se hizo añicos, en un instante, una ola invisible pensó en escapar por todos lados. De repente, toda la ciudad de las nueve luces emana una aura aterradora. La formación de defensa en realidad se activó. Ciudad Imperial. Hiwui, que estaba revisando el memorial, de repente sacudió la palma de la mano, dejando un rastro de tinta. Pero no le importaba en absoluto, sus ojos estaban fijos en la dirección de Feng Shian Lou, y el aura que pertenecía al maestro de hacer preguntas emanaba incontrolablemente de su cuerpo. Su majestad, ¿qué pasó? La figura del anciano Bai apareció detrás de Hiwui. Había algo de perplejidad en sus ojos, porque su majestad, que generalmente era indiferente a su ira e ira, sería tan grosero. Ni siquiera podía controlar su respiración. La formación de la ciudad de las nueve luces está activada. Hiwui respirando, suprimió las ondas en su corazón y dijo. Cuando la voz cayó, una visión apareció de repente en la ciudad de Hiwui. Una tenue luz dorada envolvió toda la ciudad de las nueve luces. Este es el precursor de la activación de la formación de defensa. Bai Lao, naturalmente, vio esta escena y se sorprendió un poco. Solo conocer la ubicación del sello de Jade de Chuanguo puede activar la formación de protección de la ciudad de Hiwui, y el sello de Jade de Chuanguo ahora está en manos de Hiwui. Espera, el viejo Bai de repente pensó en otra posibilidad. Hiwui valoraba mucho su línea de sangre y todos tenían un colgante de Jade para salvar sus vidas. Hoy, el segundo príncipe abandonó la ciudad imperial. ¿Podría ser que la apertura de la formación de defensa se debió a algún peligro que rompió el colgante de Jade? Capítulo 74 Viejo Bai, haz un viaje, Hiwui ha recuperado la calma en este momento y dijo a la ligera. Bai Lao preguntó sobre la fuerza del octavo rango, incluso si hay innumerables practicantes reunidos en Nineleague City, todavía están en la cima. No se preocupe, su majestad, traeré a su alteza a salvo. Antes de que la voz de Bai Lao cayera, su figura desapareció. Atrévete a tomar medidas contra mi hijo, no importa quién seas, definitivamente pagarás el precio correspondiente. Hiwui miró a la ciudad de Hiwui en la distancia, con voz extremadamente fría. Como emperador, ¿no sabía cuánta sangre estaba manchada en sus manos? La velocidad de preguntarle al reino fue extremadamente rápida. Pero en sólo unas pocas docenas de respiraciones, Bai Lao ya había llegado a la torre Feng Xi'an. Después de sentir el aliento de Hitianao, Old Bai secretamente respiró aliviado. Mientras sigas vivo, todo está bien. Una frialdad apareció en el rostro de Bai Lao, y su figura entró directamente en la torre Feng Xi'an. Quería ver quién era tan audaz, quién se atrevía a atacar a la familia real en la ciudad de Hiwui. En el camino, sólo sintió que un fantasma se alejaba y no tenía idea de lo que estaba pasando. En este momento, Hitianao estaba cubierto por una tenue luz dorada, como un dios descendido de la tierra. Con la bendición de la formación de defensa, Hitianao también tiene confianza en su corazón. Incluso si la potencia que le pidió el pico le disparara, sería capaz de soportar docenas de respiraciones. Pero lo que no sabía era que si Lu Ochuan quisiera matarlo, incluso si la defensa de la formación aumentara docenas de veces, no serviría de nada. Lu Ochuan no es un asesino, ni es un santo. Si algunas personas que no tienen ojos largos lo provocan, en este momento, Bai Lao ya ha entrado en el edificio Feng Xi'an. Cuando los comensales vieron esto, sus expresiones cambiaron y hubo susurros. Lao Bai ha estado con el emperador Tianxing desde hace décadas, y su fuerza ha estado durante mucho tiempo en el ámbito de hacer preguntas. Ahora que apareció Lao Lao, se puede ver que su majestad ya está enojado. Oye, que pena, los comensales miraron a Lu Ochuan con expresiones de lástima. Bai Lao es un maestro en el reino de las preguntas, y Lu Ochuan parece no tener más de 20 años, entonces, ¿qué tan fuerte puede ser? Entonces, en su opinión, el resultado es obvio. El Elder Bai, sálvame. Hitianao se llenó de alegría cuando vio aparecer a Lao Lao. Hitianao le tenía mucho miedo a Lu Ochuan. Con una bofetada, se desconoce la vida y la muerte del Inu, si cae sobre su cuerpo, suspiró. Solo pensar en eso hace que tu cuero cabelludo se entumezca. Aunque tenía la bendición de la formación de defensa, no le dio a Hitianao la menor sensación de seguridad. Porque descubrió que Lu Ochuan estaba demasiado tranquilo. Silenciosamente hizo que Hitianao se sintiera asustado. El carácter juguetón de Hitianao nunca se ha preocupado por el cultivo, por lo que nunca entendió realmente el poder de la formación de defensa. Pero lo que él sabe es que la fuerza de Bai Lao es muy fuerte, una persona es suficiente para igualar a los 10.000 ejércitos. Entonces, al ver la presencia de Bai Lao, Hitianao pareció haber atrapado una gota que salvó su vida. Pero el hecho fue un poco más allá de las expectativas de Hitianao. Y también descubrió que la expresión de Bai Lao parecía un poco mal. Pero Hitianao no se lo tomó en serio, porque confiaba mucho en la fuerza de Bai Lao. ¡Viejo Bai, este tipo realmente quiere dispararme, quiero su vida! Hitianao señaló a Lu Ochuan con una mirada sombría en su rostro, deseando matar a este tipo que se atrevió a amenazarlo directamente. Capítulo 75 Por cierto, Bai Lao, no lastimes a la belleza a tu lado. Hitianao de repente pensó en algo y volvió los ojos hacia el demonio Ziyan que había estado sentado en silencio, con una mirada obscena brillando en sus ojos. Cuando Bai Lao vio de quien estaba hablando, su cuerpo se congeló de repente y gritó en su corazón. ¿Cómo provocó el segundo príncipe a este gran dios? Bai Lao, naturalmente, sabía exactamente que era Hitianao. Se puede decir que las quejas de la gente están por todas partes en la ciudad de Jiu y los días de semana. Pero debido a su identidad, no podía decir nada. Pero como dice el refrán, ¿cómo no mojarse los zapatos cuando se camina a menudo junto al río? Este es el caso ahora. Hitianao usó su identidad para hacer lo que quisiera en la ciudad de Jiu y, pero ahora finalmente ha provocado a un gran dios que no puede ser provocado. Justo cuando Bai Lao estaba pensando en cómo dejar que Ludo Chuan le perdonara la vida, Hitianao dijo esto nuevamente. Los ojos del viejo Bai se contrajeron ligeramente. ¿Qué es la muerte? Hoy lo vio con sus propios ojos. De hecho, se atrevió a jugar la idea de una mujer así a su alrededor, me temo que no sé cómo se escribe la palabra muerta. Roto. Un sonido nítido. La multitud de comedores de melones no pudo evitar abrir los ojos como platos. Cuando apareció Bai Lao, casi pensaron que la agitación había terminado. Pero parecía que los resultados fueron inesperados. ¿Qué vieron? El viejo Bai en realidad abofeteó a Hitianao. ¿No es Bai Lao miembro de la familia real? ¿No vino aquí para ayudar al segundo príncipe? ¿Por qué el segundo príncipe fue abofeteado al final? Por un tiempo, hubo una fuerte duda y curiosidad en los corazones de todos los presentes. Por supuesto, excepto para aquellos que conocen la identidad de Luro Chuan. Hay que decir que la fuerza de la bofetada de Bai Lao no es ligera. Aunque no tan odioso como Luro Chuan abofeteó a Lin Mu antes, la cara de Hitianao se hinchó a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, varios dientes salieron volando de su boca. Hitianao no parecía haber reaccionado todavía y se tocó la cara aturdido. Entonces, hubo un grito desgarrador. Ahora Bai Lao no puede esperar para vencer a Hitianao directamente. Todavía no he visto la situación con claridad, y depende de ti sobrevivir hasta ahora. Toda la torre Feng Xi'an estaba extremadamente silenciosa, haciendo eco de los gritos desgarradores del segundo príncipe. Durante mucho tiempo, Luro Chuan parecía indiferente y observó esta escena en silencio. El sudor frío en la frente de Bai Lao fluyó instantáneamente. Hace unos días, cuando vio el disparo de Luro Chuan, fue un asesinato decisivo. Ahora parece que este gran dios obviamente no está satisfecho con el resultado de su manejo. Arrodíllate. Gritó Bai Lao con voz profunda. Bai Lao casi había adivinado la causa del incidente cuando llegó por primera vez a la torre Feng Xi'an, y debe ser Hitianao quien cometió un error nuevamente. Pero, ¿quién es Luro Chuan? ¿Puede permitírselo? Entonces Bai Lao tomó una decisión decisiva y le pidió a Hitianao que aceptara el castigo para salvar su vida. Pero obviamente, Hitianao no entendió la situación actual. Tú. No solo me golpeaste, sino que en realidad me pediste que me arrodillara ante este tipo. Los ojos de Hitianao se abrieron, mirando al viejo Bai con incredulidad. ¿No vino el señor Bai a ayudarlo? ¿Ahora en realidad lo convirtió en el segundo príncipe del imperio de la estrella celestial en arrodillarse ante un tipo tan ignorante? Bai Hong. ¿Comes algo por dentro y por fuera? ¿Nuestra familia Gi ha sido como tú durante décadas, y tratas al maestro? Gritó Hitianao bruscamente. El viejo Bai abrió los ojos ligeramente con incredulidad, realmente no esperaba que Hitianao dijera tal cosa. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. Capítulo 76 Cígname audionovelas. Todos los comensales miraban esta escena con cierta emoción. El segundo príncipe en realidad se levantó con Bai Lao cara a cara, ¿qué escena tan famosa? Los labios del viejo Bai temblaron un poco, lo cual estaba enojado. Como supermaestro de la cuestión de octavo rango, puede ser un invitado de honor en cualquier fiesta. Permanecer al lado del emperador Tianxing es una especie de pago. Hace décadas, el emperador de la estrella celestial rescató accidentalmente a Bai Lao, gravemente herido. La vida útil de los cultivadores es mucho más larga que la de la gente común, por lo que una vez que se pague esta bondad, tomará décadas. Sin embargo, la diferencia de fuerza entre el emperador Tianxing y Bai Lao no es demasiado grande, y Bai Lao no es del imperio Tianxing. Por lo tanto, no existe tal cosa como una relación amo-sirviente entre los dos. Los comentarios de Hitianao abofetearon al viejo Bai. El viejo Bai se quedó en la casa de Ji y pensó que estaba devolviendo su gratitud. Pero a los ojos de la generación más joven como Hitianao, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los sirvientes? Bai Lao respiró hondo y reprimió la ira en su corazón, pero la razón aún prevaleció. Mayor, el segundo príncipe es travieso, cualquier compensación por el imperio de la estrella celestial debe hacerse con todas tus fuerzas. Solo te pido que le salves la vida. Hasta ahora, Bai Lao aún recuerda lo que explicó Hitianao. Al mismo tiempo, pateó la rodilla de Hitianao. Con un clic, Hitianao cayó de rodillas directamente. Parecía que el corazón de Outbei también estaba lleno de ira, y la boca de Hitianao gritó. No lo mires, la rodilla debería ser inútil. El rostro de Luo Chuan era tan indiferente como el agua, y no dijo una palabra. Yao Ziyan se sentó en silencio a su lado. Los comensales alrededor no se atrevieron a hacer un sonido. Sin embargo, había expresiones de horror en sus ojos y una fuerte incredulidad en sus ojos cuando miraban a Luo Chuan. ¿Qué escucharon antes? Señor. ¿El Elder Bai realmente llamó mayor a este joven? ¿No significa esto que su fuerza supera a la de Bai Lao, que está en el ámbito de hacer preguntas? Además, la postura de Bai Lao es tan baja, ¿qué tan aterradora debería ser la fuerza de este joven? Todos los comensales no se atrevieron a hacer ningún ruido, tratando de reducir su sentido de existencia, por miedo a llamar la atención de Luo Chuan. Hitianao no era tonto, pero el intenso dolor de su rostro y rodillas estimuló sus nervios, y en ese momento también se dio cuenta de que algo andaba mal. Parece que las cosas no han cambiado porque él es el príncipe. ¡Cerró la boca y tragó! Se sentía como si estuviera en problemas. Luo Chuan no habló y Old Bai no se atrevió a hacer ninguna diferencia. Las personas presentes también estaban temblando en silencio. El tiempo pasó lentamente, Luo Chuan finalmente habló y sonó una voz débil. ¡Deja que Higui venga! ¡Sí! Bai Lao respondió rápidamente y luego aplastó un talismán de Jade. De repente, una ola de pensamientos espirituales barrió en dirección a la ciudad imperial. En una palabra, el experto pidió inclinar la cabeza. La potencia sin igual, debería ser el caso. En la ciudad imperial, cuando Higui sintió la aparición repentina de un mensaje espiritual, su rostro cambió mucho. En la mente, Bai Lao ya ha explicado el motivo del asunto. Higui sabía que no tenía elección. Respiró hondo y salió volando. Para la misteriosa potencia que abrió una tienda en Ningalic City, no quería ofenderlo en absoluto. Hace algún tiempo, Chu Yang Pin de Jinjue Mansion fue una lección del pasado. Después de docenas de respiraciones, una figura vino del cielo y aterrizó frente a la torre Feng Xi'an. Por la apariencia del seguidor y la túnica de dragón en su cuerpo, su identidad no es difícil de adivinar. He visto a su majestad. Sonaron las voces, y todos se inclinaron y saludaron. En estar en Pire, no existe la llamada ceremonia de reverencia. Si realmente te inclinas, sólo habrá cielo y tierra, dioses y padres. Capítulo 77 Higui respiró hondo y entró en la torre Feng Xi'an. De hecho, el trasfondo de la torre Feng Xi'an siempre ha sido un misterio en la ciudad de Higui. Todos sólo saben que su fondo es muy grande, de lo contrario, no se convertirá en el restaurante más grande de la ciudad de Higui. Lo que nadie sabe es que la familia real es el verdadero jefe detrás de la torre Feng Xi'an. ¿Por qué su majestad vino a la torre Feng Xi'an en persona? El viejo Bai estuvo aquí antes, y luego fue su majestad. ¿Podría ser que Bai Lao no pueda resolver este asunto? Tengo mucha curiosidad. Sobre lo que sucedió en la torre Feng Xi'an. Entonces entra y echa un vistazo. Jeje, ¿no tienes miedo a la muerte, ve? En este momento, Feng Xi'an Lao parecía ser un lugar prohibido. La gente de adentro no se atreve a salir, y la gente de afuera no se atreve a entrar. En la torre Feng Xi'an, el silencio era la única atmósfera. Todos no se atrevieron a respirar, mirando al joven sentado en la silla. La expresión de Luo Chuan era indiferente, por lo que era imposible adivinar sus pensamientos internos. Yao Xi'an, que estaba a su lado, tampoco habló, pero mantuvo los ojos en Luo Chuan, preguntándose qué estaba pensando. Da da da, el sonido de pasos sonó. El rincón está vestido con una túnica de dragón, no enojado, y exuda una especie de aire de emperador. Incluso si no lo han visto antes, todos pueden ver la identidad de esta persona de un vistazo. Emperador Tianxing, Hi Wu Yi. Pero aquí, todos estaban en silencio. Porque el protagonista en este momento es Luo Chuan. Tan pronto como Hi Wu Yi entró en la torre Feng Xi'an, vio a Luo Chuan. Aunque sea sabido por boca de Bailao, esa misteriosa potencia luce muy joven. Pero ahora, viéndolo con sus propios ojos, Hi Wu Yi todavía estaba un poco sorprendido. A esta edad, parece que acaba de crecer. Por supuesto, Hi Wu Yi ya había considerado a Luo Chuan como un viejo monstruo rejuvenecedor. Luo Chuan no habló, pero Hi Wu Yi sabía que esta era la elección que le dio a Luo Chuan. Hi Wu Yi respirando, obviamente habiendo tomado una decisión. Caminó frente a Hitianao y lo aboceteó. Nizi. Hitianao estaba un poco atónito, pero no se atrevió a decirle una palabra. Sabía que realmente estaba en problemas. La última vez que Hit Wu Yi estuvo tan enojado fue cuando el imperio Yunxiao invadió hace unos años. Luo Chuan todavía no habló. Hit Wu Yi apretó los dientes y había una mirada resuelta en sus ojos. Viejo Bai, quita la identidad de Hitianao como príncipe, aboli su base de cultivo y envíalo a la frontera sur. Él nunca regresará a la ciudad de Hitianao. Sí, su majestad. Dijo el viejo Bai solemnemente. El rostro de Hitianao mostró una mirada osca. Frontera sur es la zona más desolada del Star Empire. No es exagerado decir que es un área silvestre. Las personas sin cultivo no podrán vivir por mucho tiempo. Se puede decir que la orden de Hit Wu Yi cortó directamente el futuro de Hitianao. Mayor, ¿está satisfecho con esta decisión? Hit Wu Yi miró a Luo Chuan con cautela y preguntó. Aunque Luo Chuan no sabía qué tipo de lugar era la frontera sur, a juzgar por las expresiones de los comensales a su alrededor, no debía ser un buen lugar para ir. Luo Chuan asintió y dijo con indiferencia. Sí. Para Hitianao, este final bien podría matarlo directamente. Sin embargo, Luo Chuan no es una persona sedienta de sangre después de todo. Siento que sería bueno dejar que Hitianao viva y dejarlo disfrutar la vida en la frontera sur como una persona común. Hit Wu Yi suspiró alivio. Bloodline, después de todo, no es tan seguro como el Heavenly Star Empire. Ahora que habla Luo Chuan, muestra que está de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, Hit Wu Yi no pensó que este asunto pasaría y continuó. Más tarde, le pediré a Bai Lao que compense con 50.000 cristales espirituales, y todo su consumo futuro en la torre Feng Xi'an será gratis. Capítulo 78. Al escuchar las palabras de Hit Wu Yi, los comensales no pudieron evitar abrir los ojos como platos. Para ser honesto, cuando vieron por primera vez a Hit Wu Yi venir aquí, pensaron que habría algún conflicto entre los dos lados. Después de todo, como emperador Tianxing, Hit Wu Yi debe tener la dignidad de un emperador. Pero la realidad está más allá de sus expectativas. El digno emperador de la estrella celestial en realidad se quedó en silencio cuando apareció, y su postura era tan baja. Debido a esto, se volvieron más curiosos sobre Luo Chuan. ¿Quién es esta persona? En este momento, alguien ya había pensado en la batalla en Ninalik City hace unos días. ¿Podría ser que este joven sea el misterioso motor? La forma en que miraban a Luo Chuan había cambiado. Ese es el miedo de los fuertes. Después de que Wu Yi Yi y Jian Shen Yun vieron el resultado, también se sintieron aliviados en secreto. Conociendo la fuerza de Luo Chuan, no querían ver ningún conflicto entre los dos lados. Si las dos partes realmente hacen un movimiento, al final los desafortunados serán las personas en Ninalik City. Este es el llamado, el golpe fuerte que sufren los débiles. Hit Wu Yi y Bai Lao se llevaron a Hitianao y los comensales disfrutaron en silencio de la comida fría frente a ellos. Aquellos que han comido su comida hace mucho tiempo están sentados secos. Si Luo Chuan no se va, no se atreven a irse. Sin embargo, al mirar a las dos figuras en la esquina, había una profunda sensación de asombro en sus ojos. Ese es el miedo de los fuertes. La próxima vez la pasó en un rango extremadamente silencioso. En cuanto a Lin Wu, ya estaba olvidado en la esquina. Pronto, el pequeño y nervioso él trajo la comida humeante. Hay que decir que Feng Shian Lou, como el restaurante más grande de la ciudad de Hui, no tiene nada que decir sobre su sabor. Tanto Luo Chuan como Yao Ziyan quedaron muy satisfechos con esta comida. Por supuesto, el resto de los comensales no saben si este es el caso, después de la comida, los dos destrozaron el espacio y regresaron a la tienda en el callejón. Así es, es un espacio desgarrado. Porque Luo Chuan sabía que si se iba por medios normales, no sabía cuántos cultivadores estaban mirando afuera. Para Luo Chuan, cosas como rasgar el espacio son tan simples como beber agua. Como todos saben, se está gestando una tormenta sobre ellos en Ninelit City. Lo que sucedió en la torre Feng Shian esta noche se ha extendido por toda la ciudad de las nueve luces en menos de un día. Es diferente de la misteriosa batalla de Bolea Maestra anterior. Esta vez, cientos de cultivadores lo presenciaron con sus propios ojos. ¿Sabías? Anoche, ocurrió un gran evento en la torre Feng Shian. ¿Cuál es el problema? Escuchémoslo. Xian Lou, incluso apareció el emperador Tianxin, y él no luchó directamente. Sospecho que me estás engañando, pero no tengo evidencia. ¿Cómo es que no hay evidencia? Lo vi con mis propios ojos, si no me crees, pregúntale a este tipo, estaba justo a mi lado. Así es. Puedo testificar. Es una pena que el mayor haya dejado el espacio directamente, y nadie sabe a dónde fue. En resumen, las cosas de las que hablaron los cultivadores casi se han vuelto así. Habiendo dicho eso, hay otra cosa que mencionar. Debes saber que cuando Lu Chuan no había disparado, solo parecía un joven inofensivo. Además, había una mujer tan hermosa e indignante como Yao Ziyan a su lado, por lo que Hitiya Nao tomaría medidas contra él. Debido a esto, a los hijos de las grandes familias o funcionarios de la ciudad de las nueve luces original se les ordenó quedarse en casa. Ahora, a diferencia del pasado, Nina Ligz City es una mezcla. Segundo príncipe, u, ahora es solo Hitiya Nao, es una lección del pasado. Quizás debido a una razón no intencional, el entorno de seguridad pública de la ciudad de Huiyi también ha mejorado mucho. Después de todo, nadie sabe si una persona aparentemente común a su lado es un tipo grande que oculta su cultivo. Capítulo 79 El día siguiente, Lu Chuan se levantó, se lavó y comió como de costumbre. Sin embargo, en lugar de salir a tomar el sol, entró en la torre de las pruebas. Lo mismo es cierto para Demon Ziyan. La práctica es tan simple. Los dos no prestaron atención a lo que pasó anoche. A Lu Chuan no le importaban estas cosas. Yao Ziyan, como el venerable miembro de la familia real de las bestias monstruosas, ni siquiera se preocupa por estos rumores entre los humanos. El objetivo de Lu Chuan hoy es pasar el modo normal en el primer piso de la torre de las pruebas. A diferencia del modo simple, en el modo normal, el reino no se puede elegir de forma independiente. Aquí, cada retador es el pináculo de la fuerza de Fieja. En otras palabras, solo se puede pasar confiando en la fuerza real, y es imposible que cualquier reino aplaste las costumbres. Lu Chuan respiró hondo y ajustó su estado. Aunque la muerte puede resucitar infinitamente en la torre de las pruebas, el miedo a enfrentarse a la muerte es real. El espacio fluctuó ligeramente y los fantasmas se delinearon en el aire. Sin embargo, en solo unas pocas respiraciones, dos lobos gigantes de aspecto extraño aparecieron de la nada. El cuerpo del lobo gigante estaba cubierto de cristales que emitían una luz púrpura. Su apariencia es impresionantemente la del lobo demonio amatista de las montañas de las nueve luces. En el lobo demonio amatista, todavía hay una ola de energía espiritual, que no es más débil que Lu Chuan. Estos son en realidad dos lobos demoníacos de amatista en el pináculo de la forja del cuerpo. El llamado estado de forja del cuerpo, como sugiere el nombre, es para guiar la energía espiritual del cielo y la tierra hacia el cuerpo y fortalecerlo. En esta etapa, no hay mucha diferencia en la fuerza de casi todos los cultivadores. Por supuesto, esto es sin tener en cuenta la experiencia de combate. La experiencia de batalla a menudo puede determinar el resultado de una batalla. Es como un asesino que no tiene nivel de cultivo luchando contra un cultivador que no tiene experiencia de combate en el ámbito de la forja, y el asesino definitivamente ganará al final. En comparación con los humanos, los monstruos tienen una ventaja única en términos de fuerza física. El modo normal es tan difícil, entonces, ¿qué pasa con los próximos cuatro modos? La batalla ha comenzado. Después de experimentar cientos de muertes en la Torre de las Pruebas ayer, el control de Luochuan sobre su propia fuerza ha sufrido cambios que hacen temblar la tierra. Sin embargo, eso es todo. Frente al ataque de dos lobos amatista del mismo reino que él, no había necesidad de pensar en ello en absoluto. Después de algunas respiraciones, Luochuan fue arrancado de su cuello y murió. Resurrección, lucha. Después de algunas respiraciones más, Luochuan murió. Resurrección, muerte, resurrección, muerte. Luochuan repitió esto una y otra vez. Para él, lo más importante es el tiempo. Como propietario de una tienda, tiene tiempo para perfeccionarse. Si observa cuidadosamente, en cada nueva batalla, Luochuan perseverará mucho más que antes. Este tipo de talento es realmente aterrador. Con el paso del tiempo, la fuerza de Luochuan también crece constantemente. ¿De qué están hablando estas personas afuera? Preguntó Guiyunxi con curiosidad después de regresar a Zuiyuexuan después de desayunar afuera. Después de regresar a Zuiyuexuan ayer, ha estado practicando y solo salió de la habitación cuando estaba comiendo. ¿No sabes esto? Los ojos de Jian Wansang se abrieron con sorpresa, su rostro lleno de incredulidad. Este asunto se ha extendido por toda la ciudad de las nueve luces, ¿de acuerdo? ¿No me digas? Guiyunxi estaba muy insatisfecho con la respuesta de Jian Wansang, y extendió sus manos con una sonrisa maliciosa. Ja ja ja, ja ja ja, no, no crees problemas, dije que no es suficiente. Después de finalmente liberarse de las garras de Guiyunxi, Jian Wansang puso los ojos en blanco antes de contarle lentamente lo que escuchó. Un canal para ti, un canal para todos, Cikname, audionovelas, capítulo 80. En realidad hay una persona tan fuerte en la ciudad de Juiyuey. Después de escuchar los comentarios de Jian Wansang, la cara de Guiyunxi estaba llena de sorpresa. Para poder hacer que el emperador Tianxin, quien le pidió al pico, lo trate así, ¿no significa que la fuerza de la misteriosa potencia es al menos el reino del venerable? Pero es una pena, esa persona finalmente rompió el espacio y se fue, no sé a dónde fue. Suspiró Jian Wansang, con el rostro lleno de arrepentimiento. ¿Por qué, el corazón de nuestra señorita Jian está brotando? Dijo Guiyunxi con una sonrisa estrecha, dijiste antes que el hombre fuerte no parece mucho mayor que nosotros. Golpea, le dijeron a Shu Shi lo que tenía en su mente, la cara de Jian Wansang de repente se puso roja, y luego lanzó un ataque contra Guiyunxi con ira. Sin embargo, Guiyunxi no se quedó atrás y se defendió con enojo. Después de pelear por un tiempo, los dos se fueron de Zui Yu Exuan. No se olvidaron de ir a la tienda del dueño. Mercancías misteriosas, juegos que pueden mejorar el cultivo de uno, todos tienen un poderoso atractivo. Pronto, los dos llegaron al callejón familiar. A diferencia de la última vez, hoy no vi al jefe en la puerta de la tienda. No pensaron mucho, entraron al callejón y llegaron al centro comercial origen. Inesperadamente, el jefe y su empleado usaron cada uno un casco, aparentemente golpeando la torre de juicios. Justo cuando Guiyunxi estaba a punto de llamar a Yao Ziyan, Jian Wansang la interrumpió. Espera primero, veamos donde pelearon el jefe y la hermana Ziyan. Escuché el nombre de Wu Lije para Yao Ziyan, por lo que Jian Wansang también lo llamó así. Los ojos de Guiyunxi se iluminaron y asintieron. Guiyunxi y Jian Wansang tenían una profunda curiosidad por el misterioso jefe y el hermoso e indignante demonio Ziyan. No parece simple de ninguna manera. ¿Podría ser este el segundo piso de la torre de las pruebas? El oponente es en realidad la serpiente corona dorada en las montañas de las nueve luces. Después de ver la pantalla frente a Yao Ziyan, los dos exclamaron sorprendidos. La serpiente de corona dorada, un monstruo con forma de serpiente, puede alcanzar varios metros de tamaño en la edad adulta, y su fuerza es suficiente para rivalizar con el fuerte Guiyuan. Y lo más aterrador es que la serpiente de corona dorada es un grupo de monstruos, y hay al menos docenas de ellos cada vez. Su característica es la corona dorada en la frente. Esta es su única debilidad. El demonio Ziyan en la pantalla fue atrapado en el asedio de más de una docena de serpientes de corona dorada. Esto es imposible de vencer, ¿qué, qué? En la torre de las pruebas, aunque la fuerza de la serpiente coronada de oro del oponente fue suprimida, no era comparable a la de los monstruos ordinarios. Además, los dos no conocían la verdadera identidad y fuerza de Yao Ziyan, así que pensaron que ella nunca pasaría a este nivel. Pero luego vi la imagen, que refrescó la visión del mundo de los dos. La espada parece ser el arma favorita de Yao Ziyan. En su mano, sostenía una espada afilada blanca como la nieve con aire frío persistente por todo su cuerpo. Frente al asedio de la serpiente de corona dorada, el rostro de Yao Ziyan no mostró el más mínimo pánico. No es difícil adivinar que ella quiere usar varios métodos de ruptura. Sin embargo, estas serpientes de corona dorada parecen tener una gran inteligencia, y en realidad saben cómo cooperar en grupos. Varias faltas, varios implicados, varias defensas. La división del trabajo es clara, un golpe se retirará y no hay codicia por las espadas. Parece que se está preparando para usar el método de la rueda de batalla. Yao Ziyan sabe que si esto continúa, será ella quien perderá al final. Incluso si su verdadera fuerza es venerable, no cambiará el resultado. Entonces Yao Ziyan tomó una decisión decisiva y eligió tomar la iniciativa para atacar. Capítulo 81 Rodeado por la serpiente de corona dorada, el demonio Ziyan bailaba como un elfo. Además de la fuerza de la serpiente de corona dorada, es como un arma mágica, y el veneno en su boca también tiene un poder aterrador. No es una exageración decir que morirás al ver sangre. Por otro lado, Yao Ziyan tenía una expresión tranquila en su rostro, y cada vez que lo evitaba, estaba bien. No hay movimiento adicional en absoluto. Es lo último en técnica corporal. Gui Junxi y Jian Wansan ya estaban atónitos. En su opinión, cuando no hay lugar para esconderse, Yao Ziyan puede encontrar la única manera de sobrevivir. Haz posible lo imposible. ¿Y este tipo de operación? Este era el único pensamiento en sus mentes. Mirando los ojos de Yao Ziyan, también hay una profunda admiración. Inesperadamente, el empleado de la tienda del jefe es en realidad un maestro oculto. Me temo que nuestro tutor no puede hacer tal cosa. Suspiró Gui Junxi. Jian Wansan asintió con la cabeza. En este momento, el reino del humo púrpura demoníaco es el primer grado de inspiración, al igual que las docenas de serpientes coronadas de oro. Para poder alcanzar el nivel de Yao Ziyan, se puede decir que la técnica de movimiento al menos ha alcanzado el reino del maestro. Me estoy emocionando un poco. Los ojos de Jian Wansan mostraron una fuerte intención de lucha. Estás aquí, sonó una voz apagada. Los dos descubrieron que Lu Do Chuan había salido de la torre de las pruebas en algún momento. Jefe, vamos a jugar a la torre de las pruebas. Dijeron Gui Junxi y Jian Wansan al unísono. Lu Do Chuan asintió y, después de recibir el cristal espiritual, los dos entraron al juego. Por supuesto, antes de esto, una persona no ha olvidado un balde de fideos instantáneos. El aumento de 10 veces en la velocidad de entrenamiento también tiene efecto en la torre de las pruebas. De pie detrás del mostrador, Lu Do Chuan parecía recordar sus responsabilidades como gerente de la tienda. Por supuesto, esta es sólo una de las razones. En cuanto a otra razón, Lu Do Chuan todavía recuerda claramente que anoche, el emperador Tian Xin quería darse a sí mismo 50.000 cristales espirituales como compensación. Lu Do Chuan dijo que no estaba interesado en Ling Xin. Sólo para evitar que Jig Wui pensara demasiado, aceptó el cristal espiritual. Si no lo aceptaba, ¿cómo podría Jig Wui estar tranquilo? El corazón del emperador es sospechoso. Mirándolo ahora, no es demasiado pronto, no sé cuándo enviar el cristal espiritual. Lu Do Chuan miró fuera de la tienda y pensó para sí mismo. Después de un rato, sonaron pasos. Después de ver la figura del visitante, Lu Do Chuan no mostró expresión y un rastro de alegría en su corazón desapareció. Fueron la hermana Bu Xiyi y Jian Shen Jun quienes entraron a la tienda. Efectivamente. Jian Shen Jun entró en la tienda y notó los cambios en la tienda. Miró los 10 asientos recién agregados con profunda curiosidad en sus ojos. ¿Es esta una herramienta espiritual que puede mejorar el cultivo de uno? ¿Es realmente una novedad? Jefe, ven con dos cubos de fideos instantáneos, quiero jugar a la torre de las pruebas. Gritó Bulige. Lu Do Chuan asintió. Ve a buscarlo tú mismo, págame el cristal espiritual. Jian Shen Jun tenía un poco de curiosidad. ¿No están relacionados los fideos instantáneos con este juego? Dijo misteriosamente Bulige. Debes saber que los fideos instantáneos pueden aumentar la velocidad de entrenamiento 10 veces en una hora. Cada hora equivale a 8 horas de tan superpuesta. Entonces una hora en la torre de las pruebas equivale a 80 horas de práctica. Jian Shen Jun se sorprendió. Lu Do Chuan y Bu Xiyi se quedaron sin palabras por un tiempo. Parece que Jian Shen Jun y Bulige han estado juntos durante mucho tiempo y parecen haberse asimilado. Esto es suma, no multiplicación. Dijo Bulige con una expresión desdeñosa. 80 veces la velocidad del cultivo, probablemente estés pensando en una mierda. Se olvidó por completo de que el protagonista de la escena de ayer era él mismo. Jian Shen Jun tosió dos veces para ocultar su vergüenza. Jian Shen Jun se burló de su genio digno en la ciudad de Huyui. Muy buena fortuna para hacer que la gente a... Capítulo 82 En este momento, Gu Yun Xi y Jian Wansan, que estaban jugando en la torre de las pruebas, llamaron la atención de los tres. ¿Son estos dos estudiantes de la Academia Ling Yun? Preguntó sorprendido Jian Shen Jun cuando vio las nupes en la ropa de Gu Yun Xi y Jian Wansan. Debería serlo Bulige estaba un poco inseguro. Aunque ayer se encontraron en la tienda, no dijeron nada. Porque en ese momento, la atención fue atraída por la torre de las pruebas. Pero, de nuevo, parece que ningún cultivador se atreve a pretender ser alguien de la Academia Ling Yun, ¿verdad? Lu Ochuan asintió. Son de la Academia Ling Yun, la Academia Ling Yun está aquí. Parece que la calma de la ciudad de Huyui no durará demasiado, Bushi y no pudo evitar suspirar. El siguiente es el momento de comer fideos instantáneos. Después de comer fideos instantáneos y sentir el poder espiritual activo en sus cuerpos, los tres entraron con impaciencia a la torre de las pruebas y comenzaron una nueva ronda de batalla. Con el paso del tiempo, Lu Ochuan se sentó detrás del mostrador. El entrenamiento presta atención a la relajación, y lo mismo ocurre con los juegos. Después de un día de juego ayer y otra mañana temprano hoy, Lu Ochuan estaba un poco cansado. Aunque parecía estar aturdido, en realidad estaba digiriendo la experiencia adquirida en la batalla. Si no lo dominas, aunque vuelvas a luchar contra él, no tendrá ningún efecto. El tiempo vuela. Después de un tiempo, Lu Ochuan pareció haber notado algo y dirigió su atención al exterior de la tienda. Un anciano de pelo y barba a blancos apareció en el callejón. Es Bai Lao. Bai Lao, naturalmente, vio a Lu Ochuan detrás del mostrador de un vistazo, entró rápidamente a la tienda y dijo respetuosamente. He visto al mayor. Dije, solo llámame jefe, dijo Lu Ochuan a la ligera. Sí, respondió Bai Lao repetidamente. Luego dio un paso adelante y colocó un anillo espacial frente a Lu Ochuan. Estos son los 50.000 cristales espirituales que su majestad me pidió que le entregara, Lu Ochuan lo tomó y lo guardó. En cuanto al anillo espacial, Lu Ochuan no tenía intención de devolverlo y Bai Lao no dijo nada. Además, Hityanao fue abolido anoche y fue enviado a la frontera sur, continuó Bai Lao. Lu Ochuan asintió, lo que significa que ya lo sabía. Esa es la misión de Bai Lao aquí. Ahora que la tarea está completa, su atención también está en la tienda. Mirando el OriginMall casi completamente cambiado, una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Bai Lao. En comparación con antes, hay muchas cosas novedosas y nunca vistas. Parece una especie de arma mágica especial. Pero, ¿por qué no puedo sentir la más mínima fluctuación del aura? ¿Eh? En este momento, Bai Lao de repente notó algo más que estaba mal. Encontró que el espacio en la tienda parecía un poco extraño. Mucho más grande de lo normal. Todavía hay una formación espacial en la tienda. Bai Lao estaba lleno de sorpresa. No podía imaginar que el misterioso jefe realmente usaría la formación espacial incomparablemente preciosa en una tienda tan pequeña. ¿Se sintió un poco angustiado? Por supuesto, Bai Lao, naturalmente, vio de un vistazo a Bulli y a otros que estaban pasando por la prueba en la torre de las pruebas, y había una profunda duda en su corazón. Todos llevaban una cosa de color blanco plateado en la cabeza, y una imagen se mostraba en un tablero frente a ellos. Cada pantalla tiene sus figuras, y siguen luchando con monstruos. ¿Podría ser que están experimentando lo que está en la imagen? Bai Lao adivinó en su corazón. En este momento, de repente vio tres figuras familiares. La canción Bulli y la poesía Bu del Marqués de Zenan, Jian Shen Jun, hijo del primer ministro de izquierda. Jefe, ¿qué están haciendo? Preguntó Bai Lao con curiosidad. ¿Jugar juegos? Respondió Lu Bo Chuan casualmente. ¿Jugar juegos? ¿Y tal juego? Bai Lao miró atónito y no respondió. Capítulo 83. Lo que se muestra en la pantalla es el juego que están jugando, dijo Lu Bo Chuan. Los ojos del viejo Bai se abrieron, su expresión un poco increíble. Al escuchar las palabras del jefe, ¿no significa que realmente puedes luchar contra monstruos en el juego? Y mirando la imagen, no es diferente del mundo real en absoluto. Jefe, ¿puedo echar un vistazo primero? Preguntó Bai Lao. Lu Bo Chuan asintió. Después del permiso de Lu Bo Chuan, Bai Lao se colocó detrás de Bulli y los demás que estaban jugando, y observó con seriedad. La pequeña tienda ha vuelto a recuperar su tranquilidad. Sin embargo, el corazón de Old Bai desató una tormenta. Al margen, Bai siempre parecía cada vez más sorprendido. Entendió lo que Lu Bo Chuan quería decir con el juego. Mientras miraban, Bulli y los demás cometían errores y luego los monstruos los mataban. Pero al instante siguiente, resucitó ileso y volvió a entrar en la batalla. Si estas cosas se pueden usar en el ejército, la efectividad de combate de los soldados aumentará al menos varias veces. Los cultivadores pueden usar este juego para perfeccionar su experiencia de combate sin preocuparse por las lesiones físicas. Un arma divina en el mundo. La mente del viejo Bai involuntariamente tuvo ese pensamiento. Porque en batallas constantes, puedes obtener una valiosa experiencia de combate sin preocuparte por tu propia seguridad. Qué bueno que si alguien le dijera de Bai Lao, no lo creería en absoluto. Además de la batalla real, ¿cómo puede haber alguna mejora en la experiencia de combate? Pero ahora, esa idea ha cambiado por completo. Tres horas pasaron tan rápido. De repente sonó un suspiro, recordando los pensamientos de Bai Lao. Gui Junxi y Jian Wanshan se quitaron los cascos casi al mismo tiempo y respiraron profundamente. Los dos negaron con la cabeza, arrojando un rastro de trance en sus mentes. El juego en la torre de las pruebas es demasiado real. No puedo notar la diferencia entre eso y el mundo real. ¿Quién eres? Preguntó Gui Junxi cuando notaron que Old Bai estaba detrás de ellos. Bai Hong, respondió Bai Lao. Naturalmente, vio la marca en forma de nube y conocía las identidades de los dos. Los estudiantes de Lingyung Colleje. Bai Hong, ¿eres el maestro en hacer preguntas sobre el emperador Tianxing, Bai Lao? Jian Wanshan estaba un poco sorprendido. ¿Viejo Bai? La cara de Gui Junxi también estaba llena de sorpresa. Obviamente, había oído hablar de Bai Lao. Posteriormente, ambos presentaron brevemente sus identidades. ¿No son ustedes dos estudiantes de la Academia Lingyung? ¿Por qué vinieron aquí? Preguntó Bai Lao con curiosidad. Wanshan y yo vimos que todavía había gente abriendo tiendas en un callejón tan remoto, y entramos por curiosidad. Gui Junxi se rió entre dientes, y los artículos en la tienda del jefe no son cosas ordinarias. Este viaje llegó a la ciudad de Jiui y soy el más grande. La cosecha vendrá al centro comercial Origin Mall. Jian Wanshan asintió con la cabeza. Ella también lo pensó. Los dos dirigieron su atención a Luo Chuan. El rostro de Luo Chuan estaba tranquilo e inmóvil. Casi habían entendido el carácter de Luo Chuan y se esperaba que reaccionaran ante él. En ese momento, Bu Shi Yi notó el movimiento en la tienda, salió del juego y se quitó el casco. He visto al anciano Bai, dijo Bu Shi Yi después de ver al anciano Bai. Bai Lao asintió y dijo con una sonrisa. Niña de la familia Wu, cuando te vi por última vez, todavía eras un bebé. Después de todos estos años, eres tan hermosa. Capítulo 84 Bu Shi Yi sonrió un poco avergonzado. Al mismo tiempo, llamó a Bu Lije y Jian Shen Jun a un lado. Originalmente, ambos estaban en el momento crítico de la batalla, y cuando llamaron a Bu Shi Yi, naturalmente se sintieron un poco enojados en sus corazones. Pero después de ver al anciano, todos se calmaron. Ambos sabían sobre Bai Lao. He visto al anciano Bai, dijeron respetuosamente Bu Lije y Jian Shen Jun. Al mismo tiempo, todavía tenía un poco de curiosidad, ¿por qué Bai Lao vino a la tienda del jefe? Bu Lije de repente pensó que Bai Lao parecía haber estado en la tienda del jefe antes. La Coca-Cola dada por el emperador Tian Xin fue comprada por Bai Lao. El viejo Bai asintió. Posteriormente, Bu Shi Yi y Wu Yunxi también presentaron brevemente sus identidades. Todos son clientes en la tienda del propietario, y es normal estar familiarizado con ellos. Yao Ziyan también se retiró del juego en este momento. Cuando vio a Bai Lao, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Cuando se le preguntó acerca de los seres humanos del octavo rango, la fuerza es razonable. El cuerpo del viejo Bai se congeló de repente. Cuando Yao Ziyan lo escudriñó, solo sintió que estaba siendo atacado por una existencia aterradora, y los músculos de todo su cuerpo no pudieron evitar tensarse. Nunca pensó que la chica que estaba siguiendo a Ludo Chuan fuera realmente tan poderosa. Tan poderoso que ni siquiera podía pensar en ninguna resistencia. Pero ahora, Yao Ziyan se ha reemplazado por completo como empleada. Ella asintió y una leve sonrisa apareció en su hermoso rostro. Soy el empleado del centro comercial Origin Mall, Yao Ziyan. Bai Hong. En el momento anterior, ya sabía que la fuerza de Yao Ziyan lo superaba con creces. Si el poder espiritual de Bai Lao es un río caudaloso, Yao Ziyan es un vasto océano. No hay comparación en absoluto entre los dos. Preguntar la brecha entre el reino y el venerable es como un golfo. Al mismo tiempo, el corazón de Outbae también estaba lleno de conmoción. ¿Un empleado tiene tanta fuerza, qué pasa con la fuerza del jefe? Ni siquiera puedo pensar en ello. Además, el corazón de Bai Lao todavía estaba un poco curioso. Con la fuerza de Yao Ziyan, el jefe simplemente lo trata como a un empleado, lo cual es realmente una pérdida de dinero. ¿Podría ser este el hábito de los grandes jefes? Habiendo dicho eso, ese tipo Hichianao no tenía los ojos para atreverse a atacar la idea de un hombre tan fuerte ayer. Está realmente muerta hasta cierto punto. Por otro lado, Gu Yung-si y Jian Wansang se veían un poco raros después de escuchar lo que dijo Bai Lao. ¿Qué escucharon los dos antes? ¿Bai Lao realmente llamó al mayor Yao Ziyan? ¿Hay una alucinación? Yao Ziyan es solo un empleado de una tienda. ¿Podría ser que su fuerza sea más fuerte que la de Bai Lao, quien preguntó por el reino? Los tres de Bulige conocían la identidad de la familia real de la bestia demoníaca de Monpurplemist, pero no esperaban que su fuerza fuera tan poderosa. Bai Lao incluso quería llamarla mayor. Por un tiempo, los tres también se volvieron cautelosos. Ahora solo soy un empleado en la tienda del jefe, Yao Ziyan sonrió levemente. Después de todo, también miró a Ludo Chuan detrás del mostrador. Bueno, este último está tan poco impresionado como siempre. Pronto, la atención de varias personas se desvió del cuerpo de Yao Ziyan. Viejo Bai, ¿por qué estás aquí? Preguntó Gu Xi y con curiosidad. Bai Lao asintió. La compensación prometida por su majestad, necesito transferirla al jefe. ¿Compensación? Gu Yung Xi y Jian Wansan estaban un poco desconcertados. ¿No es Bai Lao la persona al lado de Tian Xin el Grande? ¿Por qué se debe compensar al jefe? El resto de las personas tenían las mismas expresiones en sus rostros. Todos fueron testigos de lo que sucedió en la torre Feng Xi a la noche. Bu Xi fue narrado después de escuchar a Bulige y regresar a la mansión Zenanou. En ese momento, He Gui dijo una vez que le daría al jefe 50,000 cristales espirituales como compensación, pero no esperaba que se los entregara hoy. Capítulo 85. Y muchos más. En este momento, Gu Yung Xi y Jian Wansan finalmente pensaron en algo. La noticia que se extendió por Nina League City en menos de un día. ¿Será que el jefe es el protagonista de los rumores? Sí, por supuesto que lo es. En primer lugar, está la compensación que Bai Lao le envió al emperador Tian Xin, así como la fuerza de Yao Xi Yan, además de la tienda misteriosa. Resulta que el jefe es el maestro misterioso que esconde lo más profundo. También está la hermana Xi Yan, que obviamente también es súper fuerte, pero no mostró lo más mínimo. Sus ojos en Luo Chuan y Yao Xi Yan cambiaron. La profunda conmoción se mezcló con un poco de incredulidad. Si miras de cerca, todavía hay un toque de adoración a los fuertes. Como el llamado chisme no conoce fronteras, incluso en un mundo diferente. Cuando vine aquí ayer, sabía que el jefe no debe ser fácil. Dijo Gu Yung Xi con una cara confiada. Así es, así es. Tian Wan San asintió una y otra vez, para ser honesto, no me di cuenta de que en este momento, la hermana Xi Yan y el jefe son superhabilidades secretas. De hecho, si solo miras la apariencia, no puedes verlo en absoluto. Mira el cultivo de los dos. Primero, porque los dos parecen ser demasiado jóvenes para su edad. La segunda es que para los dos no es nada difícil contener la respiración. Al escuchar estas palabras de admiración, Luo Chuan todavía sintió un rastro de consuelo en su corazón aunque su rostro era indiferente. La expresión de Yao Xi Yan permaneció igual, e incluso quiso bostezar un poco. Por cierto, ¿a qué juego jugaron antes? La voz del viejo Bai sonó en el momento adecuado, desviando la atención de todos. La torre de las pruebas. Agregó Jian Shen Jun. Resultó llamarse la torre de las pruebas. Bai Lao continuó. ¿Es este juego realmente como aparece en la pantalla? Por supuesto. Dijo Wei Yun Xi con entusiasmo, la torre de las pruebas. Es como un mundo completamente nuevo. En él, no puedes notar la más mínima diferencia con el mundo real. El resto de la gente asintió con la cabeza. Escucharlos decir eso también despertó la curiosidad de Bai Lao. Miró a Luo Chuan y preguntó. Jefe, me pregunto si puedo intentarlo también. Luo Chuan asintió. Por supuesto que puede. Las reglas de la tienda del jefe están escritas allí, señor Bai, puede ver primero mira, prepárate. Bulige señaló una pequeña pizarra colgada en la pared y recordó amablemente. Cuando Bai Lao vio la pequeña pizarra, se sintió un poco estupefacto. No esperaba que hubiera tantas reglas en una tienda tan pequeña. Pero como es la tienda del dueño, se trata de seguir las reglas. Viejo Bai, antes de jugar a la torre de las pruebas, es mejor comer un plato de fideos instantáneos, dijo Jian Shen Jun. ¿Fideos instantáneos? ¿Qué es eso? Bai Lao estaba un poco desconcertado. El nombre desconocido parece ser un nuevo producto hecho por el jefe nuevamente, pero no sé qué hace. Mientras pensaba, Bai Lao caminó hacia el estante y comenzó a ojear la introducción. Oye. Diez veces la velocidad de cultivo. Dura una hora completa. El precio es solo diez cristales espirituales. Los ojos de Bai Lao se abrieron con incredulidad. También hay muchas cosas en el continente de Tianlan que pueden aumentar la velocidad de cultivo. La mayoría de ellos son similares a elixir, tierra bendita, formación o comida cocinada con monstruos de alto nivel como ingredientes. Estas cosas, además de la tierra feliz que no se puede encontrar, la formación requiere muchos recursos para construir, y solo aquellas organizaciones con grandes recursos financieros y antecedentes profundos pueden tenerlos. Similar al colegio Linguium. Aunque el elixir o los ingredientes son comunes, el precio no es asequible para los practicantes comunes. Se requieren al menos cientos de cristales espirituales para comenzar. Al igual que los fideos instantáneos en la tienda del jefe, el precio de Xi Linguium solo es casi el mismo que un regalo gratis en opinión de Bai Lao. Capítulo 86. Los fideos instantáneos solo son efectivos si usas el agua caliente en la tienda, recordó Yao Ziyang de manera oportuna. Después de un rato, como era de esperar, la exclamación de Old Bai volvió a sonar. La primavera de la vitalidad, este es en realidad la primavera de la vitalidad. Tos, señor Bai, hay muchas cosas sorprendentes en la tienda del jefe. Tiene que estar preparado. Bu Lige descubrió que el señor Bai no parece que no hay nada, recordó la persona rígida con una sonrisa. Blona. El anciano ha viajado al continente Tianlan durante casi 100 años y nunca ha visto nada extraño. El viejo Bai entrecerró los ojos ligeramente, un poco insatisfecho. Te sorprendiste hace un momento, pero no fue mucho, susurró Bushi. Bai Lao no pudo evitar sonrojarse y tosió suavemente para ocultar su vergüenza. Es normal que las cosas en la tienda del jefe sean impactantes. Entonces Bai Lao, tú comes primero y nosotros iremos a jugar primero, dijo Bully G. Anteriormente, se encontraba en un momento crítico de la batalla, afortunadamente, la torre de las pruebas también tenía la función de tomar la iniciativa para hacer una pausa. De lo contrario, no hay lugar para llorar. Está bien, vamos a jugar, iré después de comer fideos instantáneos, Bai Lao asintió. En cuanto a Guiyunxi y Jian Wansan, ya habían jugado durante 3 horas hoy, así que después de saludar a todos, salieron de la tienda. Bai Lao también se sorprendió por el sabor de los fideos instantáneos. Es increíble lo deliciosa que puede ser la comida simplemente preparada en agua caliente. Aunque el agua caliente es un manantial de vitalidad, el poder espiritual en el cuerpo es casi 10 veces más activo de lo normal, y la velocidad de cultivo se incrementa naturalmente 10 veces. Bai Lao respirando, reprimió la emoción en su corazón y se preparó para jugar la torre de las pruebas. En este momento, de repente vislumbró la única botella de jade fría en un estante no muy lejos. A diferencia de los fideos instantáneos, solo hay una botella de jade fría. Esto también destaca su especialidad. Yao, Yao chica, ¿este también es un producto en la tienda? Bai Lao vaciló y preguntó. Originalmente, quería ser llamado el mayor demonio, pero después de pensarlo, lo cambió a la chica demonio. Yao Ziyan puede ser empleada en esta tienda, lo que demuestra que no quiere depender demasiado de su propia fuerza. Yao Ziyan asintió. Así es, este es Kiong Hialu, y la tienda vende una botella cada 7 días, otro nombre del que no había oído hablar antes. Con curiosidad, Bai Lao llegó a Kiong Hialu y comenzó a explorar su introducción. Gradualmente, la respiración de Old Bai se hizo un poco más rápida. Vitalidad. Esta cosa en realidad puede reponer la vitalidad. Aunque Bai siempre preguntaba a los fuertes, su vida útil era mucho más alta que la de los cultivadores comunes. Pero ahora, Bai Lao casi ha ido cuesta abajo en su vida. Es decir, si no puede abrirse paso, no puede evitar el resultado de que su vitalidad se agote y su esencia de vida desaparezca al final. Ahora, al ver algo que puede reponer la vitalidad, es nada menos que una persona perdida en el desierto que se encuentra con un oasis. Aunque el Vitality Spring anterior tenía la palabra Vitality en su nombre, no tenía la capacidad de reponer Vitality. A lo sumo, solo tiene el efecto de activar las funciones corporales. Sin embargo, en la introducción de Kiong Hialu, en realidad está escrito, lo que puede reponer la vitalidad. No es una exageración decir que algo que puede reponer la vitalidad. Cada vez que aparece en el continente Tianlan, desencadenará una tormenta sangrienta. Debes comprar. Los ojos de Bai Lao brillaron con luz y ya había tomado una decisión en su corazón. Capítulo 87 ¿Cien mil cristales espirituales? El viejo Bai no podía creerlo por un momento después de ver el precio del rocío de néctar. No porque sea demasiado caro, sino porque es demasiado barato. Para una potencia inquisitiva como él, aunque sacar 100,000 cristales espirituales a la vez es un poco doloroso, es completamente asequible. Jovencita, jefa, compré este rocío de nectarina. Bai Lao respiró hondo y dijo con decisión. Después de todo, Bai Lao puso un anillo espacial frente a Lu Ochuan. Lu Ochuan asintió y recogió el anillo espacial. En la percepción de su mente, hay cristales espirituales apilados como pequeñas colinas. Al momento siguiente, el cristal espiritual desapareció directamente. Te lo devuelvo Lu Ochuan arrojó el anillo espacial a Outba y nuevamente. A diferencia de la compensación del emperador Tianxing anterior, este anillo espacial es propiedad privada de Bai Lao. Como propietario del origen Mol, Lu Ochuan no haría nada para malversar la propiedad de los invitados. Bai Lao tenía prisa por atrapar el anillo espacial y, al mismo tiempo, estaba un poco estupefacto. Este anillo espacial contiene docenas de metros cúbicos de espacio, por valor de decenas de miles de cristales espirituales. Bai Lao naturalmente tiene sus propios pensamientos. Quería usar este anillo espacial para ganar la buena fortuna de Lu Ochuan. El precio de decenas de miles de cristales espirituales para obtener la bondad de un maestro sin igual como el jefe es realmente insignificante. Pero obviamente, Lu Ochuan no es el tipo de persona que se puede comprar. Pero esto está bien, significa que el jefe no será sobornado por otros. Guarde con cuidado el rocío de nectarina, Bai Lao no quería beberlo ahora. Asegúrate de ajustar tu estado de la mejor manera y encuentra un lugar más seguro antes de beber el néctar. Esta es la idea en el corazón de Bai Lao. Luego, Bai Lao se sentó en el asiento y se puso el casco. Luego, bajo la guía de Yao Ziyan, comencé a crear una nueva cuenta y jugué el juego por primera vez. Las escenas en la torre de las pruebas que no son diferentes de la realidad, todo tipo de armas novedosas y un verdadero experiencia de combate, todo traído a Bai Lao. Llegó un gran shock. Pronto, se sumergió en él. Lu Ochuan miró su pequeña bóveda y estaba de buen humor. En sólo un día, incluidos los 50.000 cristales espirituales que compensó Hii Wei, ganó más de 60.000 cristales espirituales. Por supuesto, esto es antes de la división. Sin embargo, sólo en términos de la velocidad de ganar dinero, es suficiente para que el 99% de los empresarios en el continente de Tianlan se sientan avergonzados. Sistema, ¿estos cristales espirituales que obtuve con mis propias habilidades pueden convertirse directamente en bases de cultivo? En este momento, Lu Ochuan de repente pensó en un asunto crucial. Es decir, el sistema dijo una vez que los cristales espirituales obtenidos después de completar la transacción se pueden convertir en bases de cultivo, pero no dijo que los cristales espirituales obtenidos de otros canales. No. El sistema respondió simple y claramente. Los había un poco decepcionado en su corazón, Lu Ochuan también adivinó el resultado. Si es cierto que todos los cristales espirituales se pueden convertir directamente en bases de cultivo, hay muchas formas de ganar más cristales espirituales que abrir una tienda. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión oculta, hay más de 10 jugadores en la Torre de las Pruebas. El sonido rápido del sistema sonó repentinamente en su mente, lo que dejó atónito a Lu Ochuan. ¿Misiones ocultas? ¿Y este tipo de operación? La pérdida en mi corazón desapareció, e incluso apareció un toque de alegría. Lu Ochuan preguntó en su mente con su rostro sin cambios. ¿Cuál es la recompensa? La finalización de cualquier tarea está vacía, lo que Lu Ochuan quiere es una recompensa real. Sistema. El modo Tower of Trials Arena se abrirá mañana. Un mensaje sobre la arena apareció en la mente de Lu Ochuan. Capítulo 88. El modo arena, como sugiere el nombre, es donde los jugadores juegan unos contra otros. Por supuesto, también debes pagar cristales espirituales para la batalla. Diferentes reinos requieren diferentes cantidades de cristales espirituales. Aquí, ambos lados de la batalla pueden elegir sus propias armas. Y no solo hay modos de batalla uno contra uno, sino también muchos modos, como batallas persona a persona y batallas cuerpo a cuerpo. También hay un sistema de clasificación de puntos de victoria, puede obtener las recompensas correspondientes por clasificación, y la recompensa actual es solo el tiempo de juego de Tower of Trials. Sin embargo, parece que debido a que hay muy pocos jugadores, el sistema de clasificación de puntos ganadores no se puede abrir. Lu Ochuan guardó un ligero silencio. Descubrió que el método de ganar cristales espirituales por el sistema parecía ser algo familiar. ¿Podría ser que no pudo tener éxito con cierto maestro Mao Ge? Oye, el tiempo vuela tan rápido. Bu Lige se quitó el casco y no pudo evitar suspirar. Bu Xiyi y Jian Shen Jun también se quitaron los cascos uno tras otro. Los tres han pasado tres horas en la torre de las pruebas hoy. Mirando el ambiente familiar en la tienda, siento un poco de trance. Ve, bebe una botella de Coca-Cola. Te invitaré. Bu Lige agitó la mano. El temperamento de los ricos es tan generoso. No mucho después, se escuchó el sonido de una botella de Coca-Cola que se abría. Eh, es genial. Jian Shen Jun y Bu Lige suspiraron aliviados después de comer la cola fría. Comparado con Bu Xiyi, es mucho más reservado, al menos no dice esas palabras. El viejo Bai también está golpeando la torre de las pruebas. Dijo sorprendido Bu Lige. Vamos, veamos qué progreso ha hecho Bai Lao, apareció una mirada curiosa en el rostro de Jian Shen Jun. Los tres se colocaron detrás de Bai Lao y observaron la imagen en la pantalla. El viejo Bai sostenía una lanza larga y luchaba con más de una docena de serpientes de corona dorada a su alrededor. La serpiente de corona dorada es el monstruo del segundo piso de la torre de las pruebas. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que Bai Lao llegue al segundo piso? Dijo sorprendido Jian Shen Jun. Hoy también es la primera vez que juega Tomb of Trials, después de tres horas de arduo trabajo, acaba de pasar el modo simple en el primer piso. Después de pasar el modo simple de la primera capa, se puede activar el modo normal. Después de pasarlo, puede ingresar al modo normal en el segundo piso de Tomb of Trials. Por supuesto, en este momento también se abrirá el modo simple de la segunda capa. No, me han golpeado gravemente. Jian Shen Jun se agarró el pecho con una mirada de desesperanza en su rostro. La hermana Buxi observó la actuación de Jian Shen Jun sin palabras. Los dos descubrieron que Jian Shen Jun parecía estar caminando más y más en el camino de ser divertido. Los tres abandonaron la tienda uno tras otro, y el tiempo de juego de tres horas de Bai Lao pronto terminó. Antes de darme cuenta, era mediodía. ¿Ha llegado a este punto? Después de que Bai Lao salió del juego, miró el sol que colgaba directamente arriba, un poco sorprendido. Sintió que el tiempo solo había pasado por un tiempo. Disfrutar de la torre de las pruebas puede hacer que las personas ignoren el paso del tiempo, dijo Luo Chuan. Bai Lao asintió con la cabeza y luego regresó a la chimenea de Yao Zi con Luo Chuan para despedirse. También quería volver a Hiwugi. Vamos a cenar hoy a Feng Shian Lou, Luo Chuan tomó una decisión. De todos modos, Hiwugi había dicho que los dos comerían gratis en la torre Feng Shian para siempre. Cuando llegaron a la torre Feng Shian, Luo Chuan y Yao Zi Yan recibieron una cálida bienvenida. Incluso el dueño del edificio Feng Shian, un hombre gordo que parecía pesar 300 o 400 libras, salió a saludarlos a los dos. Cuando llegó el gordo, Luo Chuan incluso sintió que el suelo temblaba ligeramente. Yao Zi Yan a un lado también abrió un poco los ojos, y había una extraña expresión de sorpresa en su rostro. Esta vez, Luo Chuan pidió una habitación individual. Se sentía un poco raro siendo observado por tanta gente después de una comida. Capítulo 89 ¿Quién es esa persona que le pidió a Zhu Yu Wang Hin, el dueño de la torre Feng Shian, que saliera a saludarlo en persona? Pero la chica a su lado es tan hermosa, es como una diosa. Este era un nuevo restaurante. Mucha gente ha oído hablar de lo que hizo Luo Chuan ayer. Pero lo más importante, no conocían los rostros de Luo Chuan y Yao Zi Yan, quienes eran los protagonistas. Jaja, ¿te atreves a golpear la idea de esa chica, tienes miedo de no querer vivir? Se burló alguien. ¿Por qué su excelencia dijo esto? Ayer, el segundo príncipe fue enviado a la frontera sur debido a esto. ¿Cree que su identidad es más honorable que él? Tan pronto como salieron estas palabras, la sala quedó en silencio. Y se oía la aguja. En este momento, de repente pensaron en un rumor que se extendió por Nina Leeds City en un corto periodo de tiempo hoy. La chica con cabello morado y ojos morados, la misteriosa potencia que hizo que el emperador de la estrella celestial se inclinara ante ella, podrían ser. Ellos. Algunos cultivadores están haciendo planes en sus corazones, ya sea para ir y conquistar una ola. Después de un tiempo, estas personas no vieron salir a Luochuan y Yao Ziyan, y estaban muy desconcertados. ¿Alguien empujó audazmente la puerta y los dos desaparecieron hace mucho tiempo? Después de comer en Fengxian Lou, Luochuan y Yao Ziyan rasgaron directamente el espacio y regresaron al Origin Mall. Ahora, confiando en rasgar el espacio en lugar de caminar, Luochuan se está volviendo cada vez más competente. Por supuesto, no todos los cultivadores pueden hacerlo confiando en sus propios cuerpos para viajar por el espacio. Solo preguntando al reino apenas podemos resistir todo tipo de turbulencias espaciales y grietas espaciales en el espacio. Al mismo tiempo, evite perderse accidentalmente en la brecha espacial sin fin. Solo el reino venerable puede moverse libremente en el canal espacial. Sin embargo, no hay venerable, que será libre de rasgar el espacio en lugar de caminar. De vuelta a la tienda, no hay clientes de todos modos, y ambos entraron en la torre de las pruebas. Sin la tarea del sistema, Luochuan también se volvió budista. ¿Qué tipo de anuncios estás jugando? ¿No es bueno jugar en la tienda todos los días? Al mismo tiempo, Luochuan todavía tenía expectativas en el llamado modo arena en su corazón. Una batalla justa y decisiva entre varios cultivadores, y no hay necesidad de preocuparse por las lesiones, es emocionante imaginarlo. Después de que Bai Lao regresó a la ciudad imperial, inmediatamente acudió a Hiwugi. Originalmente, Hiwugi se sintió un poco irritable. El viejo Bai se fue toda la mañana y no regresó, lo que hizo que Hiwugi se preocupara de que el misterioso mayor no estuviera satisfecho con sus acciones. ¿Será que tengo que visitar la puerta en persona? Hiwugi no pudo evitar pensar en su corazón. Este asunto fue originalmente culpa de Hityanao, pero ahora que lo piensa, Hiwugi siente que Hityanao ha venido aquí especialmente para hacer trampa. El emperador no tiene parientes. Después de lo que sucedió anoche, Hiwugi no sintió nada por Hityanao durante mucho tiempo. Ahora que Bai Lao regresó a salvo, de repente respiró aliviado en su corazón. ¿Viejo Bai, cómo es? Todavía preguntó Hiwugi. Una sonrisa apareció en el rostro de Bai Lao. No es humillante. Hiwugi respiró hondo y dijo. ¿Eso es bueno? El viejo Bai siguió al lado de Hiwugi durante décadas, y este último, naturalmente, vio el cambio en su estado de ánimo de un vistazo. ¿Viejo Bai, te ves muy feliz? Preguntó Hiwugi con una sonrisa. ¿Podría ser que sucedió algo bueno? ¿Puedes contarme al respecto? Algo para reponer la vitalidad. Después de decir eso, Bai Lao Jian eliminó a Kiong Hialu. Y con cuidado lo sostuvo en su mano. ¿Complementar la vitalidad? Esa misteriosa potencia realmente tiene tal cosa. Mirando el néctar, Hiwugi no pudo mantener la calma. Este tipo de cosas es completamente un fetiche que se puede encontrar y no se puede pedir. Entonces felicitaré a Bai Lao primero. Parece que la pregunta innovadora es prometedora, dijo Hiwugi con una sonrisa después de calmarse. No tenía idea de tomarlo como propio. Debido a que su esperanza de vida es suficiente, no hay necesidad de considerar el tema de la falta de vitalidad. Bai Lao dijo. Aproveche las auspiciosas palabras de su majestad. Así es. Hiwugi de repente pensó en algo y preguntó. Bai Lao, obtener este rocío de néctar, me temo que será costoso, ¿verdad? Bai Lao escuchó las palabras, su rostro se volvió un poco raro. Hiwugi estaba un poco desconcertado. ¿Qué pasa? Viejo Bai, pero no importa. Su majestad tiene miedo de haber adivinado mal. El viejo Bai negó con la cabeza, el jarabe de Kion es lo mismo que otros productos vendidos por el jefe, y tiene un precio claro. A los ojos de no arrepentimiento y curiosidad, Bai Lao dijo un precio al que no reaccionó en absoluto. Cien mil cristales espirituales. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas capítulo 90. Cien mil cristales espirituales. Viejo Bai, estás bromeando. La expresión de Hiwugi cambió con indiferencia, y no pudo evitar exclamar. Cien mil cristales espirituales pueden comprar cosas extrañas que reponen la vitalidad. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los blancos? Por supuesto que no estoy bromeando, dijo Bai Lao con seriedad, no creo que un hombre fuerte como el jefe esté tan aburrido de hacer tal cosa. Hiwugi cayó en un pensamiento profundo. Comenzó a pensar detenidamente sobre lo que Ludochuan había hecho en la ciudad de Hiwugi en estos días. Pensándolo cuidadosamente, Hiwugi de repente sintió un poco de risa y llanto en su corazón. A partir de ese día, el maestro de palacio de la mansión Jinjue, Chu Yangping, tomó medidas y luego pasó a lo que sucedió ayer. Hiwugi descubrió que el hombre fuerte parecía ser el dueño de una tienda en paz todo el tiempo. ¿No te pones realmente en el papel del jefe? Hiwugi no pudo evitar pensar en su corazón. Su majestad, voy a beber el rocío de Néctar esta noche. Preguntar sobre el reino del octavo rango me ha atado por mucho tiempo. Dijo Bai Lao. Desde que fue rescatado por Hiwugi hace décadas, la fuerza de Bai Lao no se ha salvado. Si no fuera por el elixir provisto por Hiwugi, me temo que el reino de Old Bai incluso caería. Todas estas razones se deben a la falta de vitalidad. Ahora que hay rocío de Néctar que puede reponer la vitalidad, Bai Lao ya no puede soportarlo. En su corazón que había estado en silencio durante mucho tiempo, una llama llameante apareció de nuevo. Ese es el deseo de mayor fuerza. Está bien. Hiwugi no dudó y respondió directamente. Abre el mausoleo imperial esta noche, protegeré la ley por ti. El mausoleo imperial es el lugar donde duermen los emperadores del imperio de la estrella celestial, protegido por innumerables formaciones poderosas. Se puede decir que el mausoleo imperial es el lugar más seguro de todo el imperio de la estrella celestial. Hiwugi pudo abrir el mausoleo imperial para Bai Lao, lo cual fue suficiente para mostrar su atención. Gracias, su majestad. Dijo solemnemente Bai Lao. Como viejos amigos que han estado juntos durante décadas, todo está más allá de las palabras. Por cierto, su majestad, hay nuevos productos en la tienda del jefe, Bai Lao pensó en algo y continuó. Oh. Ven y escucha, Hiwugi también estaba interesado. Hiwugi se sorprendió con la Coca-Cola y las tiras picantes en la tienda anterior. Pero es una lástima que no pude llegar a la cooperación con el jefe, y hay demasiadas reglas en la tienda. Ahora que hay nuevos productos, Hiwugi siente que no debe ser algo sencillo. Luego, los fideos instantáneos veteranos de Bai y la torre de pruebas le dijeron a Hiwugi. A Hiwugi no le importaba particularmente el aumento en la velocidad de su práctica. Hay muchas cosas en el tesoro que pueden aumentar la velocidad del cultivo. Lo que realmente le interesó fue este juego llamado Tower of Trials. Hiwugi murmuró, tal vez tenga que encontrar algo de tiempo para visitar la tienda de ese hombre fuerte, él. Día transcurrió en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, ha llegado la noche. Old Bai y Hiwugi ya habían llegado a la ubicación del mausoleo imperial. El mausoleo imperial está ubicado en una cadena montañosa donde se encuentran las montañas de las Nueve Luces y la ciudad de las Nueve Luces. Se puede decir que este lugar es un área restringida para innumerables practicantes, y es imposible acercarse a él entre semana. Solo el día del culto a los antepasados de cada año, se abrirá el mausoleo imperial. Mirando desde la distancia, un círculo de luz que cubría un tamaño completo de mil pies lo envolvió. Hiwugi sacó el sello de Jade y derramó su poder espiritual en él. Inmediatamente, el sello de Jade emana una luz tenue, que hace eco del mausoleo imperial que se encuentra más adelante. Con la punta de un dedo, una gota de sangre de color rojo oscuro salió y aterrizó en la formación de enfrente. Un portal se abrió lentamente desde la formación. Los dos entraron y atravesaron una puerta de piedra de más de 10 metros de altura. Inmediatamente, la escena frente a él de repente se volvió más brillante. Un salón extremadamente ancho apareció frente a él, y parecía que toda la cordillera había sido excavada. Alrededor de la sala, hay estatuas de piedra. Son los sucesivos emperadores de Leaven y Star Empire. En el espacio circundante, hay una energía espiritual incomparablemente rica, e incluso hay una niebla blanca blanquecina. Este es exactamente una manifestación del poder espiritual extremo. Al mismo tiempo, en el pasillo, hay un encanto inexplicable persistente, que revela una especie de grandeza. Si no es sorprendente, este debería ser el poder de la fortuna nacional del Star Empire. La suerte nacional es también un tipo de suerte. La palabra suerte es ilusoria. Pero la prosperidad de un país, tan pequeña como el destino de una persona, está íntimamente relacionada con la suerte. Por esto, puedo ver la importancia del mausoleo imperial para el imperio de la estrella celestial. Capítulo 91 Su majestad está allí para proteger el Dharma. Dijo Bailao, y solemnemente sacó el néctar. Hibugi no estaba muy lejos, mirando con curiosidad. Era la primera vez que veía algo que podía reponer la vitalidad. Al mismo tiempo, la conciencia de Hibugi se ha extendido a los alrededores. El viento y la hierba a su alrededor no podían escapar a su percepción. Aunque en este mausoleo imperial, la posibilidad de encontrar algún peligro es casi nula. Pero Hibugi no se atrevió a ser descuidado en absoluto, porque este asunto es sobre la seguridad de Bailao. Bailao respirando, reprimió los latidos de su corazón y abrió lentamente la tapa de Kion Hielu. Una fragancia fría y fragante se precipitó a la cara, demorándose en todo el salón. Esto sí que es vino. El aroma del vino se mezcla con cientos de aromas frutales, que embriaga. Bailao y Hibugi se embriagaron al oler el aroma, como si estuvieran en una vasta jungla. Solo oler el aroma del vino puede ser embriagador. ¡Qué encantador aroma de vino! Exclamaron Bailao y Hibugi al mismo tiempo. Rocío de Jarabe de Kion. Realmente merece el nombre de Rocío de Jade de Jarabe de Kion. Me temo que este tipo de vino solo puede ser disfrutado por inmortales en el cielo, ¿verdad? Hibugi no pudo evitar exclamar. Viejo Bai, si no fuera por esto, era muy importante para ti. Casi no pude evitar querer probarlo. ¿Qué tan noble es la identidad de Hibugi? Él es el emperador del imperio de la estrella celestial. Asimismo, también es un amante del vino. Con tal identidad, ya ha acatado todo tipo de vinos finos. Comparado con el aroma del vino que emana del néctar, ¿se llama vino? Llámalo escoria. Después de oler el aroma de este vino, Hibugi sintió que ya no podía beber otros vinos. Asegúrate de encontrar la oportunidad de probar el Rocío de Néctar vendido por la misteriosa central eléctrica. Los ojos de Hibugi ardían y ya había tomado una decisión en su corazón. El Rocío de Néctar en la tienda del jefe vende una botella cada siete días, dijo Bai Lao. ¿Una botella para siete días? El corazón de Hibugi estaba lleno de conmoción. Al escuchar las palabras de Bai Lao, ¿hay mucho de este tipo de Rocío de Néctar que no se pueda lograr? ¿Cuándo se volvieron tan comunes estos fetiches revitalizantes? Bai Lao también estaba listo en este momento. Respiró hondo y bebió el Rocío de Néctarina. Buen vino. Bai Lao abrió mucho los ojos y no pudo evitar suspirar. El néctar se expone a la garganta y la sensación de frescor va directamente a los pulmones, lo cual es extremadamente cómodo. Una fuerte fragancia afrutada entró, haciendo que los porros de todo el cuerpo de Bai Lao pareciera que se abrieron. Antes de que Bai Lao pudiera recordarlo con cuidado, de repente surgió una gran fuerza de vitalidad. Los ojos del viejo Bai se entrecerraron y comenzó a absorberlo. Al mismo tiempo, su cuerpo también estaba cambiando a una velocidad que era visible a simple revista. Después de un rato, Bai Lao abrió lentamente los ojos y un destello de luz desapareció en un instante. En comparación con antes, Bai Lao parece al menos diez años más joven. Si antes se decía que era una persona rara, ahora es el año de la vida. El cabello de Bai Lao también se volvió negro nuevamente en este momento. ¿Este poder? Bai Lao miró su palma con gran emoción. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tu cuerpo se sintió tan vivo? Ahora, Old Bai solo quería mirar hacia el cielo y dejar escapar un largo silbido. Felicitaciones a Bai Lao, Hi Wu y sonrió a un lado. Había estado esperando en silencio antes, pero ahora, al ver los cambios de Old Bai, no pudo evitar sentirse un poco asustado. El rocío de néctar que puede reponer la vitalidad realmente tiene el efecto de rejuvenecer la juventud. Si lo saben esos viejos monstruos que están a punto de tener una larga vida, me temo que aunque les rompan el cuero cabelludo, lo conseguirán, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pasaría con Ninelit City? ¿Saltará a una ciudad más grande o se convertirá en un lugar de caos sin igual? Hi Wu y inmediatamente pensó en muchas cosas. Viejo Bai, sobre el rocío de nectarina, Hi Wu frunció el ceño ligeramente y dijo. Bai Lao negó con la cabeza, obviamente había adivinado lo que estaba pensando Hi Wu. Él dijo. Su majestad, no soy el único cliente en la tienda del jefe. Cuando fui allí antes, también vi a los estudiantes de la Academia Lingyum. Capítulo 92. Es así. Hi Wu suspiró impotente. Desde este punto de vista, sería muy difícil bloquear las noticias relacionadas con Kiong Hialu. En este momento, sus ojos de repente se posaron en las estatuas circundantes. Hi Wu parecía haber pensado en algo y se quedó atónito por un tiempo. Lentamente, una pizca de orgullo apareció en los ojos de Hi Wu. Incluso si los fuertes vienen a la ciudad de Hi Wu, aquí, todos deben cumplir con las leyes que hice. No soy más débil que los emperadores anteriores del imperio de la estrella celestial. Soy el gran emperador del cielo. Como para probar algo, Hi Wu dijo palabra por palabra. ¿Por qué deberías bloquear las noticias del Origin Mall? Solo en medio del caos puede el estar en Pire tener la oportunidad de levantarse. El viejo Bai miró esta escena y un una sonrisa apareció en su rostro. Hace cuánto tiempo, este tipo de sentimiento sangriento apareció en Hi Wu nuevamente. Desde que siguió a Hi Wu y hace décadas, Bai Glau ha sido testigo de su transformación de arrogante e ingobernable a constante. El Hi Wu actual es el verdadero. Enfrentándose a su verdadero corazón. ¿Estás aquí? Bai Glau pareció sentir algo y miró hacia arriba. Su vista pareció atravesar el techo de la sala principal y cayó al cielo. Leí Hi, ¿aquí vamos? Hi Wu, naturalmente, sintió esta fluctuación, y lentamente dijo lentamente. Thunder Tribulation es una catástrofe que los practicantes deben experimentar si quieren abrirse paso. Por supuesto, no todos los avances de los cultivadores experimentarán la calamidad del trueno. Al menos debe estar por encima del ámbito de la investigación. El poder de la tribulación del trueno también es diferente. En términos generales, cuanto más alto es el reino, más fuerte es el poder de la tribulación del trueno. La calamidad de los monstruos es mucho más peligrosa que la de los practicantes humanos. Mientras tanto, el mundo exterior. Aunque ya era de noche, todavía había una puesta de sol en el cielo distante. La luz del sol naranja brillaba, cubriendo todo con una gasa brumosa. La mutación ocurrió de repente. Densas nupes oscuras cubrieron el cielo en algún punto, como una pantalla negra impenetrable. Se escucharon ráfagas de rugidos sordos y, a través de la luz brillante ocasional, se podía ver a la serpiente de trueno surgiendo en las nupes oscuras. Los monstruos en las montañas de las nueve luces temblaban bajo el brillo del cielo, sin atreverse a hacer ningún cambio. La visión cuelga en el cielo, y los practicantes en la ciudad de Huey naturalmente notaron la visión en el cielo. Para la gente común, la tribulación del trueno no tiene ningún efecto. Pero para los cultivadores, la coerción de la tribulación del trueno es real. Cuanto más fuerte es la fuerza, más fuerte es el impacto. ¿Eh? ¿Por qué el cielo se oscureció de repente? ¿De dónde vienen estas nupes oscuras? Esto es, una calamidad de truenos. Podría ser que hay algunos super expertos que no pueden avanzar desde la vecindad. Es la última etapa de Dao Realm, ¿no está lejos del venerable? Inumerables personas miraron el cielo con nupes oscuras que parpadeaban con truenos y tenían diferentes ideas. En Zuiyue Shuan, todos los estudiantes de la Academia Lingyun parecían solemnes. Y Inguji y Muro Naitang también miraron sorprendidos al cielo distante. Si la calamidad del trueno del noveno grado se supera con éxito, habrá otro maestro máximo del noveno grado en el mundo. Exclamó Muro Naitang. Mirando desde la dirección de Tunder Tribulation, no debería estar muy lejos de la ciudad de Hiwi. Planeo ir y echar un vistazo, dijo Inguji con una cara inexpresiva. Muro Naitang asintió. Yo también iré, veamos quién es el hombre fuerte aquí para sobrevivir a la calamidad. Luego, Muro Naitang fijó sus ojos en los estudiantes y dijo con seriedad. En cuanto a ti, déjamelo a mí. Zuiyue Shuan Zon se quedó honestamente. Si descubrimos quién estaba en privado cuando volvimos, Muro Naitang miró a los estudiantes, entrecerró los ojos ligeramente, su cuerpo exudaba un aura peligrosa y el significado era una metáfora evidente. Al ver esto, estos estudiantes se estremecieron al unísono. No se preocupe, maestro Aitang, definitivamente no saldremos. En el momento crítico, Jian Wansang se puso de pie y dijo con seriedad. Muro Naitang asintió con satisfacción y luego dejó a Zuiyue Shuan con Iyin Wohi. Los estudiantes dieron un suspiro de alivio. De los dos maestros, aunque Iyin Wohi era indiferente, Muro Naitang era amable y agradable. Pero estos estudiantes tienen más miedo de Muro Naitang. La última forma de castigar a las personas, solo experimentada una vez, hará que las personas sean inolvidables. Eh, Wansang, gracias a ti, de lo contrario, el maestro Aitang no sabe qué decir, dijo Wuyunxi con una sonrisa. El resto de los estudiantes también asintieron. Capítulo 93. Centro Comercial Origen. Luo Chuan y Yao Ziyan también vieron una visión en el cielo. Se juntan nupes oscuras y el trueno llega al mundo. Podría ser que alguien no pueda sobrevivir a la calamidad aquí. Dijo sorprendido Yao Ziyan. Luo Chuan asintió. Debería ser. A juzgar por la intensidad de la calamidad del trueno, pregunté sobre la calamidad del trueno del noveno rango, y Bai Lao está listo para cruzar la calamidad. Por la mañana, Bai Lao compró el rocío de néctar. Luo Chuan sabía que debería usar esto para complementar su vitalidad, a fin de hacer un gran avance de una sola vez. Pero lo que Luo Chuan no esperaba era que Old Bai estuviera tan impaciente. Jefe, ¿va a echar un vistazo? Yao Ziyan parecía emocionado. Tiene bastante curiosidad por la calamidad de las potencias humanas. Luo Chuan pensó por un momento, luego sacudió la cabeza. Es solo una pequeña catástrofe, nada que ver. La fuerza de Luo Chuan está a solo 10 kilómetros de la tienda, entonces, ¿por qué el lugar donde Bai Lao cruza la catástrofe está a más de 10 kilómetros de distancia? Por la seguridad de su propia vida, Luo Chuan decidió reprimir su curiosidad. Sin embargo, cuando las palabras cayeron en los oídos de Yao Ziyan, esta última lo compensó por su cuenta. Sí, para un hombre fuerte como el jefe, una tribulación de truenos que pregunta sobre el reino no es nada que ver. Yao Ziyan asintió. Entonces no te vayas. Jefe, continuaré desafiando a la torre de las pruebas. Hay innumerables practicantes en la ciudad de Jiui, y sus reacciones ante la tribulación del trueno no son las mismas. Lo suficientemente fuertes como para confiar en su propia fuerza, todos volaron hacia el lugar donde apareció Leijie. Después de que estos cultivadores llegaron al lugar donde estaba Leijie, se sorprendieron un poco. ¿No es este el mausoleo imperial del Imperio de la Estrella Celestial? ¿Podría ser que el Imperio de la Estrella Celestial tenga otro experto que pueda preguntarle al noveno rango? En este punto, casi todos no pueden creerlo. El emperador de la Estrella Celestial, Jiui, ya es un maestro incomparable de las investigaciones de noveno rango. Si hay un maestro más de las investigaciones de noveno rango, el poder disuasorio del Imperio de la Estrella Celestial puede aumentar directamente en un porcentaje. Esta vez, Bai Glao ya salió de la formación del mausoleo imperial. Ámbito de protección. Bajo la calamidad del trueno, la formación no puede detenerlo. La ropa del viejo Bai revoloteaba con la ráfaga de viento, miraba las nupes oscuras arriba y sus ojos estaban llenos de una fuerte intención de lucha. Cuando los cultivadores que vinieron lo vieron, hubo estallidos de susurros. ¿Es esa persona Bai Glao? Imposible. La esperanza de vida de Bai Glao no está casi agotada, esta persona parece que solo tiene cincuenta y tantos años. Oye. ¿Podría ser que Bai Glao lo consiguió? ¿Que puede reponer la vitalidad del fetiche? Pero, de nuevo, ha sentido un leve aroma a vino en el aire, que parece ser un poco similar al aroma que apareció en la ciudad de Jiu y en la noche hace algún tiempo. Oye, parece hay una fragancia tan tenue. Con la fuerza de Bai Glao, tiene una sólida reputación en el imperio de la Estrella Celestial y las grandes fuerzas circundantes. ¿Pero y ahora? En comparación con el viejo Bai en su impresión, la persona que está trascendiendo la calamidad es al menos un adolescente. Pero el aura que emana no se puede falsificar. Saben que esta persona es Bai Glao. ¿Podría ser que Bai Glao haya obtenido algo que pueda reponer su vitalidad? Por un tiempo, los ojos de todos parpadearon. Pero nadie se atrevió a dar un paso adelante a ciegas. En este momento, es el momento de que Bai Glao trascienda la tribulación. Si un cultivador entra en el rango de la tribulación del rayo, también se encontrará con el ataque indiscriminado de la tribulación del rayo. Cuanto más fuerte sea la fuerza, mayor será el poder de ataque. Ningún cultivador iría en vano al bautismo de una tribulación de truenos, y lo más importante es que su propia fuerza no mejora en lo más mínimo. Cosas como templar el cuerpo con el poder de la tribulación del trueno sólo aparecen en rumores o leyendas antiguas. Sólo en la antigüedad, existen ese tipo de personas feroces que pueden usar el poder de todo tipo de cielo y tierra para templar sus cuerpos. Ante el poder destructivo del mundo como el trueno, es demasiado tarde para que los practicantes ordinarios lo eviten, y es posible que tomen la iniciativa de incorporarlo a sus cuerpos. Capítulo 94 Las nupes oscuras se están volviendo más y más espesas, y parece que una cortina negra cubre el cielo. Como si estuviera al alcance de la mano. El trueno resplandeciente lo llenó, y la serpiente del trueno bailó. Vamos. Sonó un susurro, como si se abriera el preludio de la tribulación del trueno. Hacer clic. Un trueno con el grosor de un brazo apareció de las nupes oscuras y cayó hacia el anciano. El trueno brilló con luz plateada, exudando un aura de destrucción. Este trueno sólo es comparable al golpe completo de un maestro ordinario. El viejo Bai no se atrevió a descuidar. Respiró hondo y movilizó todo el poder espiritual de su cuerpo. No sé cuándo, Bai Lao ya sostenía una larga lanza negra en la mano. En la posición del mango de la pistola, las escamas negras se extendieron. Lanza del dragón negro. Es tan poderosa, digna del nombre del dios de la lanza de túnica blanca. Exclamó alguien. La lanza del dragón negro es el arma famosa de Bai Lao. Fue cuando era joven que lo obtuvo de ruinas antiguas. Se rumorea que en la lanza del dragón negro, el alma remanente de un dragón negro está sellada. Hace décadas, fue con una lanza de dragón negro que Bai Lao se hizo famoso. El dios de las armas de blanco es un título reconocido. Sin embargo, después de seguir al emperador de la estrella celestial Hit-Wui, la lanza del dragón negro fue sellada. Ahora que Black Dragon Spear ha reaparecido en el mundo, todos parecen pensar en la aterrorizada figura de las fuerzas que mataron a una persona una por una hace décadas. Rómpelo por mí. Rugió Bai Lao, con los ojos abiertos. Las venas de los brazos estallaron y un disparo fue apuñalado en el trueno que caía. En un instante, pareció sonar un rugido de dragón. Un fantasma en forma de dragón apareció de la lanza del dragón negro y luego chocó con el trueno. Auge. La explosión sonó, y la figura de Bai Lao voló involuntariamente boca abajo por docenas de pies. El fantasma en forma de dragón se hizo añicos y el trueno también desapareció. Hay ocho más, Bai Lao respiró hondo y susurró para sí mismo. Cuando se le preguntó acerca de la calamidad de los truenos del reino, en términos generales, cada vez que aumente un rango, habrá un trueno más. Por supuesto, a excepción de esas potencias monstruosas que trascendieron el robo. Para ellos, Thunder Tribulation es completamente para la destrucción. Es común experimentar docenas de bautismos de truenos en una calamidad de truenos. Se rumorea que en la antigüedad, esos maravillosos cultivadores pudieron trascender la tribulación, y Leitin incluso podría evolucionar a una forma humana para enfrentarlos. Antes de que Bai Lao pudiera respirar, las nubes oscuras en el cielo surgieron violentamente. Un trueno que era aún más violento que antes se redujo. Bajo esta violenta presión, algunos cultivadores con un cultivo más débil solo sintieron una opresión en el pecho, y casi querían vomitar sangre. Ja ja ja, es bueno venir. Bai Lao se rió salvajemente, su ropa voló. Agitó la lanza del dragón negro en su mano, y los fantasmas en forma de dragón nadaron a su alrededor. Frente a Leihie, Bai Lao no tenía el menor temor en su corazón. Solo una fuerte voluntad de luchar. Décadas de latencia, solo por el presente. La calamidad del trueno no es nada para Bai Lao en absoluto. Después de décadas de precipitación, es inevitable que Bai Lao alcance el noveno rango. Mirando esta escena, muchas personas tienen este tipo de sentimiento en sus corazones. Idea. Una persona, un disparo, destrozó el trueno. Las ráfagas de rugidos continuaron sonando, y las deslumbrantes luces eléctricas parpadearon. Ya son las ocho, y todavía queda uno último. Después de bloquear los ocho truenos, Old Bai también estaba un poco sin aliento. Todavía hay muchas lesiones en él. En este momento, innumerables nupes oscuras comenzaron a fluir y converger continuamente. Finalmente, se formó gradualmente un vórtice con un radio de casi 100 metros. Miró esta escena y entrecerró los ojos ligeramente. En el remolino, sintió un aliento peligroso. Hacer clic. En el siguiente instante, un trueno con un espesor de varios metros se condensó desde el vórtice y atacó al anciano. El poder espiritual se agitó, y dondequiera que pasó el trueno, incluso el espacio tenía pequeñas grietas negras. Capítulo 95. Vi al viejo Bai limpiarse la palma de la mano en el anillo espacial, y una bolsa de palitos picantes y una botella de Coca-Cola aparecieron de la nada, que devoró directamente. Para sobrevivir a la calamidad del trueno de manera segura, Bai lao naturalmente compró palitos picantes y refrescos de cola en el Origin Mall para emergencias. En este momento, los practicantes que estaban alrededor estaban un poco atónitos cuando vieron esta escena. Los cultivadores ordinarios prepararán algún elixir o píldoras medicinales para recuperar sus heridas y energía espiritual en momentos críticos. Pero lo que sacó Bai lao, ¿por qué algo anda mal sin importar cómo lo mires? ¿Por qué se ve como bebidas y comida? Las explosiones de aroma especiado en el aire hicieron reír y llorar a estos practicantes, y no pudieron evitar tragar saliva. ¿Por qué el sabor es tan tentador? Espera, mira al viejo Bai. En este momento, alguien de repente notó los cambios en el cuerpo del viejo Bai y no pudo evitar exclamar. Vi que la herida en el cuerpo de Bai lao se recuperó en un abrir y cerrar de ojos, e incluso la respiración en su cuerpo aumentó a una velocidad aterradora. En un instante, superó al anterior y alcanzó directamente el pico de hacer preguntas. Un grupo de practicantes parecían sorprendidos. ¿Realmente no podían imaginar lo que Bai lao había comido antes, y por qué tuvo tal efecto? Bai lao respiró hondo, sintiendo el estado perfecto de su cuerpo que nunca antes había visto, y sus ojos estaban llenos de emoción. El poder espiritual de todo el cuerpo se movilizó por completo y se reunió en Black Dragon Spear. Sonó un verdadero rugido de dragón, y un aura basta y basta permaneció en el cuerpo de Bai lao, con un poder sin igual. La familia de los dragones, la creación del mundo, tenía un nombre espléndido en la antigüedad. Incluso si solo queda un alma remanente del dragón negro en la lanza del dragón negro, tiene su propia rebeldía. Bai lao sostiene la lanza del dragón negro y, en lugar de retirarse, avanza directamente, enfrentándose a él directamente. Al momento siguiente, los dos chocaron. En un instante, el mundo entero quedó envuelto en una luz extrema. En el nivel extremo del sonido, innumerables personas instantáneamente parecían estar sordas y no podían escuchar lo más mínimo. Después de unas pocas respiraciones, la luz se atenuó gradualmente y se escucharon ráfagas de rugidos sordos uno tras otro. Sin embargo, a estos cultivadores no les importó, incluso si la luz todavía era deslumbrante, todavía estaban mirando el lugar donde originalmente estaba Bai lao, queriendo ver cuál era el resultado. El polvo se disipó gradualmente y una figura apareció lentamente. Es Bai lao. En este momento, la apariencia de Bai lao era un poco miserable, su barba estaba chamuscada, su ropa estaba hecha jirones y había arcos levemente deslumbrantes que parpadeaban en su cuerpo. La respiración también es muy lenta, y es obvio que resultó gravemente herido cuando se enfrentó a Leiji hace un momento. Pero aún así, el aura que emana del cuerpo de Old Bai no debe subestimarse, e incluso mejora constantemente. Cuando se le preguntó sobre el ámbito del noveno grado, ha entrado con éxito en él. Lo que Bai lao debe hacer ahora es absorber la energía espiritual del cielo y la tierra y estabilizarla por completo. Muchos cultivadores vieron esta escena con ojos parpadeantes. El Elder Bai estaba en su punto más débil en este momento. En otras palabras, ahora es la mejor oportunidad para matar a Bai lao. La ausencia de un experto máximo que solicitó el noveno grado es suficiente para dar un duro golpe a Leaven y estar en pire. Un. De repente sonó un zumbido frío, y la figura de Hewugi salió volando del mausoleo imperial. La coerción que pertenecía solo a los expertos en la cima de la pregunta se extendió a los alrededores, sorprendiendo a todos los practicantes. Todos se sorprendieron al descubrir que Hewugi había estado protegiendo en silencio a Bai lao en los alrededores. Si hay algún cambio en estas personas, definitivamente hará un disparo atronador la primera vez. Felicitaciones al reino de Bai lao por pedir el noveno rango, hay otro super experto en el imperio de la estrella celestial. Dijo Muro Naitan con una sonrisa. Para ella, la fuerza de Leaven y estar en pire no tenía nada que ver con eso. Porque detrás de ella, hay una superpotencia como la Academia Lingyun en la cima del continente Tianlan. Incluso si Hewugi es el emperador de la estrella celestial, no se atreve a descuidarlo en lo más mínimo. Gracias por sus auspiciosas palabras. Y Inwugi también asintió levemente a Hewugi. Al ver esto, el resto de los cultivadores también supo que sería imposible que Old Bai tomara medidas. Al mismo tiempo, no sabían si Old Bai todavía tenía algo que pudiera restaurar instantáneamente sus heridas y mejorar su fuerza. Es mejor felicitarte, también puedes tener un buen destino. Al mismo tiempo, también tienen una pregunta en sus corazones. La fuerza anterior de Bai Lau aumentó bruscamente de repente, pensando que era porque la comida que comía tenía el efecto de mejorar su reino en poco tiempo. Pero ahora que la calamidad ha terminado, ¿por qué Old Bai no puede ver ningún efecto secundario? No científico. Capítulo 96 Las felicitaciones continuaron sonando y Hewugi también respondió una por una. Pero ninguno de estos hombres fuertes se fue. Porque a continuación, es donde radica la verdadera oportunidad. El vórtice formado por la anterior tribulación del trueno no se disitó, sino que se volvió más sólido. Poder espiritual infinito reunido en el vórtice, formando una tormenta de poder espiritual. El centro de la tormenta de poder espiritual es Bai Lau. El cuerpo de Bai Lau es como un agujero negro, y la tormenta de poder espiritual de casi mil metros de tamaño está siendo tragada constantemente. Al mismo tiempo, su respiración también está aumentando. Las heridas que sufrió cuando sobrevivió a la última tribulación del trueno también se estaban recuperando a una velocidad visible a simple vista. La energía espiritual del mundo circundante casi ha alcanzado su punto máximo. Los practicantes alrededor también aprovecharon la oportunidad y la absorbieron rápidamente. Aquí es donde está la oportunidad. Después de que el cultivador haya sobrevivido a la calamidad del trueno, habrá una retroalimentación de la energía espiritual del cielo y la tierra. El área circundante también se verá afectada, llena de poder espiritual puro del cielo y la tierra. Estos poderes espirituales del cielo y la tierra pueden absorberse directamente sin refinarse en absoluto. Cuando las potencias de las grandes fuerzas sobrevivan a la tribulación del trueno, permitirán que la generación más joven mire al margen y, al mismo tiempo, aproveche esta oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Después de un tiempo, parece que la tormenta de poder espiritual que conecta el cielo y la tierra se disiparon gradualmente. Las nupes oscuras en el cielo se disiparon gradualmente, revelando las estrellas titilantes. En este momento, era tarde en la noche. Bai Lao abrió los ojos y una luz brillante brilló. En un instante, una aura aterradora emergió de su cuerpo y luego desapareció gradualmente. Bai Lao respiró hondo y se puso de pie. Se movió en la dirección donde estaba Luo Chuan, con una expresión solemne en su rostro, y se inclinó desde lejos. Una voz resonante resonó en todo el mundo. Gracias por su amabilidad, mayor. Si no hay Luo Chuan Kiong Hiel, me temo que no podrá reponer su vitalidad, y mucho menos preguntarle al avanzado de noveno rango. Al escuchar las palabras de Bai Lao, los practicantes de los alrededores no solo estaban curiosos, sino también profundamente conmocionados. ¿Se podría decir que Bai Lao pudo pasar al noveno grado, es una buena fortuna dada por un hombre fuerte? Si puedes darle buena suerte al maestro de octavo rango, ¿qué tipo de fuerza será esa misteriosa potencia? ¿Venerable? ¿O el santo legendario? Espera, la dirección que Bai Lao adoraba antes parecía ser la ciudad de las nueve luces. En Ninelig City, hay hombres tan fuertes escondidos. Además, se dice que hace unos días, hubo una misteriosa central eléctrica en la ciudad de Jiui que destrozó la proyección del alma de Chu Yang Ping, quien pidió el pico. Ayer, el segundo príncipe provocó a un maestro misterioso, Bai Lao y su majestad se presentaron en persona, y el segundo príncipe fue asignado de inmediato a la frontera sur. Además de lo que dijo Bai Lao hace un momento, el agua en la ciudad de Jiui es realmente tan profunda. Parece que después de regresar a Ninelig City, tengo que contener a esos tipos bajo mi mando. Simplemente no sé si estas misteriosas potencias también fueron atraídas por las antiguas ruinas. Si este es el caso, las antiguas ruinas de las montañas Jiui esta vez, me temo que realmente será una tormenta sangrienta. Pero si estas personas supieran que estas cosas fueron hechas solo por Liu Yohuan, ¿cómo pensarías? Felicitaciones a Bai Lao por avanzar con éxito al noveno grado, Jiui sonrió y felicitó. Su majestad ha estado protegiendo la ley antes, respondió Bai Lao. Debido al avance, Bai Lao se ve mucho más joven nuevamente. El cabello que había sido gris al principio ahora se había convertido completamente en un color negro. ¡Ja ja ja! ¿Dónde está el viejo Bai? Jiui le dio unas palmaritas en el hombro al viejo Bai, con una mirada ansiosa en sus ojos, ahora tú y yo estamos preguntando sobre el noveno grado, siento que las ruinas antiguas están abiertas este tiempo, y no podemos... ...hacer la vista gorda. Bai Lao asintió, con un toque de reminiscencia en su rostro. No lo he hecho en décadas, no sé cuántas personas recuerdan el nombre del dios de las armas vestido de blanco. Después de que todos regresaron a la ciudad de Jiui, incluso en medio de la noche, todavía hay muchos cultivadores que abandonaron la ciudad de Jiui a toda prisa. Quieren enviar lo que sucedió recientemente en Ninelit City y las especulaciones relacionadas. Por supuesto, Luo Chuan, quien es el hombre detrás de escena, ya se ha quedado dormido en este momento. Capítulo 97 Hermano Wuji, ¿estás bien? De vuelta en Zuiyuechuan, Muro Naitan estaba un poco preocupada cuando vio a Ijin Wuji, que estaba en silencio a su lado. La mente de una mujer siempre es delicada. Aunque Ijin Wuji suele ser tan aburrido, Muro Naitan es muy consciente de que debe tener algo en mente. Ijin Wuji negó con la cabeza, indicando que estaba bien. Mi tiempo se está acabando. Estiró la palma de su mano y susurró. Si miras con cuidado, puedes ver rastros de muerte persistentes en él. Al ver esto, Muro Naitan suspiró. Ijin Wuji consumirá la vitalidad en el cuerpo, pero es imposible para él abolirla, solo habrá esta consecuencia. Mirando la apariencia de Bailao, debería ser algo extraño que repone la vitalidad, Ijin Wuji entrecerró los ojos ligeramente y dijo. No creas, Muro Naitan abrió los ojos levemente, adivinando algo. Ijin Wuji asintió levemente. Mañana entraré en la ciudad imperial y le preguntaré a Bailao de dónde sacó los artículos que reponen la vida. Estoy dispuesto a pagar todo el precio por esto. Un entusiasmo raro apareció en los ojos de Ijin Wuji. Al ver la expresión de Ijin Wuji, Muro Naitan no pudo evitar suspirar en su corazón. Aunque también esperaba que Ijin Wuji pudiera encontrar una manera de reponer su vitalidad de Outbai, pero Muro Naitan sabía que la posibilidad era demasiado pequeña. Sin mencionar que las cosas extrañas que pueden reponer la vitalidad son extremadamente raras, incluso si Bailao todavía tiene esas cosas o sabe cómo obtenerlas, es posible que no pueda decirle a Ijin Wuji. Porque poder reponer la vitalidad está completamente ligado a prolongar la vida. Y nadie compartirá sus secretos con personas irrelevantes. Pero Muro Naitan no tuvo forma de persuadirlo, el personaje de Ijin Wuji era conocido en toda la Academia Lingyum. Una vez que se toma una decisión, no hay absolutamente ningún arrepentimiento. Justo como lo practicaba. Entonces te deseo buena suerte, bendijo Muro Naitan. Al día siguiente. Como de costumbre, después de que Luro Chuan se levantó y se lavó, estaba listo para salir a comprar el desayuno. Pero cuando abrió la puerta y vio la escena afuera, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Bailao y Hiwugi se pararon frente a la tienda. Aunque Outbai ya ha cambiado mucho ahora, Luro Chuan lo reconoció de un vistazo. Al ver que Luro Chuan finalmente abrió la puerta, Bailao sonrió y dijo. Buenos días, jefe. Hiwugi también sonrió y saludó. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Luro Chuan guardó silencio por un momento y luego preguntó. No tomó mucho tiempo, acaba de llegar, sonrió Hiwugi. Frente a una potencia misteriosa como Luro Chuan, Hiwugi no se atrevió a decir que habían estado esperando aquí durante una hora. Así es Luro Chuan asintió. Justo cuando los dos estaban a punto de entrar a la tienda, las siguientes palabras de Luro Chuan los hicieron reír y llorar. Dado que ese es el caso, esperemos un poco. Todavía no he desayunado. Después de eso, Luro Chuan ignoró a los dos y caminó hacia el callejón. Hiwugi entrecerró los ojos ligeramente, su expresión un poco feliz. Nunca pensó que un hombre fuerte como el jefe diría tal cosa. ¿Y qué tipo de identidad es él? Emperador Tianxin, el emperador del imperio Tianxin. Cuando un cultivador común lo encuentra, sin importar cuál sea su fuerza, su actitud siempre debe ser respetuosa, ¿verdad? Pero cuando llegó a Luro Chuan, su identidad parecía inútil. Sin embargo, es normal que una persona tan fuerte tenga una personalidad extraña. No enojado. ¿No te enojes? Hiwugi seguía consolándose en su corazón. Capítulo 98 Debido a que Bai Lao ha estado dos veces en Origin Mall, tiene un poco de comprensión del carácter de Luro Chuan. Al ver la tez cambiante de Hiwugi a su lado, no pudo evitar preguntarse si reír o llorar. Bai Lao tosió suavemente. Su majestad, la personalidad del jefe es así, no tiene que tomárselo en serio. Hiwugi respiró hondo y una sonrisa apareció en su rostro. No se preocupe, Bai Lao, no soy una persona de barriga pequeña. Entonces, los dos esperaron en silencio en la puerta de la tienda. Me temo que Luro Chuan es el único que puede hacer que Bai Lao y el emperador Tianxing esperen en la puerta. Después de docenas de minutos, la figura de Luro Chuan finalmente apareció frente a los dos. Sin embargo, la forma en que llegó Luro Chuan hizo que las esquinas de los ojos de Old Bai y Hiwugi se contrajeran ligeramente. ¿Qué vieron? Un pasaje espacial apareció en el callejón de la nada, y luego Luro Chuan salió sin prisas. ¿Sólo un maestro como el jefe puede hacerlo? Los dos casi siempre tenían esa idea en sus corazones. También descubrieron que Luro Chuan todavía tenía un desayuno en la mano. ¿El jefe se ha ido por tanto tiempo, todavía no ha terminado de desayunar? Hiwugi adivinó en su corazón con algunas dudas. Luro Chuan no sabía lo que estaba pensando Hiwugi, así que abrió la puerta de la tienda. Hiwugi y Bai Lao de repente dieron un suspiro de alivio y siguieron a Luro Chuan al Origin Mall. Estuvieron afuera por más de dos horas, afortunadamente ambos eran expertos en hacer preguntas, de lo contrario no podrían aguantar. Curiosa tienda. Hiwugi no pudo evitar suspirar cuando entró en Origin Mall y miró las decoraciones circundantes. Aunque el señor Bai había presentado brevemente las cosas en la tienda de Luro Chuan antes, había una gran brecha entre lo que vio con sus propios ojos y lo que escuchó. La tienda de Luro Chuan es como una combinación de estilo moderno de ciencia ficción y estilo mágico occidental. En este continente de Tianlan, que generalmente tiene el estilo del período feudal chino, es de hecho el único. Además, los artículos hechos por una gran cantidad de Liuli en la tienda hicieron que Hiwugi se sintiera un poco angustiado. Esto es demasiado extravagante. La habitación del emperador no es tan lujosa. Realmente hay una formación espacial en esta tienda. Después de verificar el tamaño del espacio en la tienda, Hiwugi se sorprendió un poco. Pero entonces, la sorpresa se convirtió en alivio. Es todo tan extravagante, parece que no es gran cosa tener una formación espacial. En este momento, sonaron los pasos de Dadada. Después de lavarse, Yao Ziyan bajó las escaleras. Familia real de la bestia monstruosa. Después de ver a Yao Ziyan, el cuerpo de Hiwugi no pudo evitar tensarse inconscientemente incluso si estaba mentalmente preparado. Ninelik's City se encuentra junto a Ninelik's Mountains, y muchos practicantes se ganan la vida cazando monstruos en las montañas. Debido a esto, los monstruos en las montañas de las Nueve Luces son muy hostiles con los practicantes en la ciudad de las Nueve Luces. Hace 100 años, había una familia real de bestias monstruosas que estaba a medio paso del venerable reino de las montañas Hiwugi y lideró una ola de monstruos para atacar la ciudad de Hiwugi. Según los rumores de los cultivadores ordinarios, la familia real de monstruos finalmente se retiró porque no pudieron ayudar a la formación de protección de Ninelik's City. Pero solo Hiwugi sabía cuánto poder había gastado la familia real para bloquear a la familia real de las bestias monstruosas. El emperador del imperio de la estrella celestial de esa generación dañó los cimientos solo por esto y murió temprano después de solo 40 años de vida. En el continente de Tianlan, donde los cultivadores generalmente tienen al menos 100 años de vida, es realmente una pena caer a esa edad. Capítulo 99 Yao Ziyan asintió levemente cuando vio a Hiwugi bailaou, y saludó. Luego, sus ojos se posaron en Luochuan, y cuando vio lo que tenía en la mano, sus ojos se iluminaron de repente. Tu desayuno, dijo Luochuan sin expresión. Gracias jefe. Yao Ziyan bajó apresuradamente las escaleras hacia Luochuan y terminó desayunando, sonrió y conmovió su corazón. Luochuan no se conmovió. Tal vez fue por haberlo visto durante mucho tiempo, así que desarrollé inmunidad. Después de trabajar como empleada en Origin Mall, Yao Ziyan sintió que su vida era realmente cómoda. No hay necesidad de preocuparse por las conspiraciones de los practicantes humanos, ella puede dormir hasta que se despierte naturalmente todos los días, e incluso el jefe le trae el desayuno. Comiendo comida caliente y deliciosa y comiendo fideos picantes, los ojos de Yao Ziyan se entrecerraron ligeramente en lunas crecientes. ¿Qué? ¿Qué vida más placentera? Al ver que Yao Ziyan ignoraba sus intenciones, Hiwugi no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Aunque se conocieron ayer, Hiwugi no vio la verdadera identidad de Yao Ziyan en ese momento. Su atención se centró en cómo calmar la ira del jefe. Yao Ziyan, como venerable, naturalmente no era algo que Hiwugi, quien preguntó al pico, no pudiera ver. Además, cuando Bai Lao compró la nectarina en Origin Mall y volvió a su vida, solo mencionó que había una dependienta en la tienda del Wachuan. En opinión de Bai Lao, la fuerza y la identidad de Yao Ziyan no son nada que valga la pena mencionar en comparación con el jefe, así que se creó esta escena. Por supuesto, Hiwugi todavía tenía un poco de curiosidad por Yao Ziyan en esta tienda. La digna familia real de la bestia monstruosa es el empleado de una tienda, incluso si la tienda no es simple, aún revela un fuerte sentido de desobediencia. ¿Qué pasa con la dignidad de ser una familia real de monstruos? Después de pensarlo, Hiwugi sintió que no debería pensar más en eso. Siguió al viejo Bai hasta el estante. Bai Lao presentó. Su majestad, estas cosas se venden en la tienda del jefe, cola, tiras picantes, fideos instantáneos y néctar. Bai Lao volvió los ojos y miró el lugar donde se colocó originalmente el néctar. Efectivamente, había una pequeña pizarra colocada allí en este momento. En la pizarra hay una línea clara de palabras negras. Agotado, en stock. Bai Lao hizo una pausa y luego dijo. Hay reglas en la tienda, su majestad, tiene que mirar bien. Mirando. En la dirección que señaló Bai Lao, Hiwugi vio una pequeña pizarra colgada en la pared. Hay reglas escritas en él. Hay tantas reglas, pensó Hiwugi involuntariamente. Luego, los dos tomaron cada uno un balde de fideos instantáneos. Niña Yao, su majestad y yo tenemos un balde de fideos instantáneos, y luego cada uno de nosotros jugará en la torre de las pruebas durante tres horas, dijo el viejo Bai con una sonrisa cuando los dos llegaron a Yao Ziyan. Yao Ziyan asintió. Hay 380 cristales espirituales en total. Debido a que Hiwugi jugó la torre de las pruebas por primera vez, tuvo que gastar 100 cristales espirituales para registrar su cuenta. Al escuchar el precio, Hiwugi se sorprendió un poco. Nada en esta tienda es barato. Si es un cultivador ordinario, me temo que no necesariamente puede ser asequible. Unos minutos más tarde, Bai Lao y Hiwugi se sentaron junto a la pared con un balde de fideos instantáneos. Comer con la cara roja. Tan fragante. En este momento, Hiwugi todavía tenía un poco de falta de voluntad en su corazón. Tal delicia, incluso unos pocos cientos o miles de cristales espirituales valen la pena. Esto es como una persona que está cansada de comer delicias de montaña, de repente prueba bocadillos especiales populares y definitivamente se sentirá delicioso. El precio lo vale. Capítulo 100 Bai Lao y Hiwugi comieron los fideos instantáneos limpiamente, sintieron el poder espiritual activo en sus cuerpos y eructaron satisfechos. ¿Cómo? Dijo Liu Chuan en el momento adecuado. Hiwugi respiró hondo y dijo con seriedad. Las cosas en la tienda del jefe son realmente extraordinarias. El efecto es como se describe en la introducción, mi percepción de la energía espiritual del cielo y la tierra ha mejorado unas diez veces. Las cosas en la tienda tienen una buena relación calidad-precio, dijo Liu Chuan a la ligera. No es solo la relación calidad-precio, vale la pena. Al escuchar las palabras de Liu Chuan, Hiwugi y Bai Lao no pudieron evitar calumniar en sus corazones. Gracias jefe por la buena fortuna. Dijo Bai Lao de repente con solemnidad. Liu Chuan entendió lo que significaban las palabras de Bai Lao. Es precisamente por el rocío de néctar que se vende en la tienda que Bai Lao tiene la oportunidad de reponer su vitalidad. Como resultado, acumuló una gran cantidad de dinero y atravesó el noveno grado de un solo golpe. Liu Chuan negó con la cabeza. Esta es tu propia oportunidad y no tiene nada que ver conmigo, Bai Lao sonrió con amargura, la personalidad del jefe sigue siendo la misma que antes. ¿Eh? ¿Su majestad? En este momento, sonó una voz de sorpresa. Mirando en la dirección de donde provenía la voz, la hermana y el hermano Buxi y Jian Shen Jun estaban parados en la puerta. Los tres miraron a Hiwugi en la tienda, además de estar sorprendidos, también había una fuerte sensación de incredulidad. Incluso su majestad vino en persona, el jefe es increíble. Por supuesto, estas palabras solo se atreven a pensar en mi corazón. Buenos días, su majestad. Los tres se miraron y dijeron al unísono. Hiwugi se quedó atónito cuando los vio a los tres. Tampoco esperaba encontrarlos aquí. Sin embargo, ¿quién es Hiwugi, el emperador de la estrella celestial del imperio de la estrella celestial, tiene un excelente control sobre sus emociones? Él asintió y sonrió levemente. ¿El hijo y la hija de la familia de Zuo Xi'an? ¿El hijo y la hija de Zenanou, por qué viniste a la tienda del jefe tan temprano? Hiwugi asintió, el viejo Bai ya le había dicho estas cosas. Debido a esto, y solo hay diez máquinas en la tienda del jefe, ¿qué pasa si todas se toman tarde? Continuó Bulige. Parece ser el caso. Hiwugi asintió con la cabeza. Si ese es el caso, primero intentaré ver si esta torre de pruebas es tan mágica como dijiste, y en realidad puede aumentar tu cultivo. Servió Hiwugi. ¿Viejo Bai? Al escuchar la dirección de Hiwugi, los tres miraron al viejo Bai con algunas dudas. En cuanto al elder Bai, los tres no lo reconocieron en absoluto. Después de todo, Bai Lao ha cambiado tanto ahora. Ayer, era un anciano con cabello y barba blancos, pero ahora parece docenas de años más joven, y su cabello se ha vuelto negro. Me conocí ayer, ¿no me reconoces hoy? Dijo Bai Lao con una sonrisa. Este tono, así como el rostro familiar, es definitivamente el viejo Bai. Viejo Bai, ¿por qué te ves tan joven? Jian Shen Jun no pudo evitar preguntar. Ayer, tuve la suerte de avanzar al noveno grado, sonrió Bai Lao. Pregúntenle al noveno grado. Podría ser que fuera el señor Bai quien irrumpió ayer. Los tres no pudieron evitar exclamar. En este momento, también entendieron el motivo de la visión de ayer, y en realidad fue causado por el mayor Bai. La noticia sobre el anciano blanco preguntando por el noveno rango solo es conocida por las grandes fuerzas que fueron allí, y no ha circulado en la ciudad de las nueve luces. Bai Lao asintió. Gracias al néctar en la tienda del jefe para ayudarme a reponer mi vitalidad, puedo abrirme paso de una sola vez. Los tres miraron al Wu Yotsuan, que parecía indiferente. Impresionante jefe. Felicitaciones a Bai Lao. Dijeron los tres con seriedad. Luego, Hiwugi y Bai Lao se pusieron los cascos y entraron a la torre de las pruebas. Al ver que apareció de repente en un espacio completamente oscuro, y el poder espiritual de su cuerpo desapareció inexplicablemente. Para ser honesto, Hiwugi entró en pánico por un momento. Después de darse cuenta de que aún podía percibir su cuerpo real y el entorno externo, respiró aliviado en su corazón. ¿Es este el espacio de inicio? Los alrededores estaban completamente oscuros, como si nada, y Hiwugi tenía una expresión curiosa en su rostro. Al mismo tiempo, apareció frente a él la opción de crear una cuenta. Hiwugi no dudó y eligió crear directamente. Luego, en el espacio inicial, aparecen dos edificios pequeños diferentes. Una es una mini torre y la otra es una plataforma circular. Al ver esta escena, Hiwugi quedó un poco atónito. ¿Qué está pasando? El viejo Bai no le dijo que aparecerían estas dos cosas. Como todos saben, Bai Lao también está confundido en este momento. ¿Por qué el espacio inicial es diferente al anterior? ¿En qué tipo de plataforma aparece esto? Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas final del capítulo 100.